¿Listo? ¿Qué onda comunidad? Los saluda su compadre John. Bienvenidos a John Ryuken, su canal de Fighting. Y en esta ocasión la tan entrevista prometida, pero pues antes de arrancar, para presentar una estrella, pues no hay que ir mejor que a mí una estrella. Shadow, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué te iba a decir, muchachos? En lo que va llegando toda la banda, en lo que se van poniendo cómodos, y en lo que también aquí nos estamos relajando, en lo que compartimos, ¿no? Sobre todo el link. Compartan para arrancar esto. Vamos a estar como enviando la liga a Twitter. Saludos también ahí a toda la banda Arcade Rombu, ¿no? Sí, saludos también a todo a Arcade Rombu. El co-funeral. El co-funeral, ¿tabes que está el co-funeral? Sí, de ahí yo la primera vez que leí el co-funeral, ¿sí? Y de ahí yo la primera vez que leí el co-funeral, ¿no? Y de ahí yo la primera vez que leí el co-funeral. ¡Sí, eso es lo que me traje! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Yo estaba con los bots que hacían antes de repente, de repente antes de internet, era que un post, de repente se quedaban grabados, y contestabas. Pero así como Facebook, la red. ¿Era un blog? Un blog. ¿El blog sigue? Sigue el blog. ¿Pero a quién ubicas que lo hace? La verdad no ubique mucho, solo se conozco el nombre y sabíamos que ahí nosotros poníamos comentarios y ahí se veían los resultados de los torneos, incluso nos veíamos para ponernos de acuerdos para organizar un torneo. O sea que el cofuneral era, llamémosle un punto de reunión. Algo así. Entre todo cofe para torneos foráneos y así. Sí, ahorita está el fanpage. La verdad es que yo agradezco por los administradores ahí que el material que se hace, tanto entrevistas y otros videos de documentación, se comparten y pues sí, es como que no he tenido la oportunidad de conocer a ellos en persona. No sé si he podido hablar en via messenger, pero pues que les parturen como uno la pasión de los juegos de pelea por SMK y COF. Claro. Este, vamos a empezar a, ya tenemos aquí la liga para empezar a compartir y llegue toda la banda. Este, ¿estuviste en el torneo? Este, el Street Fighter 5. ¿Qué hubo? Ah, el Atan. Sí. Ajá. Pero aquí en el León sí hay más banda, ¿no? Que bueno. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues ya no, ya no. O sea, estaba el Ricky, Maximoffo está aquí. Estaba, pues el Jesús jugaba bien con... Jesús. El Urien. Es bien tan de Urien, ¿no? ¿Estobber, qué tal? Pues Cami, la verdad sí, estuvo jugando más femenillos allí. Pero es así como todas las Cami, ¿no? De patadita, te agarra. Sí, sí. Este... ¿Cómo se llama? La... 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 ¿Qué te hace el...? Canon Spice. Los Canon Spice. El 3-5 no se ocupa así como que mucha... Entrega. 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 Y... Y viendo videos y viendo lo que hacen otros... Otros pros. ¿Crees que con eso ya...? Puedes avanzar bien y jugar decente. Pero, por ejemplo, ¿crees que te sirva... ¿Cómo puedes decir un nombre random? Ahorita que hablamos de este torneo. ¿Un match contra Kusa? No. Ahí sí, yo creo que me iría muy mal. ¿Pero te serviría? O sea, ¿un match? ¿Jugar contra ellos? Para subir tu nivel. O sea, si ya quisieras tú... A irte a... A un combo breaker... Sí. Jugar contra los mejores. Y siempre te ayuda a mejorar. Obviamente, yo creo que lo que más ayuda a mejorar es reconocer... Que no somos tan buenos. O sea, que... Que necesitamos mucho que aprender. Dices que se escucha muy bajo el sol. Entonces... ¿Se escucha muy bajo? A ver. Tenemos problemas técnicos. Eso es muy importante para nosotros, muchachos. Que... Ahorita estamos calentando. Estoy compartiendo precisamente aquí... A... A... A Cof León. Saludos a toda la banda de Cof León. Saludos. Y... Y... Y ya, terminando de compartir, empezamos. Este... Pero sí, díganos todo ello. Eh... Sandra nos acompaña. Maliger está también haciendo la labor de... La labor técnica, ¿no? Detrás de cámaras. Siempre ha sido bueno en eso. Sí. Maliger muchos lo dan de ubicar por la narración. Sí. Sí. De hecho, si van a ir haciendo las pilas. Sí te gustaría, Maliger. Sí, no. Es tu... 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 Un armonoles, ¿no? Es especializarte en narración. Sí, sí me late. Ya compartió micros con Col. Sí. Saludos a Col, un par de él. Saludos a Col. Un saludo. Pues dicen que escuchamos bajo, pero... A ver si ahorita ya se actualizan los... Los... Y visualmente... Dicen que escuchan bajo, pero... A ver si ahorita ya se actualizan los... Visualmente es ahí. No escucho un buen nada. ¿Eh? Se escucha mucho cuando... No escucho un buen. El micrófono caga. Pues tenemos el... El micro es bueno. Es lo que buscábamos. Casi no. Es que me acerco más, hombre. Habla más. Más bien. No, habla más fuerte. De levantar la voz un poco más. Yo tengo la voz de mujer. Nos falta precisamente... ¿Qué funeral? Ah, Arc de Trombo. Vamos a mandarte. Arc de Trombo. ¿Ya lo compartiste? ¿Te lo pasaste a nadie? Que no te lo sabe. Yo te lo veo. Oye, ahora mi... Y... Y... Por ejemplo, Podríamos ahorita entrar en calentamiento... También para hablar de... Nos quedamos pendientes como un tema. Los muchachos que te decían que si trolleamos la miniatura. El día que hicimos la prueba. Lo de... ¿Qué está pasando con Street Fighter 5? Ah, el futuro de Street 5. Desde tu lente, desde tu ojo. No me siento ningún experto ni mucho menos, obviamente, de nada. Pero puedo dar mi punto de vista, hombre. Sí. Pero... Pues en sí... ¿Qué te gustaría saber? ¿Lo bueno, lo malo? Pues para ti, o sea... ¿Tú deseas que ya termine? ¿Deseas que, la verdad, retome el camino? ¿Ya deseas Street Fighter 6? ¿Cuál es tu futuro para Street... Para ti de Street Fighter 5? Te voy a decir lo que una vez me hizo reír un comentario cuando le preguntaron eso al Maliger. Dije, oye... Maliger, tú... Tú... Ya esperas al Street Fighter 6. Y... ¿Desde cuándo está esperando? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y el Maliger dice... Desde que salió Street Fighter 6. Fue... Fue en enero, febrero. Fue febrero. Sí, febrero. Fue febrero de 2016. Sí. O sea, tienes ya que tres años la espera. Sí. O sea, tú... Pero es que tú llegaste... Ahí ahorita vamos a entrar a ese tema sí o sí. Está pactado, está en la entrevista. Porque tú... Yo creo que sí podrías expresarte mucho mejor de que llegaste a un nivel muy alto en el Street Fighter 4. Pues... Sí, se me dieron las cosas. Yo creo que Cody... La verdad... Yo en mi primer Street... Prácticamente es el Street Fighter 4. Entonces... Yo siento que Cody se apegó mucho a mi estilo. Porque mi estilo cofero era así como... Todo el mundo tiene un golpe. Arriéndome. Arriéndome. Golpes débiles. Sí, así es. Golpes débiles. Sí, así es. Y como que Cody sacó flow a mi pues. Entonces... Por eso... Empezó a gustar mucho Street Fighter 4. Por eso también. ¿Pero por qué Cody? O sea... ¿Cómo no? Porque, por ejemplo, Cody viene de la Street Fighter Alpha 3. De la Alpha 3. No sé. Y tal vez ahí no se sienta igual. No. Pero me gusta mucho el diseño del personaje. O sea... ¿De carcelero? Sí. Un poco así como que... De paso. Que le vale así la vida. Relajado, ¿verdad? Relajado, básicamente. Sí. Y... Hay un comentario ahí por ahí de un final, creo que de Akuma. Ajá. Donde comenta que uno de los más fuertes es Cody. O sea que... Que ha peleado. Sí. Y eso que... Le brinda como respeto más. Así es. ¿Pero qué será el final de... De juego de... Creo que eso es el final de un juego de Street Fighter 4. No sé si es el final de... De Akuma. O el final de Ryu. Algún... Algún final de esos. No sé. De Woken. Donde... Donde sale Akuma. Y comenta eso. Comenta que... Pues es que... Cody realmente siento... Vamos ahorita ya empezar. Muchachos. En este momento. Empezamos. Este... Muchas gracias a todos los que están. Y... Y... Vamos a... A... Pues ya. A hacer un comercial. Ya. No. Yo ni había dicho nada. No había dicho nada. Suban el audio. Dice. No se escucha bien. Este... La verdad que déjame nada más facilitar el teléfono. Listo. Este... Vamos ahora sí a empezar. Eh... Ya. Relajado Michao. Si. Nomás que tengo... Como que estoy tenso porque siento que no se escucha bien. No. Ya. No. Ya se siente. Ya se escucha bien. Ya. Si no... Miren muchachos. El test que hicimos la vez pasada. Eh... Ya con lo que nos retroalimentaron. La... Hemos atendido esas situaciones para ahorita estar como lo mejor posible. No. La meta de... De... Todavía. Como que se puede seguir alcanzando y alcanzando. Pero al menos la onda es. Ofrecerles una entrevista con una leyenda. Del COF. De los juegos de pelea. Este... Digna. Entonces siento que con lo que tenemos. Lo podemos lograr. Vamos a empezar. Ojalá que sea de su grado ¿no? Que se diviertan un rato. Que pasen un buen rato. Más que nada. Y si. Sobre todo también este... Darles el espacio. Vamos a manejarlo así. Muchos que ya han estado viendo las entrevistas. De otros jugadores. Saben que platicamos. Y luego al final leemos pues todos. Parte de anécdotas. Y luego leemos al final todos los comentarios que... Las preguntas que te enviaron. Que son demasiado. La verdad. Muchísimas gracias. Ya se va. No hubo como... Como una cuestión de estimular a que te preguntaran cosas. Solita. Toda la banda se dejó ir. Como que muchos esperaban este momento. Abraham. Este... Puedes decirme... Tú... Tú tienes... Para mí es muy importante que tú tienes una historia. Que... Muchos... De la gente que escribió y que te ubican. Es por parte de la vieja escuela. Pero también sigues activo con la nueva generación. Si. Entonces... Yo por un lado. Podría separar lo que es Abraham de León. Así tal cual. Abraham de León. Abraham de León. Yo creo que sí. Y por otro lado. Shadow X. ¿Cómo se empieza a forjar cada uno? Ok. ¿Cómo se empieza a forjar? Primero... Abraham de León. Yo creo que... Se empezó a forjar por las salidas a los torneos. Por las salidas a los torneos de... Donde fui. A los torneos donde... Donde asistimos. Donde nos organizamos para ir. Y ahí empezó como que a sonar un poquito mi nombre. Por... El hecho de que... Pues... Llegaba lejos a los torneos. O sea... Y a veces incluso ganaba. Entonces ahí... Ahí empezó como Abraham de León. Y no. ¿Y quién es ese chavo? Ese chavo que se pega para atrás en lentes. Eh... No. Pues Abraham de León. Abraham de León. Y... Ya incluso cuando me registraba los torneos. Me decían... ¿Cómo? ¿Cómo te pongo? Abraham de León ¿verdad? Ah sí. Abraham de León. Entonces... Antes los torneos pues se hacían con papelitos. ¿No? Ah sí. Se metía un papelito. Sí. Se metía en una bolsa de plástico transparente. Se agitaba. Y ahora este contra este. Y... Era... Un pinterrón. Sí. Algo así. Una libreta incluso. De hecho ahí tengo... Una hoja donde... Hicieron un torneos. Ah sí. Como de recuerdo. Sí. De recuerdo. Entonces... Así eran. Hacían los torneos. Los apuntabas. Oye este contra este. Pues que es. Yo coincido con él. No es mi vecino. O es de mi mismo estado. De mi misma ciudad. No. Pues... Nosotros lo quitamos. Y lo meten otra vez a la tómbola. Para que estuviera... Repartido al nivel. Así es. Entonces... Pues sí. Más que nada. Más que nada. Eso fue... Los inicios de que fue Abraham de León. Abraham de León. Recuerdo también una vez que vino aquí el... ¿El Bart? ¿El Bart? Ajá. El... Creo que fue el primer Big Bang. No. No. ¿Cuál fue que ganó el Bart? Antes. Fue uno en San Miguel la Plaza. Miguel. Muchos recuerdan la Plaza Miguel. Muchos de la vieja escuela. Aquí en León, Guanajuato. Ahí pues vino el Bart. Y pues... Le dimos un chance. Porque sí. Perdió. Perdió contra un tal conocido. El puto que le decimos. Luis. Luis. Él era de los más buenos en ese entonces. Y... Le ganó al Bart. Le tocó al Bart. Le ganó al Bart. Y el Bart vino conmigo. Yo como organizador. Y creo que también estaba Ulises. En Silauce. Y nos dijo. No. Pues... La verdad no me agarro. Que no sé qué. Que los botones dan otra chance. Y nosotros bien bonachones. Le dimos otra chance. Casi que ya hoy en día. No. Ahorita no. Está súper penado. Entonces. Las esferas del dragón. Las esferas del dragón. Las esferas del dragón. Por primera vez. Nosotros inauguramos eso. Entonces. Ahí aplicamos las esferas del dragón. Con el Bart. Se resucitó. Se resucitó. Y el Bart. Pues... Al final nos ganó. Le tocó otra vez contra Luis. Le ganó al puto otra vez. Y estamos hablando de Cop. 2002. ¿Quién tenía a Bart en ese entonces? Tenía a Terry. A Clark. Y a Jory. Ok. Tenía a Terry. Oye. Y cuéntame. Entonces. Para ti ya en esa etapa. Que era... Que era... Para ti llegar. Y... Como desconocido. A una ciudad completamente diferente. Pues... La adrenalina. La adrenalina de... Ay. Y a contra que me voy a topar. Y la verdad. Que era muy interesante el hecho de que como había muchos estilos distintos. La verdad que todos jugábamos. Y todos queríamos ser el mejor jugador. Y había estilo... Digamos. Una vez fui a... No sé. Creo que... Fue... Fui a un torneo. Creo en el DF. Y la primera vez que jugamos contra una WIP. Nosotros hacíamos WIP. Nadie era para... Nos decíamos. ¿Qué onda con esa WIP? Y... Vimos y hacíamos unos combos. Y nosotros... What? O sea. No sabemos ni que existía esa mona. Bueno. Pero regresando un poco a la anécdota del Bart. Es parte del porqué me conocí como Abraham de León. Lo que pasa es que Bart pues... El siguiente día se quedó a jugar. A jugar personales y así. Ah. Eso es genial. Cuando ya se quedan a... A jugar más directamente. Así es. Creo que ese día se quedó en mi casa. No recuerdo. Pero bueno. Eh... Regresamos a la plaza otra vez. A la plaza San Miguel. Y ese día jugamos personales entre todos. Y el Bart jugó mucho contra mí. Entonces le gané. A las personales le gané muchas veces. Me dijo, no manches. Y traes. Y jugamos creo que de a cinco personales. Algo así. ¿Tú qué crees que diferencia? Bueno. Haciendo un paréntesis. Con razón. Bart la última vez que lo entrevisté. Y platicamos. Dice. Por eso yo cada que vengo a León. Siento que tengo una familia. Sí. Desde ahí se... Creo que se empezó a hacer esa amistad. Claro. Yo creo que... A toda la gente que viene de fuera. Nos tratamos muy bien. Nos esforzamos, ¿no? Porque a mí nosotros nos gustaría que nos trataran bien. Y la verdad que sí nos tratan bien. Entonces aquí a León todos son bienvenidos. Sí. Nos avisan con tiempo. Y tratamos de... De hacer una buena distancia. Ajá. Las casas son sus casas. Así es. Entonces... Esa vez el bar... Pues ya jugamos todo. Y ya se regresó a México. Y empezó a hablar de nosotros. Ay, que un troquito topaste, ¿no? Pues que el puto. El carnet. El silabre. Saludos. Saludos a carnet. Y... El Abraham de León. O sea, todos son de... Empezó como que ya son Abraham de León. ¿A quién es Abraham de León? Y esa vez fue cuando te digo lo de Whip. Fue el siguiente torneo. Y nosotros fuimos. Porque nosotros vimos un nivel alto en bar. Y un estilo especial. Que nosotros dijimos, hay que conocerlo. O sea, ¿de dónde eres, no? Pues del DF. Que vayan un torneo. Y hay muchos tornos allá. A ver. Y ya fuimos. Y fue cuando conocimos a Whip. Y ya desde entonces. Creo que el bar... Yo por ahí me enteré. Y escuché al bar decir. Tengas cuidado con ese de lentes. Porque ese de lentes se labran de León. Y él es bueno. Y esa vez me fue la patada. Perdí. Y... Pero pues ahí tenía que tener cuidado. Oye, pero ahorita acabas de decir algo muy importante e interesante. Mira. Ahorita tal vez. Viene un torneo. Y tú puedes checar los replays de un jugador. Claro. Y ver... Estudiar sus matches, ¿no? Sí. Y... Por las lucas de la gente. Entonces todos así. La máquina. Porque no había... O sea, todos había perradillos. Porque no había una pantalla que proyectara lo que estaba pasando. Entonces todos así. Todos querían ver. Y el más alto era más afortunado. Y se gritaba. Todos se ponían muy intensos, ¿no? Así que ¿Qué está pasando? Y todos querían ver. Y bueno. Se ponía muy bueno eso de los torneos. Entonces... Esa anécdota pues nos dejamos si quieres para el final. Cuando te cuente las otras anécdotas. Pero recuerden de recordarla, ¿eh? Guiño a esa. Y entonces siento que por ejemplo era también otra cosa destacar. La fama del boca a boca. Ahorita por ejemplo es muy común que a lo mejor alguien pueda decir... O sea... Fui a un torneo. Conocí esta banda. Que no se escucha. Y es como... No se escucha. Que abrir más fuerte. Es como... Tengo que hacer la voz de hombre. Como que esta persona es de cuidado, ¿no? Que... Pero sí siento que era padre que empezaran a salir los mejores de cada lugar. Los mejores de León. Los mejores de San Luis Potosí. Los mejores del DF. Claro. Que era entonces Ciudad de México. Hoy. De Puebla. Claro. Y... ¿Cuándo es como... Cuando empieza a colisionar todos contra todos? Mmm... Cuando colisionó ahí y fue un tremendo fracaso. Fue en la... En el nacional que organizó el Condor. El Condorazo. Ah, el famoso Condorazo. El famoso Condorazo fue donde colisionó todo. Y fue una decepción. Llegamos al torneo. No había maquinita. Nos corrieron del lugar. Nos fuimos a... ¿Hasta dónde viajaste? A Guadalajara. Estuvo cerca. Pero, por ejemplo, había gente de Sinaloa. Ajá. Había gente de Sinaloa, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, del DF, de Puebla. O sea... De todo. Era el torneo donde estaban todos. Todos. No podía faltar nadie. Entonces, ahí estaban todos. Y era el... O sea, se pronosticaba el mejor torneo de COP 2002. Porque estaban todos. Pero no sólo de ese año, sino de toda la historia. De la historia de COP 2002. O sea, no había más. No había más. Ahí estábamos todos. Ponle que a lo mejor no había nuevos talentos como el Camarón. A lo mejor sí estaba el Camarón, Chalobos Camarón. Pero no... No viajaba a Camarón. Camarón era local. Y, pues, sí traía su nivel. Pero no tenía tanto como fin ahorita. Entonces, ahí cayó ahí Gacho y Cóndor. Lástima, le están fumando los oídos ahorita. La verdad que... Que se hubiera hecho el torneo ahí. Se hubiera llevado a cabo. La verdad que hubiera sido... Memorable, ¿no? Memorable. Entonces, es memorable por lo feo. Porque no... Exacto. No pasó. Hubiera estado en la memoria de todos. Porque sí se dio. Sí se dio. Y... Y, por ejemplo, pienso que en esas situaciones... Cuando se empezaba a descubrir el potencial de cada jugador... Ahorita, por ejemplo... Pues, podemos creer que... Que... Top tiers de KOF 2002. Está el Kim. Está Billy. Está Ángel. Ah. Kim. Bueno, ya lo ha dicho Yori. Yori. Este... Pero, ¿cómo es que... Que en ese momento... Como... La situación que mencionabas con Whip. Podías ver a un Chang. Podías ver a un Cho. Y que también luego... Yori. Yori también en su momento estuvo... Pero, eh... Yori, yo creo que descubrieron hasta después el potencial. Sí. ¿Cómo era ese proceso de... De que... ¿Quién desarrollaba los combos? ¿Cómo... Eso es lo que quiero... Como llegar al punto donde... Un... Un personaje que de repente... Un set, por así decirlo... Se pasaba desapercibido... Se pasaba desapercibido... De repente ya estaba... Ya todos lo agarraban por... Alguien que vio algo que hizo. ¿Cómo se empezaba... A correr el... La voz de... De la meta de los personajes? Pues yo creo que... Eran los videos. Los videos que como... Como se grabaran... Se miraba el potencial de los personajes. Entonces... Yo creo que cuando... Asistimos a un torneo... Obviamente antes del torneo... Jugamos casuales o personales. Y te das cuenta... Del potencial de los monos. Entonces... Por ejemplo... Yo recuerdo... Que en... A lo mejor... No viene mucho al caso... Pero... Yo recuerdo... Cuando fuimos a ese torneo... Del Condorazo... Estaban los de Puebla... Los de Puebla... Llevaban muchos Wings... Y estaban los Manny... Saludos a los Manny... Y no me creas... Con quien estaba ganando... Con Sherman Normal. ¿Shermy? La normal... La normal... Y yo me quedé... Wow... O sea... No puedo creer que le esté ganando... Y le estaba poniendo unas... Las rastreizas a todos... Y yo me quedé... O sea... Ahí te fijas y ves... Que le estaba haciendo... Cosas diferentes también... Claro... Entonces dices... Wow... O sea... Otro torneo también de Ciudad Juárez... Primera vez... Eh... Que veo a un... A un competidor... Que juega con una tercia... Y es bueno... ¿Tercia completa? ¿Tercia completa? El Hugo de Juárez... El Hugo de Juárez... El Hugo de Juárez... Te mandaron comentarios... Al rato los leemos... El Hugo de Juárez... Jugaba con la tercia Eterna... Y era un muro imparable... O sea... Joe... Andy y Terry... Y fiel a sus monos... Y yo creo que... A pesar de que Terry es fácil de leer... O sea... Pues... Sí... Y bueno... Al menos Terry ya sabíamos por el bar... Ya lo conocíamos... Pero por ejemplo... Joe y Andy... Un poco... Ahí yo vi como que... Empezó Luis Chá también... Un saludo a Luis Chá... Luis Chá... Luis Chá es muy conocido por agarrar Andy... Pero... Ah claro... Todavía lo trae... Sí... Entonces... Empezó como que agarrar Andy... Andy... Y ahí todos empezamos a conocer Andy... Y vimos el potencial de Andy... Entonces... Yo digo que es así... O sea... Vas a los torneos... Ves como que personajes juegan... Y ves y dices... Ah este tiene potencial... Entonces... También siento... Que era una cuestión de fidelidad... A tus personajes... Y hacer algo diferente... ¿No? Porque hoy en día... Sí siento que... Mucha banda que se quedó en KOF... Se van a la segura... Se van a... A los personajes que saben... Que son combos de daño... Actualmente... Como están... Los personajes... Como está avanzado el juego... Entonces... Ya es más fácil saber... Qué mono te gustaría agarrar... O sea... A lo mejor... Ya no agarras tanto el que te guste... Sino con el que puedas competir... ¿Por qué? Porque vas a la tienda de la esquina... O vas al centro... O vas a... Donde se juntan a jugar... Y si entras con un mono que te gusta... Y resulta que no es fuerte... Te ponen una de por allá... Porque está muy avanzado el juego... Y ya... Te desanimas y ya no pierdes... Entonces tienes que mínimo... Meter a un Billy... A un Yori... A un Kim... A un Nancy... Y... Entre otros personajes fuertes... ¿No? Entonces eso es lo que pasa... ¿Y Shadow? ¿Qué pasó con Shadow? ¿Cómo llegó Shadow? ¿De Abraham a Shadow? ¿De Abraham a Shadow? Yo... Empecé a... Dejar de jugar KOF... Porque ya no tenía tiempo de trabajo... Ya no me lo permitía tanto... Y... Pues... La pareja... La de ese entonces... ¿No? Tal vez... Entonces... Vi... Que... Que... Street Fighter... Se puede jugar bastante bien en línea... ¿En 360? Si... Yo empecé... Yo empecé... El Vanilla... El primero... El Street Fighter IV... Lo... Lo empezamos a jugar offline... Con unos amigos ahí... En... Yo tenía un local... En la... 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 Entonces... Ya empecémos a jugar... Me empecé a gustar... Jugábamos... Igual como jugábamos... Guilty... Los primeros... Jugábamos casualiando... No... No conocíamos... Si... No era tan popular eso de jugar en línea... Entonces... Conocí... Tenemos un amigo muy conocido... Y muy bueno... También en COP2002... El... 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 El Rocker... El Rocker de las... De la... De la... Ok... Uno de los mejores de su tiempo... La verdad... También era muy bueno... El... 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 No... Que si... A ver... Dame chance de jugar con un amigo... Con el Caníbal... El Caníbal... El Caníbal agarra... Y agarra a otros monos... Que se agasta... Bien... Entonces... Ya... Vamos a jugar... Y yo jugaba en televis... Viejitas... En televisión... Se podía... Se jugaba... Se jugaba... Muy bien... De hecho... Hasta... Mucho mejor que un monitor... Yo creo... Entonces... Llegamos ahí... Y me puso una arrastrada... Porque... Aparte... Que es lo mejor que yo... Porque... Tenía una pantallota... Así como de... 42 pulgadas... Y con... No sé... 8 frames... No sé cuánto... De lag... Y yo decía... No manches... Aquí está bien... O sea... Aparte del internet... De jugar en línea... Tenga que batallar... Con... Con el lag... De la pantalla... Y yo le decía... Caníbal... Caníbal... Esta mujer tiene lag... Está bien... No... Que se ve igual... Cómo crees... Que no sé qué... Bueno... Eso es otro tema... Y me pudo ir muy largo... El chiste es que... De ahí pasé... O... Tirirín... Y los... Dibrasiones... Y eso... Entonces... Me dijo... Oye... Oye... Que me compré un 360... Y me puse aquí en la casa... Dicho... Ya viví aquí... Y me dijo... No... Pues... Métete internet... Y que hazle... ¿Está dando tutorial? Sí... Y me está diciendo cómo hacerle... Y... Métate un nombre yo... Un nombre inventario... Y me gustó... Shadow... De Megaman... Ah... Y yo cuando la vi la primera vez de Megaman... Me enamoró... Y dije... Está negra... Y mi padre... Y dije... Shadow... Que chido... Y bueno... Ya me dijo... Y yo... Sí... Me dice este güey... Pues qué güey... X... Y yo... Sí... Está chido... Y también me gusta X por Megaman... Entonces... Pues Shadow X... Y sí existió... Y de hecho... Y ahí fue donde... Me dijo... Oye güey... Hay que hacer un team... Y dije... Sí... Hay que armarlo... Entre él y yo... Y ahí nació Darksiders... Ah... Yo le inventé... Le inventé el nombre... Ya güey... Le gustó mucho... Le dije... ¿Y Darksiders cómo fue? Sí... En el mes señores así... Le dije... ¿Sabes qué? Pero fue... Bueno... Darksiders del juego de Darksiders... Pero no porque me guste el juego... De hecho... Nunca lo he jugado... Pero el caníbal sí lo ha jugado... El caníbal dice... Un perro... Pero me gusta el nombre... Sí... ¿Cómo se oye? Sí... ¿Cómo se oye? Darksiders... Y aparte... Esa era oscuro la combinación... Así es... Entonces de ahí nació Darksiders... De ahí nació Shadow X... Y de ahí empecé a jugar... Street Fighter 4... Porque empecé a jugar con él... Porque... No podía permitir que me estuviera ganando... Pensaba... ¿Cómo vas a ganar? No... Y... Pues... Y salió Cody... Y agarré a Cody desde que salió... Y... Y fíjate que... Una de las anécdotas que... Que también vivimos aquí... No anécdota... Como dato curioso... Perdón... Es que muchos de aquí de León... No usan a Cody... Pero no lo jugaban como tú... No... Pero les... Es que... Como que Cody es de León... O sea... El espalda... El... Este... El Stubber... A Cody... El... El vago... Agarró a Cody... De hecho al vago le copié... Esa jugada de caminar como... Valiéndome madre... Y hacer el Bingo Jacks... Y quizá... Él lo hizo por primera vez... Y yo dije... No manches... ¿Esa qué? Y pues jugaba bien loco... Y pues él la copié... O sea... Levantarte aventando tierrita... Todo... Eso de levantarte aventando tierrita... No cualquiera lo sabía... Y estaba en los comandos... Pero yo... Yo leí los comandos... Y dije... ¿Eso qué? Este recurso... Sí... Y lo vi... Y yo me acuerdo que jugaba contra el Calibre... Contra Bresa... Ey güey... ¿Por qué hace la tierrita? Así con la voz de... De... Norteño... ¿Cómo haces esa madre? Y yo... No... Pues para arriba con el botón... A ver... Ah... Sí... Pues bien... Pues bien... Hay una anécdota... Para todos... Eh... Yo sé que todos quieren saber... Hablando de Darksiders... El... De esas grandes... Ahorita que decíamos de historias en la FGC mexicana... Lo que pudo ser... Esta sí fue... Cuando fue... Darksiders... Contra... No... Sí... TLC... La... La contamos más adelante... Para... En... En la sección de anécdotas... Pero... ¿Cómo fue... Vámonos un poquito más hacia atrás... Tu... Gusto por los juegos de pelea... O sea... Pudiendo haber tenido el Mario... Pudiendo... Que seguro lo tuviste al contra... El mismo Mega Man... ¿En qué momento te enfocaste... De lleno a este género? ¿Qué fue lo que... Pues... Yo... Yo... Yo todos los jugué... Todos los jugué... Una... Una... Maquinita que estaba enfrente de mi casa... Ahí llegaba... Ahí empecé a jugar... Le... Le ponía una monada de 500 pesos... Y se pausaba... Se pausaba la maquinita... Y... Yo jugué... Empecé a jugar con los... Los de Atari... Y los de Monillo... Que nada... Y que va brincando... Y que se juega de polupio... No sé cómo se llama ese juego... Ah... Sí... Ya se juega... No sé qué será... Los cocodrilos... Empecé a jugar ese... Y luego de ahí... Empecé a evolucionar... A jugar Mario... Y empecé a jugar a Islander... Ah... Que en ese tiempo... Todos lo conocemos como... Capulita... Entonces... Era muy bueno... Y... Me gustaba y todo... Lo que siempre... Siempre... Me... Haciendo memoria... Y que me acordaba... Es que... Hacía gente que me quería... Me quería ver jugar... Ah... Sí... O sea... Se me quedaban viendo... Llegaste bien lejos... De Capulita... Y no sé qué... No sé qué... Y... Empecé con los juegos de pelea... Con Art of Fighting... Yo creo que todos empezamos ahí... Hasta Art of Fighting... Sí... O sea... Street Fighter 2 no... Estaba Art of Fighting... Y estaba Street Fighter 2... Fatal Fury 1... Pero no sé... Nunca lo... Nunca estaba en esa maquinita... No... Estaba... Nada más... Ahí en la tienda... Yo iba... Estaba Art of Fighting... Y a un lado... Estaba Street Fighter 2... De hecho... Mi hermano ahí estaba... Y mi hermano era de los buencillos... Que jugaba... Y yo nunca lo había jugado... Yo jugaba... Pero para cargarla... Entonces... Yo vi que estaban retando una vez... De hecho... Esa vez yo... Es una anécdota... Que... Que me hace... Recordar a mi hermano... Saludos a mi hermano... Ojalá si ve esto... Alberto... O sea... Lo compartimos... Un minuto... Si... Me acuerdo que... Que jugué Street Fighter... Y él era... Yo lo reté pues... Porque me dijo... Me dijo un camarada... Recuerdo malamente... Muchos no sabían que se podía retar... No... Muchos no sabían... Y todos estaban diciendo... Que se puede retar... ¿Verdad? Y entonces yo empecé a jugar... Y lo reté... Me dijo... Vente... No sé si me dijo él... O un amigo... No recuerdo... Yo estaba jugando... Entonces... Ya... Empecé a jugar con él... Y le ganaba... Y sentí su... Su... Como se dice... Su coraje... Si... Como su... Como su... ¿Cómo se diré? Asombro... No... Frustración... Ah... Frustración... Porque no me podía ganar... Entonces se frustó mucho... Y yo decía... Y yo sentí feo... Yo traía a Ryu... Yo traía a Ken... No recuerdo bien... Pero le ganaba... Le ganaba... Le ganaba... Y él era de los buenos... Y yo no jugaba... Y tú sin experiencia... Sin experiencia... O sea... Entonces le ganaba... Y el güey está como... Que le dieron ganas de llorar... Y yo... Dejé el juego... Dejé de jugar... Por él... Sí... Y... Yo creo que también... Ya después de eso... Ya... Me empezó a llamar la atención... Con los juegos de pelear... Incluso una vez que estaba jugando... En esa tienda... Arto Fighting... Aparte de las madrizas... Que iba... Y mi mamá me ponía... Y mi papá... De sacarme de la máquina... Sí... Aparte de eso... Había un güey... Que me amenazó... Después de que le gané... No manches... En Arto Fighting... No... Que no sé qué... Que ve tu mamá ya... Y me fui... Todo pinche asustado... Y ya está... Y mi mamá me sorprendió... ¡Ah cabrón! De apenas iba a ir por ti... Y ya estás aquí... Y ya... Ya luego... Fíjate que... Arto Fighting... Era muy diferente... Los comandos... A Street Fighter... En la ejecución... Y... Y pues qué padre... Porque realmente... Arto Fighting... Es un juego... Muy difícil... En un inicio... Podrías perder con todo... O sea... El primer personaje... Con todo... Ajá... Podrías perder... De hecho... Fue complicado... Saber cómo... Cómo se ganaban... Cómo llegar al... Y también en un momento... Fue una pared... Para muchos... De King... La misma King... Era... Era muy difícil... De hecho... Que empezara... A ganarle al otro... Al Bob... ¿Cómo se llamaba? El gordo... Que se tomaba el chico... Jack... El Jack... Ya ves que tienes que agacharte... Era una maña... Si no te agachabas... Ahí te torcía... Sí... Fue complicadón... Pues tienes un muy buen inicio... Así... Fue brincando... Sí... De hecho... Gracias a esa tiendita... Sí... De ahí ya... Terminé a la primaria... Y me pasé a la secundaria... Y de la secundaria... Fui a otras maquinitas... Que me quedaban de camino... En el cuecillo... A lo mejor... Muchos son del cuecillo... Ojalá que haya gente... Que esté viendo del cuecillo... En Guanajuato... Había unas maquinitas... Muy conocidas... Ahí... Yo llegaba... Y ahí estaba el Mortal... Pero ya era el Mortal 3... Uff... Ya era otra onda... Ya... Estaba en 96... 97... Y ahí es donde... Con el KOF 90... Empecé viendo... KOF 96... Porque no lo jugaba... Nada más lo vi... Y KOF 96... Ya era un KOF más avanzado... Ya había el... Medio... Salto... Oye... Pero entonces... Si ese señor hubiera llevado más juegos... Tú habrías podido abarcar más... Era ese tema... De... De que no te... Pues... Me podías andar de... Si eras como... Callejero en tu zona... Pero... Sí... No... No tan lejos... Ya era prohibido... De más para allá de 5 cuadras... Ya estaba prohibido... Ahorita que hablas de KOF... Particularmente... ¿Qué te cautivó de KOF? Ok... ¿Qué me cautivó? ¿Qué cosas fueron que... Por encima de todo... Pues... Realmente te quedaras ahí? ¿Hay alguna pregunta de... Que pregunten quién fue mi maestro? ¿De KOF? Sí... Sí... Bueno... Pero si quieres... A ver... Remátala... Sí... Avientatela... Ok... Yo empe... En esta maquita del juecillo... En el de San Francisco... Era San Juan... Perdón... Ahí yo llegué y empecé a ver las KOF... Y yo tenía un amigo... Que le gustaba Mortal... Y me gustaba jugar Mortal... Pero... Pues obviamente nada reta... O sea... Me gustaba acabar... Y hacer los Patalities... Y este güey... Compraba las revistas de Nintendo... Porque era... 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 O sea... Un güey de barrio era que tuviera las revistas de Nintendo... O sea... Y consola en casa... Exacto... Y yo no... O sea... Maquinero era... Traer a 5 pesos... Bueno... En ese tiempo... 5 mil... Yo estaba ahí conmigo... Con ese camarada... Que ya no recuerdo el nombre... Desafortunadamente... Y él tenía los... Los de Nintendo... Los de Club Nintendo... Tenía las revistas... Y venían los Patalities... Entonces me ponía a hacer los Patalities... Y así... Y así... Y así... Y... Tampoco te ponía a saber... De dónde venían los personajes nuevos... Como por ejemplo... En el 96... Krauser... No sabía nada... No... Solamente iba... A jugar... O sea... Y escogía a los personajes que me gustaban... No tenía nada de historia... O sea... Era un niño de... ¿Qué será? 12... 12 años... En la secundaria... 11 años yo creo... Entonces no... Pero ibas al juego... Ni... Ni Lore... Ni nada... ¿Te recordaba así acaso... Los nombres... Que los personajes que llevaban? Pues a lo mejor... Río Robert... Que ya eran de otras... Los más populares... Sí... Río Robert, Río... Ken... Blanca... La 97 fue un hitazo... Sí... Creo que sí superó... 94... 95... 96... Y 97... Ok... Yo fui una vez al DF... Me llevo mi mamá... Porque tenía familiares allá... Y fui con mi papá... Y... Vi por primera vez... Cop... Ahí ya me acordé de eso... Vi Cop 95... Ah... Estaban como... 10 güeyes ahí jugando... Y yo... ¿Qué pasó aquí? Y ya tenía la escuela de street... Y eso... ¿Te están retando o qué? No... Pues sí... Estaban retando... Y estaba en el 95... Yo vi... Y dije... Esto qué es... Y recuerdo que era el 95... Entonces... No la jugué... Nada más la vi... Y dije... Ya... Regresando al tema... Ajá... Me... Me puse a jugar 97... Jugaba para acabarla... No recuerdo ni a quién... No sabía en ese entonces... Ok... Y había... Llegó un vato... Que le puedo decir... Que es mi maestro... Llegó un vato... Y me dijo... Mira Alde así... Y este es este poder... Era un morenillo... Ah... sí... Fue alguien que le gustó... Irte enseñando... Sí... Nada más llegó... Y me dijo... Y me dijo Alde así... Y yo... A ver... Ay... Mira bien chido que tronaron los especiales y eso... Eh... El Advance... Sí... Y yo... Y le decía... Oye... Eres bueno para jugar... Creo que me retó... Y le estuve ganando... Y me dijo... Oye... Eres bueno para jugar... Me dijo... Y... Y no era el 97... La no más actual... En esa... En esa... En esas maquinitas era la que tenía... Pero la más actual era el 98... O sea... Ya estaba... Era el... Ya el lanzamiento... Ya era el 99... Yo creo... 1999... Entonces... Este vato que era mi maestro... Me dijo... Güey... En el centro se hace la reta de la COP 98... Y yo... Pero... ¿El pasaje catedral será? Sí... De hecho sí... Con unos rockeros, ¿no? Sí... Sí... Y me dijo... No quieres ir... Y yo dije... Este vato que me quiere violar... A robar uno... No... Mucho ojo... Estaba... Estaba... Sí... Y yo... No te pases... Digo yo así... No... No quiero ir y te agarró... Sí... Yo te puedo enseñarnos cómo... Muy bien... Y yo me quedé... No... Y te han enseñado a sacar a robar... A los Orochi... A los locos... Y yo así de... No... No... No creo... No... Sí... Cuando quieras... Bueno... Entonces este chavo empezó a ir más... Y más... A frecuentar más... Y pues... Era un niño pues... Terminé confiándome... No... Y... Y... Y fui... Y jugamos ahí... Con 98... Y empecé a jugar con 98... Eso fue mi inicio... Sí... Ojalá... Entonces... Ya me empecé a enseñar... Y me dio potencial... Mi hijo eres muy bueno... Sigue jugando... Que no sé qué... Y... Y... Y yo voy a ser tu maestro... Y me dijo... Y me dijo... No... Sí... Muchas gracias... Y yo todo... Y yo ya de verdad... No me acuerdo de su nombre... Pero un vato moreno... Que tuve mucho contacto con él... Y lo retábamos... Y en poco tiempo... Lo superé... O sea... Al principio me ganaban... Fue 98... Y luego... En poco tiempo... Lo superé... Y... Y... Y me gustó mucho... Yo creo que lo que me atrapó de KOF... Fue lo que nos atrapa a todos... O sea... Este... Era un juego muy bien hecho... O sea... Nos gustaban mucho los efectos... Me gustaba mucho el estilo de pelea... La música... Que fuera rápido... Y los cómodos... El arte... Y sobre todo... Yo creo que... Ver... Me gustaba mucho que me vieran jugar... Entonces... Llamaba mucho la atención... El 3 contra 3... Bueno... El 3 contra 3... Esto estaba padre... Y era innovador... Porque... Siempre fue 3 contra 3... Entonces... A lo mejor... No fue innovador... Porque todos copiaron... Muchos salieron de ahí... Pero... Pero... Innovaron con el 3 contra 3... Sí... Totalmente... Y también el... El crossover... El crossover... Exacto... Entonces... Me gustaba mucho eso... Y conocí mucha gente... O sea... No... Muy celoso este... Sí... De hecho... Una anécdota era... Perdón... Me iba... A la vuelta de mi casa... En el cuecillo... Estaba la Art2Fighting... Y había un vato que sabía hacer el oculto de Art2Fighting... Entonces... No nos lo quería decir... ¿Y sabes lo que hacía el mamón? Se quitaba la playera... Y ponía... Y ponía... Ponía arriba de los controles la playera... Y así todo sordillo... Y... Se levantaba el mono... Y digo... Güey... ¿Qué pedo? ¿Cómo le haces? No sé qué pedo... Que no sé qué pedo... Y yo... No manches güey... Y no... Hasta que después... Ya este güey... De hecho... Creo que una vez ya dijo... Contó sus secretos... Dijo... No... Mira qué es eso... ¿Y si dijo la verdad? Sí... Y nosotros bien pablillos... Bien mensos... O sea... Veíamos al pinche Robert... Tirando el golpe así... Y cuando se solía... Y de todas maneras... No sabemos cómo la hacía... Y dijo... No lo manches... Ni siquiera que sabíamos los botones... Pero bueno... Eso fue lo que me trampó... Comple 98 fue mi primer juego de peleas... Así... Lo que lo pudiera tomar como... Ya serio... Serio... Así como digan... Quiero ganar... Quiero... Y te gustaba ver el ranking de ganas... De winners... Sí... Así como... Sí... Hay otro enemigo también de eso... ¿Cuál es tu máximo? 99... Nah... No... 99 wins... Pero porque ya no alcanzó... En 2002 ya no cuentamos... Dos días más de 99... Yo creo... ¿Dónde puedes en Leva? En la chis... Y chispitas... ¿La pasaste todo el día o qué? Ni para ir al baño... No... Oye no... De hecho ya existe el carnes... Yo estaba el carnes ahí... Fue uno de los tantos... 99... Cualquier banda de León... Que... Que haya visto ese... Acontecimiento... Escribanos... En los comentarios... Es un gran recuerdo... Porque la verdad sí... O sea... Es el hecho del logro del record... El logro de... De que tanta banda... Que se aferra a seguir otra vez... Ahora voy yo... Voy yo... Voy yo... El tiempo de estar ahí de pie... Me sentía bien mareado... Pero no me quería ir... ¿O qué? No quería cortar mi racha... Dando al máximo... Y... Y también pues... Yo creo que les apagaron la máquina... No... No... Sí me fui... Me fui... Me fui... Porque de hecho... Me acuerdo muy bien... Que iba a cortar el pelo... Y dije... Es bien tarde... Pero si ibas a cortarte el pelo... Y después le he hecho una... Sí... Y ahí me quedé... Como... 5 horas... Qué padre... Pero pues... Chispitas... Era de que llegaba un güey... Llegaba otro... O sea... Siempre había reta... O sea... Era cuando estaba... Al lado de la caja... ¿Hm? Sí me acuerdo... Cuando estaba al lado de la caja... A mí me tocaba ver de lejos... Ahí... No le hablaba a nadie... Pero creo que... Yo veía un grupo... Que estaban levantando la 2002... Que veías... Cómo jugaban otros... Y veías los que jugaban... Como muy técnico... Como los que empezaban a... Era un grupo que se destacaba... De entre todos los pinteros... De leca... O algo así... Ok... Pero bueno... Este... Dime... Por ejemplo... Tus personajes favoritos de KOF... Aunque no sean... Tu tercia... No... Aunque no sean mi tercia... Ok... Ajá... Yo creo que el primero... Se me viene a la cabeza... Yashiro... Me gusta mucho... Yashiro... El diseño de Yashiro... Si no lo ha hecho... ¿O cómo no lo ha hecho? Los dos... Los dos... La verdad que se me hacen muy padre... Yo creo que en 97... Estoy casi seguro... Que jugaba con Yashiro... Y también agarre... Y de nato... Agarre... Sí... Fíjate que el 98... Yo creo que empecé con Yashiro... Pero... Yo no usaba a Yashiro... Yo jugaba con... Yori... Kyo... Y... A lo mejor... Metía al Yashiro... O metía... Al... Robert... Robert... Tal vez... No recuerdo muy bien mi tercia de 98... Pero... Yashiro... Yashiro se me hace un buen diseño... Y yo creo que sí jugué mucho con Yashiro... En KOF... ¿De la lucha eres? King... ¿King? King me gusta... Sí, sí es buena la King... Sí... De super durado... Me gusta también su diseño... Me gusta... Los personajes que tiran golpes... Pues... La verdad... ¿En realidad? Sí... No, no, no... Más bien que se vean así... Como fuertes... O sea... Un golpe fuerte que tira así... Ah... Sí... La patada... Me gusta mucho Vice... Ok... Vice tira los golpes así... Como que muy varoniles... O sea... No es que tenga nada que otras mujeres... Pero... Me gusta ese hecho pues... Como que truena, ¿no? Esa su... Su extra fuerte... Me encanta... Su golpe que le hace así... En el aire... Su golpe... Su puño agachado... O sea... Se me hace muy bueno... Persona... O sea... El diseño pues... Me agrada... Oye... ¿Y de tu tercia? ¿De mi tercia? No... Yo supongo que has tenido muchas tercias... Sí... Pero... Esa... Claro a Yori y Kim... Claro a Yori y Kim... ¿Y por qué? Yo... Cuando empecé a jugar 2002... Cuando estaba muy muy ágil... Yo agarraba a Yori... Y a Kim... Porque... Kim me gustó... Porque... Recuerdo cuando... Eh... Fuimos a... Al centro... Lo vi por primera vez a Kim... Y cambió el diseño... Sí... Sí... En 2002... Se miraba bien padre... Así que... Como que le brilla... Le brincaban los pantalones... Y se miraba bien distinto a los demás... Digo... Es que onda este... No es de aquí o qué... Entonces me encantó... Me encantó sus patadas... Me encantó su diseño... Lo empecé a agarrar por eso... Y... Y ahí empecé a agarrar a Kim... Y no lo agarraban otros más... Que en 2002... Entonces... Ya agarra a Kim... Y agarraba a Yashiro... Y no me iba muy bien... De hecho... Un dato curioso aquí... Es que pocos sabíamos... Cómo tirar el golpe... Y levantarlo... Y luego hacer el especial... Ah... Con Yashiro... Sí... Ya ves que era con dos botones... Y muchos no saben cómo... Porque en KOF 98... Se hacía con un botón... Y luego con otro... Era el débil... Y luego el fuerte... Y aquí era con dos botones... Inicio... Y luego el fuerte... Entonces... Era de los pocos que sabíamos... Y uno de los que primero supo... Fue el puto... El Luis... Él empezó a... Él empezó a decir... Y no nos quería decir... Yo... Cabrón... Dime... No... Es que... Y yo agarraba a Yashiro... Pero lo agarró... Porque sabía esa técnica... Mira... Me decía... Mira... Te voy a decir qué onda... A ver... Y yo... No manches... Y... Y... Y lo descubrimos al final... Ahí también estaba el Omar... El Omar de la plaza... De hecho era... Su mamá era la dueña de la paletería... Y con ella tenían las maquinitas... O sea... El... El... Ella las rentaba pues... Entonces... ¿Cuál era la pregunta? De tu tercia... ¿Por qué? Ok... ¿Por qué de tu tercia? ¿Qué te gusta de cada uno? Pero los que ya ahora sí juegas... No es diseño... Empecé a agarrar a Clark... No sé si... Eso lo conté antes... La vez platicado... Por el VAR... Sí... Me encantó cómo jugar con el VAR... El VAR con Clark... Y es eso... Yo creo que... Me gustan casi todos los personajes de KOF... Prácticamente... Pero... No sé ni por qué decirme... O sea... Muchos monos están muy padres... Bueno... Dime entonces mejor esto... Para... Meterle como... Tecnic... Hay mucha gente que está... Atenta a esta entrevista... Por... Lo que tienes que compartir a nivel técnico... Este... ¿Qué tan importante es el acomodo de la tercia? Muy importante... Muy importante... En tu caso... ¿Cómo lo... Lo define? O sea... ¿Por qué este? ¿Por qué Clark primero? ¿Por qué King segundo? ¿Por qué Yori tercero? Ok... Bueno... Eso lo comenté una vez ahí en el grupo de Watts... Pero... El Clark... Lo pongo primero porque sorprende... Y no me cuesta tanto trabajo... Arriesgarme... No... Mentalmente... Me siento... Me siento... Libre... De hacer mi juego... Y... Y... Y me dio unos resultados increíbles... Y me he dado unos videos que dicen... No manches... O sea... O sea... Yo ahorita actualmente veo los... Los videos y digo... No manches... Es que era bien bueno... O sea... ¿Quién es ese vato? Es bien bueno... Y yo le digo... Yo ahorita ya no puedo llegar a ese nivel... O sea... Está muy complicado... Le dedicaba... Era mi vida... Cote era mi vida... Cote era mi vida... Yo salía a trabajar y me iba a jugar... Y... Dormía... ¿Y el trabajo estabas pensando...? Pensando en qué voy a hacer... Incluso me dormía pensando en qué iba a hacer... O sea... Estaba así dormitando... Y así... Y bueno... Voy a hacer esto... Ah sí... Voy a hacer esto... Y este combo... Y así... Así me lo pasaba... Entonces... Así... Es que también sabes que antes... Tenías que tenerla... Para... No había training ni mod... No... Ni había videos en Youtube... Ni nada... O sea... Era lo que... A la mala... Hacía la vieja escuela... Y había una oportunidad tan amplia... De crear combos... Crear cancels... Crear tus infinitos... Crear... En sí... En sí... Era crear... O sea... Era el que lo hiciera primero... Algo que me... Me atrapó también mucho de KOF... Me gustaba mucho... No sólo de KOF... Y los juegos de pelea... Era de que llegaba... Llegaba con las novedades... O sea... Llegaba con cosas nuevas... Y decían... Por eso todo estaba así... A ver... Mamá va a sacar este güey... Y hacer una cosa nueva... Y todo así... Ay güey... ¿Eso qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿O qué onda? Entonces... Me gustaba... Sentía mucha adrenalina... Que la gente viera las cosas que inventaban... Que llegaras... Y empezara... Yo me acuerdo... La gente dejaba de jugar... O otros ponían un crédito... En la maquinita de al lado... Sí... Para tener como apartado el lugar... A ver... De hecho... Podemos entrenar así... Poniendo dos créditos... Pero la verdad... Que los pesos eran de oro en antes... O sea... Era de que... Llegabas con un peso... Y tenías que rifar con tus 10 pesos... Que traías... Y no... Valías... Entonces... O sea... No traías dinero... Éramos... Estudia hambre... Y... Y pues no... Con un peso... Pues como dices... Es durar el día ahí... Con los 29 wins... De hecho... El puto... El... Luis... Él... Iba con un peso... A retar... Iba caminando de su casa... Eso fue una anécdota... Que me enteré después de él... Ya que lo conocí... Iba con un peso de su casa... Caminando desde San Miguel... Al centro... Y jugaba un peso... Si perdía... Se iba... Si ganaba... Se quedaba... No sé qué tan bien esté eso... O qué tan psicológicamente esté bien... Pues a ver... Como un compromiso de... Aquí está todo... Aquí está todo... Me la voy a jugar... Y si gano... Pues... Tengo mi... Mi premio de que voy a seguir jugando... Si pierdo mi castigo... Tengo que ser mejor... Entonces... Eso lo motivaba... Y fue uno de los mejores... De Cup 98... Y... Este... Kim... Y Yori... Kim y Yori... Te digo... Kim lo agarre por eso... Pero que quede en segundo lugar... Ok... Kim... Necesita barras... Entonces... Clar las juntaba... Si llegaba a perder... Pues Kim... Ya tenía con qué... Ya tenía con qué... Y Kim es... 50-50... Con tumbas... 50-50... Le das un combo... 50-50... O sea... Todo el tiempo... Entonces... Kim llenaba muchas barras también... Si no las utilizaba para ganar... Ganar el... La tercera... Ganar la reta... Ahí estaba Yori... Yori... Para mí... Es el mejor personaje... Del juego... Pero... Antes de Angel... Pero Angel está mal... Está rota... Está súper mal... Pero... Yori es el mejor personaje... Entonces... Yori con barras y barras... Puede con todos... Y si tiene barras es un monstruo... Baja mucho... Hace mucho daño... Queda muy bien parado de todo... El mejor personaje... Entonces yo le digo... Este tiene que ir al final... Porque... Tiene pato... No le interesa... Tiene barras o no... Y puede bolsear a... Debe ganar con... Con Yori... Puede ganar en los tres... Hay un comeback épico también... En tus retos que... Que tienes ahí de... En YouTube... Si... Lo vamos a... Lo vamos a... A poner ahí en los comentarios... Una vez terminando de... Que bolseaste con Yori... Ok... No recuerdo si estabas en un torneo... Pero son de las que estuve viendo... Hubo muchas bolsas con Yori... Una de tantas... A ver... Ahora... Entrando también en ese sentido... Cuando ya lograste una madurez... Como jugador... Este... Tú... ¿Qué creías que te diferenciaba de los demás coferos? La verdad... Te digo que la madurez... No la agarré... Sino yo creo que hasta dejar de jugar cofer... Yo jugaba por divertirme... Yo no sabía bien lo que hacía... Yo no sabía bien... No entendía muy bien... Lo que estaba pasando... O sea... Lo entendía... Pero no sabía... Cómo explicarlo... Yo era una persona... ¿De la intuición? Sí... Yo era una persona muy callada... Yo llegaba a jugar... Y no hablaba con nadie... Me preguntaban cosas... Yo sí... No... Gente... Eres muy reservado... Bien callado... Entonces... Pero por tu personalidad... Sí... O sea... Si eras también fuera de las máquinas... Así es... Siempre estaba callado... Entonces... Yo creo que... Se me dio... O sea... No es algo que... No manches... Soy bueno por esto... A lo mejor... Ya ahorita te puedo dar una explicación de por qué... Pero antes... No sabía... O sea... Como que antes tenías... Nobleza en eso... Era... Diversión... Era... Algo que encontraste... Que te hacía feliz... Sí... Exacto... Es como comer chocolate... O sea... Ay... Está bien bueno... ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? No sé... Simplemente me gusta... Y sí... Y está padre... Igual... Jugaba... O sea... Sacaba cosas nuevas... Y... No decía... O sea... Decía... Cuál es esto nuevo que saqué... Pero no... 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 Como te diré... No decías... Vengan... Vengan... O sea... Yo simplemente llegaba... Lo hacía... Y ya... Ni siquiera... Incluso... No me preocupaba que me estuvieran viendo para hacerlo... Simplemente lo hacía... Y lo hacía tanto... Que... Me salía bien... Entonces... No me di cuenta... Hasta ahora... Actualmente... Dejé de jugar KOF... Y empecé a jugar Street... Y empecé a... Street me dio la pauta... Para conocer... Cómo son los juegos de pelea... Frame... Data... Espacios... Neutral... Eh... Blood... Stone... Todo eso... Me lo dio Street... Incluso empecé jugando Street... Como un... Como Goku... Como un Saiyajin... Así de... No sé nada... Yo no más juego... Y ya... Y me decía... Me acuerdo que el Excel Lancer me decía... Ay... Que quedas más... No sé qué... Y que menos... No me interesa eso... Yo más quiero jugar... Pero después ya dije... La neta... Sí... Tengo que saber eso... Incluso uno de los que me abrió los ojos... Fue el Maliga... Porque el Maliga decía... Es que... Wey... Hay que entrar al match... Y... De hecho... Hubo una anécdota ahí... Donde el Gamma ganaba todo... El Gamma era el mejor de Street 4... Y... Y nosotros nunca practicamos contra... Rufus... Ok... O sea... Nosotros llegamos a jugar y ya... Y... Y... Y donde nos pusimos a practicar contra Rufus... Le empecé a ganar el Gamma... Entonces... Me tocaba... Me tocaba Gamma... Y ya... Me ganaba... Y luego ya... Practiqué con el Maliga... Y ya le ganaba... Y jugamos un personal... Porque... Como le ganaba... Me decían... Hey... A ver... Vamos a poner personal... 7-3... Lo dejaba... 7-2... Y nada más por saber eso... O sea... Como te diré... Fue tan cerrada la... Era tan cerrada en ese tiempo... Yo creo que la comunidad... O no sé... La práctica... Que no te dabas cuenta... Simplemente llegabas y jugabas... Sí... Disfrutabas en el momento... Y ya... Y lo que hacías... Las jugadas de maravilla... Y... La adrenalina que te daba... Entonces... Supongo que hasta después que llegaste... Como a esta otra etapa... Es cuando... Te nutriste de la parte técnica... Sí... Y me di cuenta porque les ganaba... Ah... Pudiste... Pudiste hacer una analogía del... De mis... Yo veía mis videos... O sea... Veía mis videos y decía... ¿Por qué soy tan... ¿Por qué soy tan bueno? Digo... O sea... Estabas... Empíricamente... De manera autodidacta... Cuando ya... Ya sabías de... De las matemáticas... De la frame data... Y de todo eso... Y dices... Órale... Ahí estoy aplicando esto... Estoy haciendo esto... Estoy dominando mi spacing... Estoy... Haciendo el combo correcto... Estoy haciendo... Ahorrando las barras... Estoy haciendo el air to air... Donde debería de hacerlo... Estoy haciendo el cross up... Bien... El air to air... Con los agarras de Clark... Pero así es... Sí... O... Sabía cuando iban a brincar mi oponente... Bueno... Eso es un poquito más de... Como de entendimiento de... De tu oponente... Pero... Sabía muchas cosas que... Que... Actualmente digo... No manches... Y por ejemplo... Ahorita que sabes todo eso... Te haría más bueno... Yo creo que sí... En KOF... Yo creo que sí... Y crees que... Mandándole tal vez un mensaje... Un consejo a... A los jugadores que... Que a lo mejor... Podrían estar renuentes... A saber la frame data... A saber todas estas... Partes técnicas... Crees que... Que es algo que sí... Sí deben entrarle... Al menos en KOF... Yo siento que no tanto... Frame data no... En KOF 14... Ni en KOF 14... Ni en KOF 14... Siento que no... La verdad KOF 14... No lo entiendo muy bien... No la jugué... Pero... No creo que sea muy distinta a las KOF... Yo siento que KOF... No necesitas tener tanto... Minera frame data... Nada más con que sepas... Castigar y con qué... Pero yo siento que... En Streets sí... En Streets sí... Incluso hasta un poquito... En Guilty... Ok... Pero... Siento que no... No deberías tanto saber eso... Bueno... Esto sí... Deja muy bien claro... El tema de... De tu madurez... Defíneme tu estilo... ¿Tú cómo definías tu estilo de...? Yo creo que mi estilo... Estuvo cambiando... En la época... Pues en lo que... Yo estuve jugando... Al principio jugaba muy loco... Medio trabancado... Antes de hacerlo competitivo... Ya después que lo hice competitivo... Jugaba trabancado... Pero... Seguro... O sea... Sin quedar positivo... Ajá... Sin quedar negativo... O sea... En unas situaciones... Y... Y yo... Siento que... Hubo un tiempo donde agarró un ritmo en 2002... Que fue yo siento que mejor etapa... Eh... Yo creo que fue por ahí de 2007... 2008... Donde... Jugaba de una manera que me agradaba mucho... Donde... Sentía que le podía ganar a quien sea... ¿Era más allá de confianza en ti mismo? Sí... Como que una confianza así de... Yo puedo jugar a... Puedo cambiar mi estilo... O sea... Puedo ser defensivo y ganar... Puedo atacar y ganar... Me sentía... En los tres ámbitos... En los dos que hay... Me sentía seguro de lo que iba a ser... Cuando tenías que estar encima de él... Podías hacerlo... Cuando tenías que dejarlo... Que él se desesperara... Te echabas hacia atrás... Podía jugar de las dos maneras... Entonces era muy versátil... Y yo decía... A este punto aquí... Actualmente... Yo ahorita me doy cuenta... En ese tiempo... Ni me pasa por la cabeza... Pero ahorita digo... No manches... En ese tiempo yo siento que... Fue cuando... Mejor... Fue mi mejor estilo... De pelear... Sí... Dominar... Entonces no hay... No hay una así como... Que me defina... Pero muchos me decían... Que era muy acosador... Muy... O sea... Estar atrás de él... Atacar... Sí... Porque quieras o no... También el rival... El que te tiene que analizar... Él tiene que definirte... Claro... Y si eso... Opinaban de ti... Es porque quizá... Así te percibían... Yo creo que me percibieron como... Sí... Ok... Este... Ahora cuéntame... Después de jugar con... Con... Esta situación de diversión... De jugar de manera... Como ser espontáneo... Divertirte... ¿Cómo empiezas a dar un brinco... Y decir... Necesito más... Más... Que las retas... De chispas... Que las retas de mi cuadra... Que las retas de león... Y cómo empiezas a meterte al mundo de los torneos... Como participante... Como participante entramos... Yo creo que... Fue un grupo... Hubo un torneo... En Puebla... Donde fue... Yo creo que fue el primer torneo que fuimos... Fue con COS 2002... Cuando empezamos a viajar... Fue en COS 2002... Y como que todos... Estuvimos de acuerdo... En querer mostrar lo que sabíamos... Y que había un mundo más allá de... De León, Guanajuato... Entonces... Fue de hecho antes de que viniera el barco... Ajá... Y... Y nosotros... Este mundo que... Así como que... Como que... Nosotros... Y me acuerdo que el Omar... El Omar de la plaza... Tecnología... Plaza San Miguel, perdón... Fue el que llegó y dijo... Güey... Llegó por el fiel... Lo imprimió de hecho... Dice... Aquí hay un torneo... Tiene un torneo en Puebla... Y... Y hay que ir... Y yo no... Pero... Pero... Es que no manches... Te imaginas que hay güeyes bien buenos... Y que ni conocemos... Estilos nuevos... Que no sé qué hay... Pues... COS era nuestra vida... O sea... Nosotros decían... No manches... Que onda... Incluso... Si se acabara COS... Yo sentía miedo... O sea... O sea... Si se acaba... Se acaba con lo que voy a hacer de mi vida... Pero por ejemplo... ¿Nadie peló la 2003? Nosotros un poco... Sí... Pero no... A ese... A ese punto... Yo veía muchas veces... COS 2003... Dos, tres gentes... Pero... En 2002... Jamás se podría comparar una audiencia... No... Sí... La verdad que 2002 fue lo... Lo que fue 98 y 2002... Como en 2002 empezaron con los torneos... Yo creo que fue... El boom pues... O sea... No tanto 98... O 98 es un muy buen juego... Pero empezó el boom... Por los torneos en 2002... Como que ahí todos empezaron a animar... Ahí vamos a hacer un torneo... Y así... Entonces... Eso fue... Nos animó a conocer... Conocer más... Entonces por eso... Empezamos a viajar... Ya de ahí... Ya no nos pudieron parar... Fuimos a Puebla... Casi todos los velos... El carnes del puto... El chicho... El silao... O sea... Fuimos como... Éramos como unos 10 o 12... Oye... Y ahorita... Metiéndonos al tema de los torneos... Por ahí me encargaron que te preguntara una anécdota... De que... Por ejemplo... Cuando tú viajabas a los torneos... Estamos hablando que no había GPS... No había Google Maps... Que... Sacabas un mapota... Para poder llegar a... El silao... Sacabas un mapota... El silao era nuestro conductor designado... Siempre nos llevaba a los torneos... En unatos... Un perrado ahí... Íbamos... ¡Nueve minutos! ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Lo puedes creer? No... O sea... Íbamos al DF o Puebla... Hicíamos... Nos perdíamos... Y sacaba el mamba... Y se parábamos todo el rato... Sí... Y... Hacíamos... No sé... A México hacíamos 7 horas... ¿Cuántos en la cajuela? Dos... Los cuates... Los hermanos de Omar... Siempre cae... Siempre se iban ahí atrás... Entonces... ¡Oh manches! ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Y entonces era como de... ¿Por dónde? ¿Qué sacabas? No, por acá... Que aquí vamos por aquí... Que no sé qué... Y nos paramos a preguntar... Y una vez... Íbamos al silao y yo... Afortunadamente era nada más él y yo... En un torneo... A Oaxaca... Creo que era Oaxaca... Y el güey... Pues ya... Íbamos... Íbamos normal... Iba así como que ya era a medianoche... Y ya estaba medio oscurillo... Y yo veía los anuncios de alto... Y así... Al revés... Y se acabó... No pues... Oye Silao... Vamos al revés... Vamos al revés... Y le decía... A ver... Y se acababa los lentes... Y así... ¡Ay no mames! Y se orilló... Y yo... Güey... Vamos al revés... Vamos al revés... Y yo... Pues ya... Regresate güey... No manches... O sea... Arriesgamos la vida... Nos jugábamos la vida... O sea... Nos íbamos en la libre... Los pinches traigamos... Pasaban aquí en la oreja... Güey... Y... Ni modo... O sea... Ya muertos de hambre... Así... Era como de... Esto lo necesito para allá... Así es... Entonces así nos arriesgábamos... Nos jugábamos la vida... Y ahí andamos... Y todo eso te hacía dar el máximo... Cuando ya llegaste... A ver... Pasé un chingo de cosas... Ya estoy aquí... No puedo perder... Nunca pensaba en ganar o perder... Solo pensaba en divertirme... Conocer nuevos estilos... Jugar... Estaba... Tenía ganas de jugar... Tenía ganas de... De hacer lo que me gustaba... Quería... Mostrarle al mundo... A las personas... Que conocía... Que yo sabía hacer ciertas jugadas... Que yo sabía... Que era bueno... Que tú tenías preparado... No tanto... No tengo que... Solo pensaba en eso... Incluso... El Silao me decía... Yo... Una vez me acuerdo... El torneo de... Del Condorazo... Ajá... Me acuerdo... Que me motivó mucho... Una cosa que me dijo... Que nunca voy a olvidar... Que... Yo estaba jugando... Y le ganaba a todos... Y empezó... Porque el torneo sí empezó... Hubo una o dos rondas... Y las gané las dos rondas... Creo... Y el Silao me dijo... Güey... Tú juegas... Te tiene miedo... O sea... Tú... O sea... Dos en su mente... Porque... El Silao era... El Silao era... Sí... O sea... Tiene una profesión en psicología... Entonces había como... No me dejarme... Ajá... Entonces... Me dijo esa vez... Y no se me olvidó... Te tiene miedo... Y todos... En su mente... Tienen... Que tú eres uno de los que puede ganar el torneo... Es que aplicar... Y yo me sentí así... Guau... Increíble... O sea... Porque... ¿Te sentías en la final? Sí... Entonces me sentía tan... Tan listo... Así tan... De hecho... Ni has de sentir nervios... Como los que... Se sienten en un torneo... En ese tiempo... No... Ahorita actualmente... Como ya sé todo esto... Y he madurado algunas cosas... Y otras no... Actualmente me dan nervios... Pero en ese tiempo... No... Yo sentí jugar... Por eso... Pasaba lo que pasaba... Porque hacía lo que me gustaba... Y... Aunque tuviera una pizguita así de sangre... Y sabía que después de ganar... No me interesaba quién fuera... Ni su renombre... Ni nada... Oye... Por ejemplo... Te llegó a pasar de que... De que vieras en cámara lenta... La... Al rival... Y... Y en ejecución decías... Ah... Brinco... Y le voy a hacer esto... O sea que... Llegaras a ese nivel de confianza... Como para... Para... Hacer este tipo de combats... Llegaba al nivel de confianza... Donde decía que algo... Estaba seguro que iba a pasar... O sea... Decía... Voy a brincar aquí... Voy a hacer... Que en ese momento... No pensaba en eso... Ajá... Simplemente brincaba... No tiro nada... Caigo sin tirar nada... Y le hago el agarre... En ese tiempo le decía agarre... En mi mente... No le decía como agarre... Ajá... Y él lo va a agarrar porque lo va a agarrar... O el cristo... O el cristo... O el de las patas... De los pies, ¿no? Sí, las pinzas... La chupa no se ve... Ese agarre como... ¿Por qué tiene tanta fuerza ese agarre? Ese agarre tiene fuerza porque no hace... No hace un ruido... Que te... La no anuncie... Avise... Ajá... No hace un ruido que te lo anuncie... Y tiene rango, ¿no? Y su movimiento... Su movimiento se ve como que... Nada más como que se mueve así lentillo... Ajá... Y cuando ya te reaccionaste... Dices... Ya voy a brincar... Ya tienes las patas en el cuerpo... Sí... Y... Por eso... Pero puedes hacer wake up... Te agarra también... A veces tú lo he visto que lo has aplicado como antiaéreo... Sí... O sea... Ahorita ya... Actualmente ya... Es más complicado aplicar una de esas... Porque ya está muy avanzado todo... Pero antes como todos empezamos igual... Sí... Pues entonces... Todos como que... Se desesperaban... Pues decían... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Este mono qué? ¿Por qué me agarró? Y... Y aparte tiene buen grango... Oye... ¿Declara Ramón? Ramón... ¿Nunca te gustó? ¿Nunca me gustó? ¿Nunca me gustó? ¿Nunca me gustó? Y... Era... Fíjate que en ese entonces... Era muy mucho de no agarrar los personajes de otros... Ajá... O sea... Como que era celoso... Así como que... Ay... Es que tú lo agarraste porque yo lo agarré... Sí... Porque ves que estoy ganando con ellos... Entonces el Carmen lo agarraba... Sí... Y yo así como que... Entonces no... No me llamó la atención... A lo mejor Kim... Sí... Porque yo le empecé a agarrar al inicio, ¿no? Porque me gustaba mucho... Pero... El Carmen lo empezó a agarrar... Y no le importó pues... Porque el Carmen también siempre le ha gustado... Este... Tema de torneos... Seguimos... Me dijeron también por ahí... Que... Llegaban a haber momentos en donde... A lo mejor tú puedes ser muy sencillo para dar esta respuesta... Pero que eran como Rockstars... ¿Rockstars? Ustedes... O sea... Una generación de coferos... Iban a unos torneos... Y eran como Rockstars... Como que llegaban y fueran así... Sí... Celebridades del co... Sí... Sí, de hecho... Dame una foto... Un autógrafo... Cosas... Sí... Sí... Viví ese momento... Y muchos... Incluso... El Rafa... Uno de los que salió después... Con Leona... Salió... Se dio a conocer pues con Leona... Ajá... Es muy bueno... Y actualmente no sé si era bueno... Se iba jugando un saludo al Rafa... Le dicen el zurdo... Porque también es zurdo como yo... Ajá... Entonces... Mmm... Me acuerdo que él le caía mal ese aspecto... De decir... Ay, ¿por qué de Rockstar? Que no sé qué... Yo también soy bueno... Y... Y... Pues yo así como... Pues yo calladillo... Así... Ay... Los Rockstar... Los coperos Rockstar... Que no me amones... Esa palabra... Se me quedó muy grabada... En mi entonces... Su ídolo... Y yo quiero ser como tú... Y eres mi ídolo... Así como que... No sé qué... Vete para acá... No sé qué... Vamos para acá... Yo te invito... Y así como... Y así como... La verdad que muchos copas... Y... 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 Yo... Nunca batallaba para dónde quedarme... Todos querían que... Que yo me quedara... Y quédate conmigo... Y yo te invito al desayuno... Y báyate... Y... Casi... Casi... Que yo te baño... La verdad que muchos camaradas... Yo no les digo... O sea... No lo digo en mal plano... O sea... Que eso pasaba... Eso pasaba pues... Y yo me sentía así... Y me sentía medio especial... Obviamente... O sea... Porque quieras o no... Pues te dan el ego... O sea... Dices... Entonces... Muchas gracias... Es como si fuera otro premio... Más allá del premio del torneo... Claro... La calidez de la gente... La calidez de la gente... Así es... Entonces... No sé si esté bien o no... Que... Me tratara en especial... A lo mejor eso... Eso es también parte de ser un Rockstar... Sí... Yo creo que eso es algo que no puedes controlar tú... Pues... Porque la verdad es que... En este pedo de los juegos de pelea... En este mundo... Se vale... Pues considerar que la gente... O sea... Juega con arte, ¿no? Entonces si tú llegas a admirar... A una... A un jugador... Sobre todo por... Las maravillas... Las jugadas... Lo... Lo que él te proyecta sin conocerlo como persona... Y el día que lo conoces como persona... Crees esa admiración... Pues creo que no es algo que tú puedas... Controlar o evitar... Simplemente la gente... Admira cualidades de ti... Sí... Yo creo que sí... Ajá... Entonces a lo mejor creo yo que... Que... Que sucede... Simplemente sucede... No a todos... Creo que yo también es algo que se gana... Sí... Sí... Pues sí... Tú tienes razón... Pues... Así como... Igual como un artista... O algo no sé... Sí... Como alguien que canta... Y canta bien... Y lo quieres tratar bien... Cuéntame... En ese entonces... Eh... Por ejemplo... ¿Cuál fue... Tu... 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 Mejor torneo... Y el peor... Porque... ¿El mejor torneo en qué aspecto? Eh... Experiencia... Experiencia... O a lo mejor una rivalidad... Pues a lo mejor como algo personal... Sí... Yo tomaría el mejor torneo para mí... No sólo porque gané... Sino porque así estábamos todos... Y yo disfruté mucho... Ganar este torneo... O sea... Yo siempre... Platiqué con el Silado... Le decía yo... Que yo quiero ganar... Ganaba muchos torneos yo... O sea... Ganaba, ganaba, ganaba... Pero cuando iba a los de Puebla... Cuando iban los Puebles Fuertes... Casi siempre terminaba perdiendo... Entonces yo le decía al Silado... Yo quiero ganar un torneo... Donde vayan todos... Donde estén todos... Que si vas a ver... No sé qué... Si te van a dar... Las cosas... Y fue el primer torneo... De hecho... El Big Bang nació... A raíz del Condorazo... O sea... Todos dijeron... Eh... Pues hay que hacer un torneo... Es una consecuencia del Condorazo... Y nosotros dijimos... Nosotros nos paramos... El Silado se subió a una silla... Una mesa... Dijo... Lo vamos a hacer el León... Vamos a ver... Que si el León... Que no sé qué... Órale pues... Y nos pusimos las pilas... Y ahí nació Big Bang... Oye... Y el peor... El que hayas sentido como... Algo tuvo más... El Condorazo... El Condorazo... El Condorazo... El peor torneo... Pero... Te puedo decir que... No lo podemos poner como torneo... Porque no fue torneo... Porque no se realizó... Pero... Yo creo que está... Déjame ver cuál... La verdad que no... No puede ser un hombre así de muchos... Pues ahora sí que no hay nada... Mira... Sí... Ahí te va... Hubo un torneo que fue en México... Donde lo hicieron al aire libre... En un salón grande... Y... Como todos querían jugar en una máquina... Donde siempre era el problema de los torneos... Que donde se agarrara más... Todos querían jugar ahí... Todos así... Como un chingo de frío... Y de todos así un montón... Y te toca... Y que no sé qué... Y esa vez... Incluso me acuerdo... Que fue el torneo donde... El Corea... Saludos a Corea... Le ganó... Al... Niño de Nessa... No sé quién era... Con una mano... Le ganó con una mano... Y me decían... No... Es que tú no traes ni ver... Hubo un pico en los foros... Y al final te cuentas... Yo te voy a ganar con una mano... Te voy a ganar con una mano... Antes era sabroso eso, ¿no? Sí... Antes era... Pecar cresta por aquí... Sí... Ya no era tanto eso del bullying y eso... Ya ves que ahorita... Penalizan todo eso... Sí... Antes era así... No mancha... O sea... Tú viste los torneos... Tú viste el video donde... Me están gritando aquí en la oreja... Y quiere llorar... O sea... Así eran los torneos... Y así te forjabas como... Este... Burjarte como hombre... Cuando los torneos antes... Tenías a toda la gente atrás de ti... O sea... No sé si te llegaron a tirar un rodillazo... O el gritarte en la oreja de... ¡Lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya la cagó! ¡Ya es tuyo! De hecho hasta... Hasta... Traías este... A Clar y decía... ¡No la hace! ¡No la hace! ¡No va a equivocar! Y... Había tanta presión... De la localía tal vez... ¿Cómo lo grabas este... No traías orejeras... Como en los torneos de hoy... No... De hecho... Para pagar eso y... Estar focus... Lo hacía... Ahorita si lo pienso... Yo creo que... Me daba la confianza... De... Lo que te decía... De conocía tanto el juego... Me gustaba tanto mi estilo... Me gustaba tanto el juego... Que incluso disfrutaba perro... No... O sea... Decía... Si me ganan... Ese güey se rifó... O sea... Yo soy bueno... No... No se lo decía a nadie... Yo sabía por dentro por mí... O sea... Yo nunca les decía... Ay... Soy bien bueno... Soy más peor... O sea... Yo siempre... La verdad no sé... No puedo... Yo decirme mismo... Que era humilde pues... Pero... Si las demás personas... Piensan eso... Que chido... Pero yo nunca llegué a ser saltanero... Incluso mis victorias... Nunca las posteaban... Nada... Yo nunca... Nada de eso... Nada... Todo lo dejaba que la gente me dijera... Pues... Si ellos creían que era el mejor... Para ellos era el mejor... Y se acabó... O sea... Cada quien tiene su diferente opinión... Entonces... Si nunca hacías hablar de... No... De tus victorias... Ni de... Ni de... No... Entonces... Actualmente no lo haría... Bueno... El chiste es que... Eso pensaba... O sea... Decía... Si me ganan... Es porque el güey se recono... Es bueno... Si gano... Pues... Qué chido... Y van a ver... Que con actos... Les demostré... Que puedo con su... Con su... Lo que me están diciendo... O sea... No me afecta... Yo puedo demostrarles que si gano... No se van a callar... O sea... Si... Si volteo... Y los quiero golpear... Si les digo a mi camarada... ¿Sabes qué? Cállalos güey... O sea... O... Si estoy pensando en eso... Si tengo esa mentalidad... Me va a afectar... O sea... Porque ya lo está haciendo más personal... Entonces digo... Yo estaba consciente... Y era maduro en ese tiempo... Y decía... No se van a callar... Pues ganando... Ganando... Entonces... Ganaba... Fíjate... En ese torneo donde me gritó el... De hecho... Era el grande... Un salido para el grande... Ese camarada... El que gritaba... Quiere llorar... Quiere llorar... Y ya ves que gané... Bueno... Pues gané el torneo... Y me acuerdo... Muy bien... De su cara... Y... Y lo... Gané en lo que me lo dijo... Y así... Casi a dos metros... Y me quedó así... Güey... Este no me va a putear... ¿O qué? Es grande... Es grande... Eres cabrón... Y me dio la mano así... Te rifas... A pesar de que... O sea... Como si dijera... Como si aceptara su derrota... O sea... Yo siempre... Yo siempre le grito a todos... Y los hago batallar... Y pierden... Y tú ganaste... O sea... Y te tiré mierda así... De la toda... Y ganaste... O sea... La neta... Mi respeto... Y le decía... Estás cabrón... Era otro rival más... Por así decirlo... Sí... También jugaba... Pero... Era... Otra... Otra barrera que tenías que... Superar de los torneos... O sea... Tenías que ir con esa mentalidad... Sabías que iba a gritar gente... Pues... Y más cuando eran las finales... O sea... Que es lo peor que te fueron a decir... Sí... A ver... Ya... No... 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 Un puño... Un puño de gente... Extrañas eso... Claro... Lo extraño... Lo extraño... Lo extraño... Porque... No creo que vuelva... Porque... Ya no es como antes... Ya no tienes... Ya no hay más torno... No es como antes... El nivel está demasiado avanzado... Ángel está demasiado avanzada... Ángel un romper juego para mí... uno de los motivos por el cual pero ya tiene prohibido la se comentaba Camarón de la infinito, a traba a él me comentó que ya era como de no ganar así pero eso es más entre nosotros que como una regla de torneo si, si porque de hecho decía que que esas filosofías de jugadores que yo te puedo demostrar que te puedo ganar sin traba si, así y ya, con Ángel te puedo ganar sin traba de hecho también hay una anécdota de eso a ver hay un póster que me firmaron porque era muy común en los torneos hubiera me gustaba mucho, yo respetaba mucho a mis rivales y me gustaba mucho que me firmaran los premios entonces aquí adelante había una Vanessa creo estaba un póster entonces me gustaba agarrar los premios que me daban ya sea un póster incluso una libreta lo que fuera y que me lo firmaran los que estuvieran en ese momento voy a tomar foto y lo voy a subir a las redes claro para que lo vean entonces me dio curiosidad porque hay un comentario hay un claro por aquí sí, un Kim y hay varios aquí la verdad que nos podemos aventar unas dos horas aquí hablando sí, uno de cada uno como playera de graduación sí pero bueno aquí en estos comentarios hay un comentario donde dice que es que se abran felicidades por ganar el torneo y y es mejor es mejor la técnica que la trama así pues se parece punchline sí entonces yo me quedé wow o sea que padre sí entonces se me hizo Monterrey Goffers crew sigue así llegarás a Japón ese fue el Jetta ¿alguna vez una meta? para la meta de todos coferos era ir fueras incluso a Estados Unidos lo platicaban sí no hay que ir y demostrar y que no sé qué nunca se nos dio ¿crees que este tiene que ver el tema de por ejemplo ahorita Neo Geo está muy fuerte en revivir obviamente todo lo que es la esta fiebre de los juegos de Seneca con Samurai Shodham con Salas que viene Coff 98 lo revivieron van a sacar 2002 para Play 4 Coff 14 ¿crees que tuvo que ver mucho eso? que todo este hype que tenían era por personas con amor al juego y Seneca no estaba como tan fuera del Evo ajá fuera del Evo y torneos oficiales en Estados Unidos pero ahorita por ejemplo Neo Geo World Tour tiene otro tipo de dinámica en donde sí sí hay yo siento que hay oportunidad de hacer esos viajes acaba de ganar VAR ganó el Kula también está están muchos otros exponentes en México que gracias a a estos o sea ¿crees que eso hizo falta en aquel entonces? claro hizo falta todo eso hizo falta que que tuviera un mejor trabajo que hubiera más patrocinios que hubiera más escena o sea que el internet hizo falta mucho el internet el internet las comunicaciones lo que estaba pasando aquí ¿no? así es o sea la única manera de que supieran nuestro nivel es con un video viniendo nosotros yendo pero la verdad es muy difícil un video así no sé o un torneo donde vinieran todos también no estaban en el mejor situación SNK no tampoco estaba quedando también pues ya ya estaba nada más creo que dando último con COV 13 la COV 11 para Play 2 al máximo un impact que no pegaron esos nunca te llamaron la atención los jugaba para casualidad pero no nunca los jugadores los mejores sí a mí lo que me gustaba es lo que te digo o sea la competencia estar compitiendo mira aquí está el comentario que te digo aquí está felicidades técnicos trabajadores especiales sabrán técnicos técnicos mayor que trabadores trabadores lavadores este te digo le vamos a tomar una buena foto para que se alcancen a leer comentarios de estas chiquitas claro te digo de aquí te podría mencionar muchos amigos la verdad que muchas historias que te podrá contar y si veo nombres o sea está el Yetam si lo conozcas está el Paco el Paco el Paco el Paco también era muy conocido el Obelix un saludo al Obelix esto le va a traer también muchos recuerdos a muchos de ustedes muchachos y tengo varios así pero pues me daré mucho tiempo si cuéntame también ahorita en ese aspecto este si tú del tema de las situaciones que extrañas ahorita el que eres hoy en día este si tuvieras la oportunidad de recuperar algo de ti que quizá hayas perdido por estas situaciones del otro tipo de madurez que te gustaría rescatar de aquel Abraham pues yo creo que estoy bien con el Abraham que soy pero yo creo que no hay manera de rescatar ese aspecto porque es otro tipo de vida la que llevo o sea no puedo no me siento capaz a volver a hacer mi vida como un juego de peleas no me sentiría bien conmigo mismo o sea no me sentiría que estoy haciendo lo correcto o sea a lo mejor si si he analizado tanto los jugadores profesionales en este ejemplo o sea como Daigo como Bochan como todos ellos y veo sus niveles y de hecho hemos calado niveles en este 4 que han venido para acá y que nos han puesto unas buenas y he visto he analizado sus juegos he analizado como juegan y todo yo no me siento capaz de llegar a un nivel así con el estilo de vida que llevo o sea sería cambiar totalmente mi estilo de vida y no creo que no podría no encontraría la manera de regresarme o sea sería renunciar a muchas cosas entonces yo creo que lo que extrañaría entre comillas será esa pasión que me hacía que me hacía jugar como jugaba como jugaba como jugaba yo creo que esa libertad ¿no? cuando sea una libertad que ese es el juego tuyo sin preocupación sin nada en ese orden que decías jugaba fluía lo que te digo de que decías que pensaba la verdad no pensaba en nada simplemente quería jugar quería jugar demostrar que sabía jugar y si ganaba pues que chido si perdía pues que chido igual todas maneras vine y conocí gente o sea y eso no creo que vaya a pasar otra vez porque ya ya cambié mi vida pues eso ya si ya no tienes inclusive tal vez ya no podrías tener esa esas experiencias de aventarte un día jugando exacto no podrías hacer un viaje sin consentimiento tal vez de otras prioridades desafortunadamente ni físicamente me siento capaz de poder hacer eso o sea no puedo jugar no puedo hacer 99 wins jugando 2, 5, 6 horas seguidas no puedo porque la verdad me empiezo a sentir mal mareado me empieza a fallar la vista no sé entonces pues me siento cansado me duele la espalda o sea ya uno está no está viejo pues pero no está para eso otro entonces no podría o sea a lo mejor si podría llegar a un nivel respetable pero no siento que alcanzaría el nivel que yo llegué a obtener donde me sentía en mi zona como yo no creo que ya no puedo entrar en la zona con todas estas cosas negativas que te estoy diciendo negativas entre comillas pues porque amo mi vida o sea amo lo que hago o sea realmente o sea ahora estás completo por más cosas antes solo te completaba con y la verdad que era pues era un riesgo porque lo que te decía en la crisis existencial donde imagínate o sea imagínate donde perdiera y cómo me pegaría actualmente en mi en mi autoestima de forma psicológica o sea yo nomás hago esto no me dedico a esto y pierdo entonces tú por ejemplo pienso que ni siquiera jugabas por el premio o la lana esas cosas venían por añadidura ¿no? sí como hacer un plus yo jugaba por esto me firmaran me firmaran los amigos por las historias las historias pasar un buen rato conocer gente y demostrarle al mundo que sabía hacer algo bien y es casualidad pues no me siento súper dotado especial o con talento simplemente así simplemente hacía lo que me gustaba ella dice que no lo sé por el dinero y sí cuando íbamos y ganábamos ganaba este güey ajá ¿me escuchas? oíte para acá sí me escuchó sí me escuchó bastante bien este ganaba este güey decía yo pago el viaje lo que se gastaron en el viaje neta yo lo pago así lo regresaba a todos neta o sea en cuanto te daban el premio lo repartías aparte de la cena aparte de la cena de ese día en Ciudad Juárez de hecho me gané seis mil y se los di al Silao le di al Silao cuatro mil o dos mil de hecho por lo que se invirtió en el dinero de hecho les dije gané y me acuerdo que el Silao me dijo pues nos tocó creo que da mil pesos cada quien o algo así yo le pagué este güey le di dos mil pues mi dinero antes del viaje y luego ya después me dijo le dije sabes que gané ahí te va lo que tú pusiste me dice no no manches como crees que no si güey ahí te va cuánto es sabes qué le dijo pues un buen pedo nada más dame dos mil me gasté más y todo pero neta disfruta tu premio que no sé qué de hecho fue su papá de hecho fue su papá nos acompañó el papá de Silao y nada viene emocionado ver eso una anedota en ese torneo una anedota bien padre que yo no sé si comentarlo o no pues echó tú la rápidín mira así rapidito había un güey ¿quién era? ¿el Lalo? Esteban ¿el niño de Nesano? no Esteban fue Esteban yo pues veníamos de Ciudad Juárez y nos fuimos en un yeta hicimos como hasta allá como 32 horas no me acuerdo cuántas horas de Ciudad Juárez sí güey entonces de hecho también por eso fue su papá para que nos ayudara a manejar ¿cuál era que el cof te hizo cruzar la república? o sea prácticamente y yo encantado no tenía otro pensamiento más que hacer eso el chiste es que estábamos en el torneo y estábamos en las finales y me tocaba contra Esteban o sea saludos a Esteban yo sé que no es nada personal lo que te voy a decir y lo que pasó en ese momento no sé a lo mejor después ya te repetiste maduraste no sé pero el chiste es que estuvimos jugando y yo me agarraba muy bien en una máquina y de hecho la pantalla se miraba bien se miraban los poderes y todo y yo me agarraba bien y me acuerdo que de favor me tocaba contra él y él era uno de los favoritos a ganar él era un auxilado ah sí el Esteban incluso güey los premios era una Vanessa y era un ángel porque Esteban agarraba ángel todos pensaban que iba a ganar Esteban los de ahí entonces no pues que era el favorito y todo y yo le dije yo hablé con él y me acerqué de hecho le dije al Silao porque yo era muy calladío el Silao siempre me hace el par y le dije y le dije al Silao ¿le puedes decir a Esteban que si podemos jugar en esta máquina porque había dos y le dije venimos de quiero jugar en esta me agarro mejor y de hecho le acabó de ganar al Hugo al Hugo de Juárez que te sea que agarra que juega con una tercera una tercera y también uno de los favoritos entonces le dije en esta aquí estamos y Esteban dijo vamos a jugar en esta y le dije el Silao es el paro venimos de bien lejos aunque sea para jugar bien y no le quieres ganar a Bran jugando bien o sea en su nivel y le dije no pues no me interesa o los dos perdemos y yo me quedé y estaba el Obelix y el Obelix dijo no pinche vato que no sé qué un pinche Obelix era un monstruo así bueno es un monstruo mi camarada de hecho él me puso la garra de Klaar él me puso que la garra de Klaar porque no sé porque Klaar está así y te va a agarrar ah sí sí y que la garra de Klaar de hecho le tomé una foto así y le salió así güey yo no la garra de Klaar y ya le hice porque era mi camarada y tengo la foto ahí entonces le decían no que pinche vato culo y que no sé es como son los de Sinaloa no más que indica no que cógale acá que no sé qué no los dos perdemos o ponemos acá o los dos perdemos y y así lo hace casi todos lo acabamos así de what sí de la conducta y yo le dije sí vamos para allá y me acuerdo que el Obelix me dijo no gánale clávalo que no sé qué en su máquina madre que no sé qué y yo no pues ya sin trancas así yo ya no estaba pensando en eso o sea lo único que quería era jugar bien y ya no que sí y me gané de hecho se puso bien intensa esa persona me trabó con con May Lee es que May Lee te puede trabar y me trabó y ya que te juegas sin culera que no sé qué todos gritando primero estaba medio neutral el asunto pero el sega se echó el público en contra cuando me trabo entonces agarraba May Lee agarraba Whip y agarraba a Angel y ni contraba ni contraba no pudo y en su máquina y no esa vez se rompió cuando le gané esta máquina que no sé qué o sea la máquina ni siquiera se miraba los poderes estaba así bien grande y no se alcanzaba a ver los poderes yo lo he identificado un poquito por el color ah tengo dos barras de la amarilla tengo tres barras entonces nada más y entonces y agarraba en esa máquina porque no porque él o sea ni siquiera dijo es que me agarro mejor acá sino más bien dijo en esta máquina porque en esta no te agarra tanto o sea no manches y pues eso pasó y gané ese torneo oye esa es una muy buena anécdota yo creo que todos los que estuvieron ahí pero especialmente él debe recordarlo como con chusco o algo así eso pasó que tonterías nos hacíamos cuando éramos jóvenes el patrocinio en ese tiempo el patrocinio no había nada más había camaradas que te daban dinero para que hicieras lo que te gustaba como con el ten güey el penny el penny me decía el paro casi siempre el penny de hecho se le ocurrió la idea de agarrar esa playera y firmarla entre todos los que estábamos en un torneo de esta actuares también la firmamos pero estábamos poquillos pues pero se ve muy poquito y al menos si te voy a esta playera pues se me ocurrió algo ahí estaba el penny saludos al penny y el penny me dijo agarra esa playera y que tal empiezan a firmar los camaradas no pues a toda madre esa vez estuvo súper divertido nos reímos nos reímos como nunca ¿cuándo fue esta? eso fue en Ciudad Juárez aquí está la fecha de hecho ¿aquella vez? no, fue en otro torneo en la carretera Ciudad Juárez entonces hay muchos comentarios de Ciudad Juárez también para leerlo no recuerdo si fue ese torneo no, no fue torneo fue otro pero también lo gané penny y me acuerdo que la verdad es una de las cosas que también extraño de los torneos que los cotorreros eran otra onda o sea unos cotorreros muy padres ¿en qué aspecto? allá cuando el Rafa estaba ahí ¿hermandad? hermandad el cotorrer era increíble o sea era tanta risa y todo es de todos hasta es mi casa y tú puedes agarrar lo que tú quieras y aquí traje esto para que comieran y todos agarren no hay pedo o sea era otra onda o sea y chévez ya se acabaron cinco veranos y sacamos y otras chévez y yo no tomaba o sea no tomo de hecho muy rara vez y se hacían unas borracheras bien padres y la verdad que unas anécdotas increíbles eran todos este tipo de elementos que hacían que quisieras y quisieras y aquel lado que tienen yo sé que ya voy a llegar ahí y basta era otra de la seguridad que me daba a mí mismo porque decía si pierdo ahí está el laughter o sea si pierdo en todas maneras voy a cotorrear y voy a ver va a ver cosas y voy a ver güeyes nuevos y estilos nuevos y o sea un chingo de cosas ¿nunca te tocó algo saltí en los torneos alguien que te la cantara a mí no no tanto no recuerdo nada que me encantara pero yo me acuerdo del caníbal con el culá en ese tiempo el el caníbal en los foros había muchas no que ya te gano que tú me ganas que los mejores son los de cuerdas los de leve los de Sinaloa que no sé qué y así y hubo un pique entre el culá y el caníbal entonces en el Big Bang 1 el caníbal quería jugar nada más contra el culá o sea quería chingas el culá entonces el Big Bang 1 vino el 2 el primero entonces desafortunadamente o sea fue de dos días el torneo desafortunadamente el caníbal y sus camaradas el marín el Obelix todos se iban a regresar el siguiente día el domingo en la tarde salía su vuelo entonces ya no podían quedarse a las finales porque si alabia ya ves que siempre todos quieren una sola máquina entonces el torneo terminó se acabó como las 11 entonces yo dije mira ya nos vamos a ir pero si alabia quiero que me hagas un palo quiero que le digas al culá si está dispuesto a hacer algo a ver tráelo voy a ver otra no pues ya llegó es como que pinches monotes como que su culá fue con sus compas diciendo que ¿qué pasó? y dijo el caníbal a ver culá yo me voy a ir yo quiero jugar contra ti si te gano ya como no ves acabo si yo quiero igual si gano también me voy a ir hacer una manera de resolver las cosas concretas yo no más quiero jugar yo no más quiero jugar pero vamos a jugar el torneo y el culá y lo entiendo o sea en parte se entiende porque dices es que tú no has reformado ya te vas pero por honor o no sé a lo mejor si me hubieran dicho a mí digo sí güey vamos a jugar por qué no porque no me interesaba ganar aunque me interesaba jugar y jugar contra otros entonces este güey le dijo así y el caníbal dijo una respuesta y pues baja entonces el caníbal se fue ya cuando así va a ir se despidó de todos y fue con el culá y ya le dijo ya nos vamos güey ya vi que no te quiste rifar que no se puede paro que nos vaya bien y se chocala a lo mejor le ha de haber fregado la mano por eso le gané de hecho en este torneo en el Big Bang se aventó un tirazo el culá no el Osmani con el bar el bar de a los técnicos de los chidos suena le tengo mucho respeto y todo no me gustó mucho que cambiara de bonos yo sé por qué lo hice y todo pero yo hubiera preferido que siguiera con su tercia y le ganó con su tercia o sea le ganó con Terry y claro y hay un tirazo ahí está te lo voy a pasar sí 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 hay un tirazo y ganó el bar y se puso muy intenso la verdad me recuerdo que en la final no le ganó el culá creo que perdió contra contra el Winnie y yo fue en la final contra el Winnie y en ese torneo fue la que le gané al Eric saludos al Eric de Puebla y a todos los que estoy mencionando y le gané bien horrible al Eric entonces el video que me hizo como que famoso me hizo conocido que te echaste los tres con Clark y los otros dos también creo que le gané uno con Clark y de ahí viene la leyenda del Clark de a partir de ahí de todas las jugadas de fantasía que haces con Clark sí ahí empezó todo entonces ahí eso fue de los torneos pues que pasó y bueno los patrocinios siempre nos desviamos del tema nunca está bien está bien entonces de hecho algunas preguntas me las salto porque las has notado pero vamos bien entonces lo de los patrocinios era así también saludos al Dark al Dark Geese el Dark Geese me patrocinó varios torneos también porque veía mi potencial y yo te patrocinan chingada y muy buena onda y todo a muchos no les cae el Dark Geese a otros sí a otros no a mí pues no me hizo nada a mí me hizo siempre los paros nunca me quedó mal y todo muy padre entonces él me patrocinó de hecho un viaje la primera vez que volé en mi vida fue un viaje hacia el Juárez y me lo patrocinó y fue para jugar contra pero él por ejemplo no te veía jugar ¿era de...? ¿sí? ¿vídeos? ¿ya había videos en ese tema? ¿me traes el video? sí no él iba él iba y grababa pues era es de Estados Unidos y tenía buena tecnología de hecho fíjate que he escuchado de comentarios que me he aventado post-entrevistas de ese tema de que antes el patrocinio no era como de una institución ni un team que era una cuestión de alguien que era tan fan del COF que se volvía fan tuyo le gustaba cómo jugabas y decía ten güey yo quiero verte jugar y ahí te va esta feria porque porque te apoyo como por ejemplo a lo mejor pensando tal vez en el deporte más popular de México el fútbol que va así le dan una lanilla que por algunos jugadores cuando juegan en los ranchos por así decir que les dan su feria y que te discutiste y metiste y ahí te va un plus que les pagaban por jugar entonces yo hablando de COF me decían que era así que era gente que te admiraba y le gustaba cómo jugabas y te apoyaban económicamente así es sí eso era lo que pasaba y eso es lo que como que da cuenta la emoción de verla incluso los mismos jugadores o sea actualmente incluso he hablado saludos a Lecter Lecter me quiere patrocinar para ir a una ciudad para ir pero le digo sabes que yo no soy muy bueno pero voy a tratar de jugar y así y me quiere para al menos el viaje de allá pero así era o sea por ejemplo no pues que ven a Puebla no es que no no nos cooperamos para que vengas entre los mismos jugadores y salía poco 50 y poco 100 y salía y ahí te van te juntamos mil y tantos veinte güey no así y ahorita que supongamos este el día de mañana pensando en un mundo ideal Neo Geo World Tour 3 Metecov 2002 te motivaría yo creo que sí para que te fueras a Corea yo que sé sí sí me motivaría pero yo siento que el juego está demasiado avanzado y que mucha gente no jalaría y eso me desamina pero hablando por ti tú ahorita mezclando el labrante antes que jugaba con puro corazón y el de ahora que ya medita las cosas que ya es metódico este ¿tomarías la decisión? ¿no crees que a lo mejor esta cuestión de viajar al otro lado quedó ahí como pendiente? si se diera estamos también suponiendo es que como pienso actualmente yo quisiera conseguir más bien estoy buscando la manera de conseguir los recursos yo mismo para poder hacerlo no tanto como que estoy buscando patrocinio o buscando a alguien o ganar un torneo para que me manden yo estoy pensando en cómo conseguir dinero para poder yo hacerlo más que nada no para competir ya lo veo más para turistear conocer lo que no conocí y cumplir un sueño que tuve en su tiempo a lo mejor pero no tanto como para ay voy a demostrar mi nivel no ¿por qué? porque ya está muy avanzado todo ya no juegan los mismos o sea te voy a decir algo yo estoy muy bienvencido con la gente de León Guanajuato por todo su nivel que me hicieron que subimos a la par entonces ya no existe eso o sea ya no hay los mismos jugadores que quieren ser muy buenos y eso te hacía que tú mejoraras que no te quedaras así es entonces por ejemplo el carnes quería ser el mejor y me quería ganar entonces el Luis también me quería ganar el Chicho o sea todos entonces todos nos subíamos a la par y y querías o no aumentabas de nivel a fuercitas ¿por qué? porque jugabas contra ellos y aunque no quisieras ahí vas y ahorita actualmente como contra Quima o sea ¿cómo voy a hacerlo si todos no estamos en el mismo canal? o sea si el camarón no quiere jugar PlayStation 4 si el bigote si el bigote ya no juega tiene familia o sea tampoco le estoy reprochando nada o sea simplemente son otros tiempos y es complicado la vida de todos cambió claro cambió todo y siento que regresar eso no me motiva esa parte pues o sea digo ni aunque quiera lo voy a lograr porque no puedo jugar en línea contra otros niveles no contra quien voy a practicar o sea ¿en qué me sirve jugar contra la computadora? si de hecho por ejemplo Bart comentaba que cuando en aquella entrevista que que él pues tenía que buscar la reta exacto y por eso decía pues tuvimos que viajar a torneos y de hecho de hecho la verdad todo el tiempo se la paso jugando contra todos cuando hicimos el Big Bang 4 el Big Bang 4 la 98 y ahorita por ejemplo el tema del patrocinio ¿cómo lo ves? pues actualmente ¿en qué aspecto? en por ejemplo alguien que ya que son teams y todo eso ¿crees que en México ha madurado el el esa situación o todavía es muy complicado? yo creo que todavía es complicado y más por lo que te digo del nivel o sea del nivel que están manejando o sea actualmente ya te das cuenta de los niveles que están manejando digamos en Japón en o sea en Oriente lo que es Estados Unidos yo veo o sea un nivel sí o sea ahí ha parecido tan solo República Dominicana nos gana o sea cualquiera que venga de fuera es otra onda son otras cosas nosotros aquí en México no tenemos tanto la mentalidad de ser como ellos pueden o sea es su vida para ellos es su vida y saben saben perfectamente que pueden vivir eso ¿no? entonces saben y si yo me digo esto y qué padre la verdad pero desafortunadamente aquí en México no creo que pasa eso actualmente no ¿por qué? porque es otra mentalidad es otra infraestructura es otra onda sí de hecho es como una cuestión como muy general ¿no? ahorita que hablabas de que lo ven allá como su vida y de algo que sí pueden trabajar que pueden vivir que a eso se dedican recuerdo la jugadora de Tekken Tanujana dejó al novio y dijo es que prefiero a Tekken que a ti y pues sí eso en estos trajes también hubo otro vato ¿no? que dejó a una chava que es muy conocida que jugó a que quería enfocarse ¿no? ¿cómo se llama? ¿Carlos Dutti? hey ¿cómo se llama ese chavo? Janet García que dejó a Janet García que porque que porque quiera azucarse a cada dulce ¿cuánto no ganaba? pues cada quien sí bueno pues también puede tener a muchas Janet García ¿no? pues a ver vamos a darle un twist a las preguntas háblame de de si por ejemplo si tú pudieras trabajar en una compañía que a lo mejor este estuvieras testeando o que no sé ¿cuál te gustaría? en SNK ¿en SNK? en SNK de hecho toda mi vida mucha parte de mi vida pensé en eso no sé en el guajiro a mí siempre me ha gustado o sea me gustaría crear un videojuego o sea estar en parte de eso o que me dijeran ¿sabes qué? ¿qué ves mal en este juego? y calarlo en un juego pues decir mira yo me gustaría que pasara esto esto y explicarles pues y yo cuando estaba morrillo sí pensaba así es que chido trabajar en SNK que me pagaran por calar el juego que viviera de eso y yo creo que en SNK muy bien este por ejemplo dime si tu visión sobre la FG sim mexicana ¿cómo? tu visión ahorita ¿hacia dónde crees que va? ¿crees que vamos a seguir como jugando nada más por cotorreo por diversión ¿crees que no estamos avanzando no estamos llegando a ningún punto somos pocos y de los pocos no se hace somos muchos? mira yo creo que eso tiene mucho que ver con la comunidad o sea no solo la comunidad sino los juegos actualmente a mí me hubiera gustado que esto de la FGQ y los patrocinios se hubieran dado en Street Fighter 4 por ejemplo los tornos que se hacen actualmente los de la Mierta y todos esos que se hacen en nuestra pasada que hubiera pasado todo eso en Street Fighter 4 cuando más gente está enfocado en eso yo creo que en ese tiempo yo incluso yo podría ser el de antes o sea dedicarme nada más a eso si hubiera en ese tiempo si hubiera ese tipo de apoyo que hay actualmente los premios que daban también los premios que daban la infraestructura todo 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 si porque tienen mucha proyección entonces actualmente la fighting game yo la veo como que un poco desanimada desanimada porque porque no hay no voltea mucho para acá o sea para México a lo mejor tenemos el nivel y todo pero yo siento desafortunadamente y a lo mejor no sé un comentario que no le va a parecer a mucha gente Street Fighter 5 dio pauta para poder voltearme un poco más para acá no por nivel sino porque Street Fighter 5 hizo un paro a la comunidad de México para poder para poder estar a la par con Colpetidores Fuerte sí o sea yo siento para que se sintiera plano el territorio exacto entonces fue algo que intentó o sea hay estudios que demuestran que Street Fighter 5 fue creado con ese propósito entonces lo logró está bien no lo veo tampoco tan mal pero yo siento que donde salga un juego como built o que salga un Street 4 va a ser un colador sí entonces va a haber un o sea aparte o sea analizas el juego y dices yo no puedo llegar a ese nivel o sea actualmente en Street Fighter 5 yo lo veo y digo no manches llegar a ese nivel está muy canico y yo tengo los pies sobre la tierra en Street Fighter 4 cuando jugaba contra personajes que venían yo los veía y decía yo es que eso fue no que me haya desanimado me hizo abrir los ojos o sea si yo no puedo ver esto como un sueño que me patrocinen yo voy a ir para allá o sea ¿por qué? porque ese nivel está demasiado alto o sea es otra onda está dedicarte es como como te diré yo como me veía en ese tiempo cuando jugaba con 2002 yo lo veo hasta en el más malo que veo ahí o sea digo ese güey puede ser tan cabrón se lo propone y tiene todas esas colegas que yo tenía en su momento y ni siquiera es uno de los tops tan tops entonces imagínate es un jugador promedio casual que es top treinta y tantos o top cincuenta y tantos y viene y nos ponen arrastrados entonces y vemos como juega yo veo como juega y digo hay un mito no sé si tú debes saber que vino un japonés a México a mostrar cómo se jugaba KOF y era cuando empezaron a mostrar que se utilizaban los golpes débiles yo nunca me enteré de ese mito yo los primeros güeyes que vi usando esos golpes fue los de Puebla a los de Puebla los de Puebla yo fui donde vi que si porque yo recuerdo que si hay un antes y un después donde KOF se jugaba por ejemplo con golpes fuertes puro fuerte y los débiles no los pegamos casi para nada ajá no se linkeaban a nada si brincábamos con golpe fuerte pataba fuerte los débiles para rodar y se hacía el combo de que tenían como adelante y un golpe débil que se llamaría así y luego ya hubo esta cuestión de los débiles sí eso para nosotros nació yo creo que en 2001 por ahí en 2001-2002 bueno este el tema de ser zurdo nunca te ha te ha no sé jugado en contra no de hecho más a favor cuestiones técnicas de jugar ¿cuánto día? ¿cuánto te queda? como 15 ok vamos a meterle más turbo ¿te ha beneficiado o te ha perjudicado? sí me ha beneficiado porque tapo mis controles o sea soy más discreto como cruzo las manos soy un poco más discreto y no ven lo que hago porque los coferos estamos muy como que amañados o tenemos esa mala costumbre de ver los movimientos de nuestros contrincantes aunque no queramos nos pasa como que es instinto instinto entonces eso me ha beneficiado e incluso para güeyes que ni me conocen o así dicen ah mira ese güey fue el cruzado que raro y si quieren sacar una foto conmigo o no sé si es que no era nada común por ejemplo este los juegos de 3D no te llaman la atención según yo no tanto ¿qué sucede? ¿por qué? porque como que son hay una comunidad para este tipo de juegos o sea no a todos les gusta o sea no a alguien no sé no me da ese como placer o ese esa satisfacción de hacer algo ¿no te sientes como en tu elemento? no por eso los juegos 3D nunca los tomé en serio y además en su tiempo nadie los tomó en serio tampoco tampoco ¿a quién te gustaría enfrentar a nivel nacional e internacional? ¿en qué juego? en KOF ¿en cuál? ¿en 2002? sí enfrentar pues yo creo que si para contestar la pregunta así como que no estoy mucho enfocado en KOF porque ya no juego pues a lo mejor me gustaría otra vez enfrentar a Kula ok me gustaría enfrentar a a gente como los de Perú los de Perú que más son muy buenos mucho nivel en Perú ya de hecho ya jugué una vez contra Tochi una vez una vez contra Tochi me gustaría seguir jugando contra él pero pues está complicado y ya no juego en KOF 2002 no pero estaría padre ¿no? sí yo creo que vuelves a agarrar KOF 2002 y debes tener muchos sentimientos encontrados claro sí pero no no así yo creo que serían esos los de Perú ok y en Street 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 5 sí me gustaría jugar hay un vato que a lo mejor no es muy conocido es es este Sassy es un y es creo que es de Estados Unidos me gusta mucho jugar con Kodi yo creo que me gustaría jugar contra él y este Guilty contra Hacking para mí el mejor sol el mejor sol del mundo ¿ahí que aplicarías un First to Diez? yo creo sí un 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 muy cabrón ese güey lo hace muy muy bueno y como lo que te decía del instrumento o sea sí es otra onda se toca muy bien el instrumento que es Guilty ¿has tenido alumnos? he tenido muchas oportunidades de tener alumnos pero yo no sé enseñar yo me siento capaz de enseñar a alguien y por eso siempre he rechazado a mucha gente mucha gente me ha dicho no incluso se me han ofrecido pagarme para que les enseñara jugar eso me pasó en Street 4 me dijo te pago y ven a mi casa entrename y yo no leyo un gusto si me gustara ya está gratis o sea no tienes que pararme pero no no cuento un gusto ¿cómo es como trabajaste la situación de lidiar con la derrota? para que a lo mejor alguien que tiene ese tipo de frustración yo creo que ya medio respondió esa pregunta o sea hay tantas cosas en la derrota incluso mejores que en la victoria aprendes y todo pero no pienses en eso o sea piensa en hacer lo tuyo y y sabes que si pierdes ganas en todas maneras o sea son amistades son acontecimientos experiencias cosas muy chidas que no que no puedes darte que no te permitas ser opacado por la derrota o sea disfrútalo sí que no lo tomes como algo que te baje que al contrario digas algún día voy a ponerte como metas este a ver contéstame esto que idearías tú para poder traer público nuevo que a lo mejor están enfocados en juegos como los de Mario o Call of Duty o Fortnite o a lo mejor Bloodborne o todo tipo de juegos pero que idearías tú para atraer nueva gente nueva generación a los juegos de pelea yo siento que lo que más hace que la gente venga a un juego de pelea es la comunidad entonces unirnos como comunidad y y jugar más y estar hacer que nos volteen para este lado o sea como vamos a hacer que nos volteen viendo que hay mucha comunidad mucha gente que le gusta y que le llame la atención o sea que digan ¿por qué les gusta tanto? ¿por qué hay tanta gente haciendo esto? vamos a ver y que les entre la curiosidad y vengan no tanto así como que inventar una cosa nueva no se me hace que vaya a funcionar porque es lo que te digo hay gente que se enfoca que le gusta Tekken que le gusta Gifty que le gusta Strip que le gusta Koff y ya y por ejemplo este hablando de nueva generación de niños o sea porque nosotros por ejemplo no hay consola te vas a las maquilachas y ahí te puedes hacer papá pero hoy en día los niños como se han perdido los valores sí porque no has sentido esta cuestión de que somos los mismos que hemos sido toda la vida y muy poco nuevos y en otros países como Japón que sí cada vez sale un nuevo talento y cada vez ser un incógnito ahora es el que ganó la Capcom un decir o sea situaciones así allá es más potencia es más una situación más cotidiana y aquí siento que yo creo que lo que hace falta son maquinitas de la tienda o sea son lugares que todo sea fácil acceso que todos conozcan y es complicado porque estamos en la área de las consolas entonces tener una máquina original de Street Paret 5 en general una máquina de Guilty o sea es otra onda entonces yo creo que es algo medio difícil pero sí yo siento que eso es lo que haría que los niños quieran porque los niños son en la calle a veces quieras o no que haya mucha tecnología lo que tú quieras los niños salen salen y ven y ven que están jugando y qué es eso de una maquinita y no sé qué y qué están jugando entonces ahí va a empezar a nacer la reta va a empezar a nacer el gusto sus propias historias entonces yo siento que sí se pueden descubrir los talentos hay muchos talentos a lo mejor que son muy buenos para jugar juegos de pelea pero están jugando Call of Duty o Minecraft no sé entonces porque es lo que tiene en la mano a ver ahora dime a ver ahora dime tus cinco mejores juegos de pelea y a lo mejor algo breve de por qué sí el día de hoy ok el día de hoy y algo rápido de por qué para empezar el número uno de ti es tu número uno sí ranking uno ranking uno y el por qué sí pues es medio complicado o sea el por qué es porque muchas cosas pero yo creo que lo más lo más que me hace es la dificultad o sea y que tienes que es muy o sea te gratifica o sea si sientes padre jugarlo o sea si haces algo nuevo si te da la opción de hacer algo nuevo de hacer tu propio estilo entonces yo siento que por esas razones así rapidito de lo que yo podría decir que Gini es tu número uno sí el segundo segundo pues como 2002 actualmente o sea apenas de cuenta sigue jugando que es el juego que te ha dado no sí es lo que yo creo que 2002 ha marcado tu vida ha marcado mi vida por muchas cosas y y porque siento que para mí puedes llegar a un nivel muy alto igual que Gini o sea te permite hacer esto oye ahorita que decías que es difícil tener alumnos y un día este tengas la oportunidad la dicha de ser papá a tu hijo le guste a lo mejor se lo inculques ¿lo ayudarías? solamente si me pregunta yo creo que no lo inculcaría tanto o sea a lo mejor él me vería porque yo creo que voy a jugar toda mi vida y él me va a ver jugando y él me va a ver jugando y decir eso que va a vivir pero bueno si no sé dirías prime data pues mira aquí está ¿quieres jugar? te gusta pero caldo el puesto 3 puesto 3 que complicado a lo mejor por gusto nostalgia 98 98 ¿por qué cuarto? el cuarto he visto muchas retas de algunas retas y me gusta me gusta cómo se ve creo que uno no puede ver el cuarto si está padre y Dragon Ball ok fíjate si este top te lo hubiera preguntado antes del Dragon a lo mejor hubiera cabido una mención de honor pero pues si son juegos por lo que veo que demasiado complejos y completos los que son parte de tu top 5 cómo este ve ve ya ahorita tocando el tema familiar yo siento que a lo mejor en ese momento avisabas lo que ibas a hacer ¿cómo crees tan lejos? ¿cómo fue la cuestión del apoyo si no con tu familia? casi siempre todos pasamos por eso ¿no? o sea ¿cómo vamos a viajar tanto para eso? y a todos los que les conto pues yo voy que no sé qué pues cada quien pero ¿cómo que juega eso? nunca me lo prohibieron me lo prohibieron cuando estaba chico me ponieron mis chingas cuando iba a jugar pero no nunca me lo prohibieron así no ese torneo va a quedar tan lejos mi mamá siempre mi mamá y mi familia siempre se preocupaban porque nos íbamos en el carro ni en la libre y nunca les contaba lo que me ha pasado obviamente porque ya no me van a dejar no parir no entonces yo creo que nunca tuve eso más que nada porque me veían que era feliz y me veían que llegaba como cosas o sea ¿y qué es eso? pues a mí y aquí no les gusta que se jueguen ¿no? genial sí que llegó a lo mejor pudieran ver uno que otro video sí también eso sí pregunta obligada COV2002 plus Magic Crouching Dragon no sé qué en sangre un daño para la saga para la comunidad o una manera de que la gente tiene sus pros y sus contras o sea creo que uno de los pros es que para fácil para aprender incluso para nosotros mismos para echarle un peso y ya tiene las barras y puede hacer combos de fantasía y entrenar algunos combos que a lo mejor son aplicables y me retaba bien y y para nuevos talentos también yo siento que sí podría ayudar o ayudó en su momento porque muchos oferos hasta actuales salieron de la plus uno de ellos el bigote saludos al bigote era crucero y y era muy bueno el camarón era crucero si si lo dijo el camarón era crucero y te digo eso ayudó si pero te fijas que viene a lo mismo o sea las maquinitas que hay en la esquina un punto de encuentro donde aquí y por ejemplo es mucho más fácil acceso a una plus que a una 2002 original entonces es más fácil que te quedes en una tiendita una plus entonces eso ayuda el acceso ¿por qué se juega por la el acceso? si la inmediate es gratis ¿y el contra? el contra ¿cuál sería el punto en contra? el punto en contra yo creo que nace mucho ¿logal? sí o sea nacen muchos ¿cómo te diré? gente que se cree con talento que se cree buena porque la rompen en la porque hace un resbate y vete para acá y vas a ver que aquí te gano y que no sé qué y así hubo muchos y así hubo varios a lo mejor se quedan unos egos ahí medio raros y a lo mejor incluso hasta piques no sé y a mí la verdad me decía de repente me caen medio gordillos me caen mal así como que ay yo soy muy bueno y aquí yo agarro rural y aquí te va a ganar yo aquí lo puedo hacer chiquito cuando estás sí pero te sientes bueno por eso me digo así si ves la diferencia entre los dos juegos presionados o sea eso qué está mal entonces yo creo que eso es una de las contras y qué contra puede ser más yo creo que eso es lo que se me ocurre ahorita no es que de hecho el tema de la plus es como interesante porque yo también siento que si lo tomas como una una plataforma inicial para entrenar para lo mejor aquí sentir confianza libertad de tener barras porque también la ejecución es más fácil de algunos poderes y de ahí te vas a lo serio pues sí sirve pero pero he visto mucha gente que hasta agarran tres veces arrugal y lo turnan y luego este hasta cuando te hacen el combo sacudan la palanca y le hacen asiento yo creo que una de las contras también es lo mismo que es una de las favor la mejor o sea como te hace jalar gente como el camarón o el bigote que dices tomate tú ves que puse unas pilas y no la onda como te puede hacer que unos talentos que tengan talento los haga valer o sea que los haga no jugar la chida ¿por qué? porque empiezan por algo fácil y no está puedes desperdiciar un talento a lo mejor o sea a lo mejor llegas y dices esto qué es lo primero que ve y esas barras qué y a lo mejor tiene talento pero se desperdicia porque no le va a gustar al final de vez decir eso qué no me interesa y ahí se pone un talentillo tal vez también siento que los aleja mucho de entrarle a otros juegos de pelea te envicias tanto a los recursos que te da la 2002 que en otro no puedes no tienes eso no puedes ganar este pregunta también obligada desde tu visión hay algún consejo tú lograste salir en ese tema de madurez de la 2002 pero hay mucha gente que estando en la misma 2002 tal vez no se no se actualiza jugar la consola ponen la cuestión o a veces pretexto de que necesito palanca española con FaceTick no me agarro tienes tú yo sé que tú todo ese tipo de cuestiones ni siquiera ya es un problema para ti pero tienes algún consejo una opinión para todo ese talento que hay realmente en que COFES es una institución en México y realmente es un nicho que tiene bastantes jugadores yo creo es padrísimo jugadores que siguen ahí no me quiero atrever a decir la palabra estancados porque algunos se irritan por una situación pero podría decir que solamente están ahí alguna palabra no sé que puedas consejo decir para que crezcan su amor yo creo que un consejo no se los puede dar actualmente no hay manera de dar un consejo porque eso es de uno mismo o sea si tú mismo estás dispuesto a romper tus barreras y qué es lo que tú quieras también o sea qué es lo que tú buscas digamos tú quieres ser el mejor de León quieres disfrutar o quieres ser reconocido o qué placer encuentras o qué cosas padres encuentras en en jugar digamos si solo juegas por pasar el rato si solo juegas por pasar el rato si solo juegas por por diversión y no ves más allá no te interesa más allá claro también entonces nunca vas a cambiar eso o sea a esas personas no les podrán consejo porque no lo necesitan o sea ellos están a gusto así o sea yo lo que yo lo acepto o sea está bien si eso si eso les gusta eso los llena está padre pero si una gente me viene a preguntar y me dice sabes que yo quiero ahorita yo quiero ser reconocido yo quiero jugar mejor de hecho incluso el camarón me llegó una vez a preguntar le dijo sabes que yo quiero ya jugar en consola quiero jugar en consola quiero jugar en street de hecho tiene mucho tiempo y mucho tiempo le dijimos sabes que juega a dragon ball y tú juegas en marvel los escapones juega a dragon ball eso te puede eso va contigo pues entonces pues tienes talento puedes hacerlo es nada más de que tú quieras entonces yo es lo único que le puedo decir sabes que güey me dice tú me dice cómo le hago que la compre a una consola cuando tengas la consola cuando tengas internet y cuando tengas un monitor todo ya vemos qué hacer no sé que lo voy a hacer y que no sé qué y no puedo estar atrás de él o sea es un talento ahí desperdiciado o puede ir a las reuniones yo le he invitado mucho hace 15 días el bigote me dijo oye güey no sé qué ve incluso que hay aquí en mi casa y de aquí nos vamos no que sí y no fue otro el ay cómo se llama este güey pava el pava el pava también me dijo no que quiero ir quiero entrar a otros juegos como que se les ve el interés sí pero no puedo yo ir a decirles un consejo y hazlo o sea ellos tienen que nacer de ellos así es lo mismo que yo dije o sea yo me dije a ver yo quiero hacer esto y cómo qué tengo que hacer para lograrlo para actualizarme no pues hacerles y yo mismo romper mi mismo porque no es fácil o sea no es fácil llegar a ser bueno y de repente llegar a una consola y no hacer nada y perder y empezar a perder y es frustrante no es fácil o sea no hay ni saber por qué pierdes porque como cop 2002 no se juega en otros juegos entonces yo siento que el el consejo que les podría dar es que pierdan ese miedo pierdan el miedo a perder no pasa nada o sea ustedes saben que son capaces ustedes saben que tienen un nivel y pierden el miedo den el brinco y van a ver que van a con el paso van a sentir cosas mejores que las que sienten actualmente este pues bueno gracias por darles esa respuesta pero eso también te lo tengo que preguntar Samurai Shodou una y viene ¿te interesa? no tanto no me interesa tanto porque yo siempre Samurai Shodou lo jugué para acabarla y para pasar el rato le echaba cuando antes me tocaba el turno o sea me iba a tocar KOF 98 de mientras había como 9 créditos y ya me iba a jugar en Samurai Shodou y este ahorita debo comentarles muchachos este que nos queda poca batería y hay manera de ponerle de poderle poner el cargador ¿no? y a lo mejor ¿no? ok este a lo mejor porque está la entrada del micrófono pero lo usamos el micro que trae si como les este vamos a a lo mejor este a para pasar a las preguntas de la comunidad me quedan solamente dos preguntas para ti le conectamos cargador a esto y pasamos a las preguntas de la comunidad ahorita en este punto que estás nutrido de todas estas experiencias más allá de KOF estás también rodeado de muchas historias yo creo en una etapa muy padre de la vida yo creo donde te pudiste entregar ¿no? de lleno era el mejor momento para que pudieras estar ahí ¿qué significa para ti KOF Seginos Fighters? para mí yo creo que para mí KOF es una etapa de mi vida de la que más amé la verdad que así te lo puedo decir o sea lo amé o sea fue algo que yo me iba al tianguis y compraba los había un vato que me conseguía los soundtrack de los juegos o sea no me importaba gastar 300 pesos en un soundtrack ajá 300 euros sí hasta me cobraba 300 ¿te los importaba? sí me los traía incluso a veces me traía música que no me gustaba tanto porque era por ejemplo había los discos que eran de la música de la canción de los juegos de los KOF y había unas que eran cantadas donde cantaban las voces de los personajes ¿como las de Atena? a ver 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 si nos escuchamos bien sigue escalando si es cuando dices cómo está la voz ahí ya te entró energía ¿no? ¿lo podemos hacer ahí? una pequeña estiradita ojalá que valga la pena y lo estén viendo y que muchos comentarios después en la repetición o algo así sí de hecho ahorita pasamos a saludos y todas esas preguntas ¿estamos bien? sí bien todos bueno entonces KOF ¿lo amaste? sí y fue la etapa de mi vida que la verdad recuerdo muy bien está genial recuerdo muy bien y nunca voy a olvidar y a mí me gustaría y la verdad que todas esas personas que pasaron por esta etapa y que vivieron nuestra etapa de KOF la verdad que les agradezco a todos y que fueron parte de mi vida y que siempre la van a hacer y que todos ellos también pudieron disfrutar de esa etapa y me gustaría que las nuevas comunidades conocieran esa etapa que nosotros vivimos la verdad que fue increíble y no sé se compara un poco pero no se compara nada nada la hermandad de KOF con la de Estreído otras cosas no son diferentes pues son cosas distintas pero KOF en mi vida e incluso todavía casualidad de vez en cuando juego pero ya no nada serio pues por nostalgia e incluso lo juego actualmente y disfruto todo el juego o sea me siento como un niño o sea juego y y recuerdo todas las cosas que hacía todas las cosas que pasaban incluso el marido decía yo he visto tantas veces esa reta de Yori contra Billy o sea tantas veces esa Clark contra Billy y así hace eso y así hace eso y me acuerdo que brincabas y lo agarrabas así en esa situación así hace eso y yo también me acuerdo y me emociono y la verdad que algo muy increíble la verdad que no no me arrepiento de nada y no cambiaría esa parte de mi vida KOF es algo genial si se pudiera yo sé que tú tienes un lado como organizador de torneos te hablaremos de eso pero ese eso esa coalición que quedó pendiente si se pudiera dar regresarías a competir a KOF 2002 si yo creo que si pero una de las razones que me hizo dejar KOF yo creo que sería una de las razones que me dedicaría a KOF entonces no sé si hay una pregunta de eso de por qué dejé de jugar KOF si, si la hay a ver me prestas el cel para empezar a ojear ahí todas las preguntas bueno dime la última ya para pasar a la sección este y qué significan para ti los juegos de pelea los juegos de pelea yo creo que significa algo que es como si fuera un mundo donde solamente algunos pueden entrar no todos siento que es un mundo que no es para todos no estoy menospreciando a nadie nada simplemente así son las cosas no si claro o sea hay un mundo para la gente que juega a fútbol que le gusta el fútbol hay un mundo para el básquet para los deportes para jugar ajedrez la robótica no sé todo eso yo creo que los juegos de pelea mucha gente no lo valora o sea no es algo no es algo no te diré simple o sea no es algo que cualquiera pueda hacer o sea a lo mejor tú dices ay ahí te peleas y le picas el botón y algo pero no es no es algo tan fácil es algo que se debe valorar y no todos lo valora pero no es esta vez cada quien ¿no? pero si incluso yo lo diría que es como un deporte como un ajedrez tal vez por todas las cuestiones psicológicas y y también emocionales viscerales hay muchos factores a nivel humano que se mezclan ¿no? a la hora de del match sí o sea es como un deporte o sea ya ves que en los deportes hay momentos hay hay zonas si estás en la zona haces cosas increíbles que solamente desafortunadamente lo pueden ver los que saben de los juegos de pelea o sea no es para todos o sea llega alguien que nunca ha jugado un juego de pelea no sabe ni qué no va a entender por qué le hagan y eso qué ¿por qué está gritando? no es porque le pegó no sé qué y hasta incluso van a decir ay eso lo vamos a demandar porque le está pegando una mujer o algo así ¿no? entonces no o sea es otra mentalidad otra cosa y luego eso se está aprendiendo cada vez más por el hecho de Minecraft de todos esos juegos que están más al alcance de los niños y que ya no tienen nada que ver con una rata o sea simplemente pasa el rato ahí ¿no? de repente vamos a arrancar muchachos hasta aquí yo estoy muy contento la verdad siento que me gustó mucho que te adelantaras a muchas preguntas porque fue una plática muy fluida pero hay también mucho en verdad mucho te escribieron demasiado en Twitter en YouTube en Facebook y a mí me gusta que como lo habíamos pactado y prometido y la intención de haber hecho este live es leer las preguntas de toda la comunidad de toda la gente esas preguntas también son cosas que a mí no me habrían pasado por la mente va a ser lo mejor escuchar nombres conocidos y vamos a arrancar esto ¿no? de las preguntas de la comunidad voy a arrancar por Twitter te voy diciendo como dónde te las enviaron 8th Grade saludos 8th Grade saludos le fue muy bien sí en Kaku Pro Tour con una jugadilla que hizo ahí en el contra el Kozanagi que me encantó un jugador que hay que tener también de vista cerca destacando en Street 5 yo creo que pronto también lo veremos toda esa banda también aquí tienen el espacio y su canal abierto 8th Grade te pregunta ¿por qué estás tan roto? ¿por qué estoy tan roto? de S2 ¿por qué estás tan roto? yo creo que eso ya le respondí ¿no? o sea porque hice lo que me gusta porque me enfoqué en lo que me gustaba en su momento y pues siento que estuve roto en 2002 fue muy bueno actual en ese tiempo no me he dado mucha cuenta pero ahorita que veo mis videos digo ¡ay! estaba muy canico ¿no? pero muchas gracias por pensar que estoy muy fuerte aunque no he dado muy buenos resultados en Street 5 ni en Street 4 tampoco pero sí me hago lo que me guste pero no te dice por bueno o te dice porque ah o porque me cobro la mano porque fueras treco oye también te pregunta ¿cuáles son tus planes para la FGC? México plan México mis planes mis planes personales yo creo que sería pues seguir jugando como juego de vez en cuando porque la verdad yo creo que lo que más se juega es Street 5 y no estoy muy contento con Street 5 y muchos no están y de hecho yo difiero mucho con mi Ed Gray porque él piensa que es un buen juego que es un juego a lo mejor no piensa que es un buen juego a lo mejor piensa que es un juego que vale la pena yo digo que tiene buen potencial Street 5 pero sí hay unas cosas que no que no me laten entonces mi meta yo creo que sería esperar un Street 6 esperar un Street 6 y ver ver qué hacer y tratar de figurar como Shadow X para Street 6 y actualmente yo creo que tratar de figurar en Guilty y si renace Coff 2002 tratar de figurar en Coff 2002 genial es una cuestión de que sigues en el mapa sí quiero seguir haciendo esto porque es lo que me gusta y yo creo va a ser todo bien sí y también y también decías en un inicio naciste con ciertas cualidades y también otras cuestiones las has aportado tú para ir creciendo para ser mejor y te ha costado cada cosa de la que has logrado la que has obtenido te ha costado sí entonces sí yo creo que muchos queremos seguir viendo así como esa cuestión de cuando te transformas en alguien que lo está disfrutando lo está viviendo ganes o pierdas pero estar ahí un top 8 muchos dicen primeros lugares eso ya será cuestión de ti pero verte en la cena es algo que puede mucho aportar con lo que tengo con mi presencia con lo que yo hago aportar con lo poco mucho lo que lo valore no lo valore pero aportar eso o sea tan solo no sé pagar mi inscripción o que sea es aportar algo para la comunidad incluso hacer un torneo hacer un Big Bang eso es aportar y yo sí yo quiero seguir aportando el puesto vino Big Bang 4 ¿no? sí pues a lo mejor te toca nos toca verlo en Thunder y en Big Bang 5 sí para próximamente diciembre no recuerdo si vino Big Bang o Ed Gray yo me acuerdo de haberlo visto ¿no? sí estaba verdad yo también ¿quién le ganó? si está bien roto también estaba Yaceno tal vez oye pues gracias Ed Gray por las preguntas algo se nos tiró es una coca es el envase ah está bien no pasa nada este Necio Kirarte conocido sí sí conozco a Necio saludos a al ahí ¿cómo es el? el machando ¿no? el machando con babuchas el de Mexicali te pregunta ¿por qué seguir con Necali en Street Fighter 5 en lugar de Cody? de hecho ya soltaste a Necali a lo mejor piensa porque jugué Big Bang porque también Thonger ah Thonger también jugué sí cierto porque bueno me vieron actualmente en la escena con esos personajes con Necali porque ya traigo las cosas de Necali es un personaje fácil de usar entonces no quise como no cocino tengo tiempo de jugar y así y me gustó Cody un poquillo y no me gusta tanto el juego pero pues ya le invertí un poco más de tiempo a Cody y ahorita ya de aquí para adelante puro Cody y a Necali yo creo que lo voy a soltar si acaso a lo mejor un mal macho por ahí o algo que sienta y voy a meter a Necali pero pues en sí está muy incierto mi futuro en Street 5 ¿y por qué fue Necali? mexicano ¿por qué? porque me gustan los gatos y me gusta ah lo sentiste como me gusta el diseño de Necali que tiene carrasos un leopardo ¿no? y me gusta ese batón ese tema de que como que camina como gato así como bueno como el pelino pues me gustan los pelinos por eso agarré a Necali y y fíjate ahí está ahí está Felicia en buen presa y John Carvain fíjate que ese es un dato curioso que así no uso de hecho nunca he usado en juegos de pelea mujer ah un punto nunca me he latido no sé nunca una vez en 2002 jugué con Miley pero y trabajo ya sea pues desmadre no te llenó no me llenó ahí a lo mejor este el que psicólogo este Silao te habría de decir qué pasa contigo tal vez Necio gracias un saludote hasta Mexicali y a toda la banda del Salticast este te pregunta TGZ Galox también aquí por Twitter que cuáles son tus metas y objetivos en alcanzar para esta temporada ¿en cuál? yo creo que Street se refiere a Street yo creo que eso jugar con Cody divertirme lo que me divierte porque si después de jugar un rato como que si me burro pero si demostrar lo que pueda hacer con Cody yo creo que los turnos que voy a jugar me van a ver ahí con Cody y perder o ganar pues es lo de menú yo creo que es lo que lo que viene ok este mira déjame llegar a mientras te voy a hacer otra otra pregunta yo eh Tear Strike hablando de Street lo llegaste a tocar si no porque jugamos casuales porque igual que jugamos Beauty igual que jugamos Tekken igual que jugamos para casualear también o sea jugamos Tear Strike nos gustaba y cotorreamos un rato pero pues como no había escena así que jugáramos así como que de viaje sí claro tira es muy complicado y yo creo que mira vamos a leer todo lo que está toda la interacción muchas gracias nuevamente en Cof Leon la página de Cof Leon ok aquí te llovió masivamente jajaja yo creo que te quisieron aplicar infinitos este muchos le dice Oscar Becerra que es el carnes y dijeron que Obihan le contestó ya preparé hasta las palomitas que Obihan también me escribió y me estuvo preguntando de cuándo va a ser cuándo va a ser te pregunta Alex Cervera saludos Alex Cervera para ti actualmente quien es el top 1 en Cof 2012 en León en León es complicado porque ya no puedo en Cof pero yo creo que está entre camarón y y este ¿qué se llama? pichofos 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 ¿se apocalipsis pichofos? no no te creas es broma no lo puedo decir no lo puedo decir en camarón pero sí pero si me dijeras a mí un gusto para mí desafortunadamente saludos al camarón no tengo nada contra él pero yo preferiría me gusta más el estilo de pichofos el pichofos el más técnico el camarón es muy bueno y todo pero pichofos ha demostrado que es muy bueno con cualquier cosa malo o sea yo lo he visto jugar yo he jugado con él cuando tiene todo su nivel y todo y yo siento que es más calentoso eso es una difícil respuesta claro está muy complicado sí porque yo no puedo mucho con ellos y yo no sé a lo mejor quién más también el Mikua saludos al Mikua el Mikua también se me hace muy muy bueno pero si me pongo pones ahorita a hacer una respuesta es complicado pero yo creo que me quedo con el pichofos pues ahí está difícil pero ahí tiene la respuesta amigo Alex saludos te preguntan también este bueno Warner Bros. comenta que yo no le gana a Jory no sé por qué a lo mejor tú sabes algunas cosas pero igual lo leímos Freddy Vega Rodríguez ¿cuál fue la razón que lo hizo dejar de jugar las versiones de Koff anteriores y las actuales anteriores? a lo mejor se refiere a Koff 13 Koff 11 ok Koff 14 específicamente Koff 13 no lo jugué porque no se podía jugar bien en línea no sabía que había comunidad aquí no me enteré mucho me gustan los efectos de Koff 13 se me hace buen juego me hace muy chido pero no lo dediqué tanto tiempo por eso para empezar yo también batallé mucho para la barrera de brincar una consola porque yo jugué con un tablero no me salía nada entonces no me sale nada y tengo que jugar sentado hasta la postura yo no tengo yo no quiero estar ahí valiendo yo quiero jugar bien con el piecito parado el día delante entonces no me acostumbraba y yo ya los stick los odiaba decía no es que como igual que ustedes o sea no tienes que superar esa barra pero de ahí decían no yo no puedo jugar en esta madre me puedo jugar la 2012 en maquinita me chido sabes que hay que ser como perdón que te interrumpa así hacer un hay el que se encargue de memes haga algo como la evolución humana sí porque aunque no sea tanto tema pero yo creo que sí por el tema de maquinita parado luego a querer adoptar el stick a la jugabilidad en línea no es que nos llene a mí tampoco me llena jugar en línea no me llena siempre preferiré una personal pero sí es una cuestión que tienes que ser adaptativo tienes que adaptarte tienes que adaptarte tienes que te obedecer ese miedo y no es fácil no es fácil hay algunos que juegan con control de hecho yo jugué con control stick 4 ah sí pero es que el control de Xbox es más cómodo que el de Play sí está bueno porque mucha banda de la nueva generación que no le tocaron las maquinitas llevan tienen la consola tienen el juego de pelea lo empiezan a jugar ahí y se les da los dedos le acomodo los botones los gatillos y uno como que necesito aquí mis golpes fuertes necesito aquí mis medios es muy extraño bueno despachado ¿verdad? ¿qué era la pregunta? sí que la razón que te hizo dejar las versiones anteriores entonces KOF 14 no me gustó lo jugué un tiempo pero no a ver le voy a ayudar si la KOF 20 ¿qué necesito tener para que sí la entres? porque la KOF 20 ten por seguro que la van a apoyar van a haber torneos en ese sí te puede decir un Evo ¿pero cuál es la KOF 20? perdón la KOF 15 para 2020 otra vez ok ok KOF 15 para la mala idea para 2020 eso sí podría ser una buena buena posibilidad si 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 es si es yo siento que harían un buen trabajo si le hacen una fusión entre KOF 2002 y 98 a lo mejor un poquito de combos mira es que no me ha gustado como han trabajado con KOF en el hecho de que lo quieren hacer muy combo quieren hacer combos como les digo eso tal vez vende y a lo mejor está divertido en su momento pero no les siento que no me están preguntando no se están enfocando a los verdaderos talentos que había en KOF o sea ¿cómo juegan KOF 98? o sea ve los torneos ¿cómo se ponen de hype en KOF 98? ve ¿cómo juegan KOF 98 UM? ve ¿cómo juegan KOF 2002 UM? a lo mejor también comprendo SNK que no quiera hacer un juego parecido a uno que ya tiene ¿no? o sea pues ¿cómo voy a hacer? ahí está 2002 UM o sea está bien chingona ¿por qué no la juegan cabrones? ahí está digo sí pero no sé a mí me gustaría que fuera así que es muy poco probable que pase por el hecho por el hecho por el hecho de que existe KOF 98 UM o sea ¿por qué hacen el pro tour de SNK de KOF 98? ¿por qué no lo hicieron de KOF 14? o sea saben que ya tienen pues saben que ya tienen cubierta ese espacio o sea a ti te gusta un término que algunos ubican bastante bien para definir un juego que el juego sea más cerebral no de combos exacto de combos de más neutral pues combos largos ajá que casi te hacen el 100 dama que tenga más más impacto un antiaéreo un cross-up que o sea no como te diría a lo mejor dicen ay pues tiene más impacto hacer un cross-up de KOF 14 porque te va a dejar toda la sangre digo no o sea que tengas que romper la huella de tu oponente más de tres veces no una o dos para que se muera entonces que eso eso defina una reta quién es más bueno y así yo siento que así salen mejor las cosas salen mejor se ve mejor un talento espectáculo y se ve quién es más bueno que otro ok ah mira bueno él comenta es que yo me llevo el mensaje aquí andamos viendo la entrevista saludos desde Morelia a toda la banda cofera saludos Morelia también hay aventuras Morelia sí pero no este bueno te pregunta Leopoldo Rivera que para ti quienes fueron top 5 en tu época a eso sí la puedes responder sí para mí top 5 en mi época ay está difícil yo creo que pondría Kula los más de Puebla los Money me metería tienes una final por ahí con Scato Scato fue muy bueno pero bueno es tu top no iba a muchos torneos y cuando iba perdía muchos torneos y yo lo estoy haciendo no tanto por sus resultados sino por como yo veo el talento que tenía pues claro claro yo creo que metería al Rafa y también metería al Bar pero es que ahí está complicado porque Bar no me gustó cambiar de equipo y cuando cambió de equipo se hizo más bueno no sé si sea por su talento a mí me gustaba estrategia estrategia pero me gustaba mucho su talento que tenía cuando agarraba su tercera que era Terry Clarion entonces yo siento que Bar también lo vamos a meter ahí y al último metería es que hay tanto de verdad no te podría decir yo creo que la te voy a regando no sé muy bien no pero de hecho hay que dejar en claro que si tú consideras que yo no quieres que los demás que no menciones tal vez no te acordaste yo no sé pero yo podría a lo mejor te podría hacer un top 15 y así te puede decir todos los que pienso pero bueno un top 5 complicadillo pero bueno yo estoy diciendo nada más de México pero si toco Perú yo también metería ahí junto a la par un empate de Toshi con Kula en el rango 1 sí y ahí se meten bueno ahí dicen mis 5 y dice ¿y ahora? ¿ahora? o sea esos son en tu momento ¿ahora? ¿está el Toshi de ahora? Toshi sigue yo creo Kula también Bar una sigue Bar pues este el Zeus no manches el Zeus fue muy bien el Camarón Camarón y pues metería obviamente al Pichocos pero Pichocos no sale mucho ¿Vegeta has oído? no he oído de Vegeta pero he oído que ha ganado mucho ahorita que hablabas también de considerar extranjeros esto también sigue siendo pregunta de él de Leopoldo Rivera ¿aún recuerdas el primer video de la acogida al reino? sí es parte de la vida o sea eso es un daño psicológico el que tengo me acuerdo esto es dormido y ¿sí? no te creas pero sí sí me acuerdo ¿pero qué pasó? pues ahí me hizo el paro yo no era tan bueno ya ya no había jugado tanto me hizo el paro Mico Mico fue el que ahí rompió Rhinos de Guadalajara ¿ya viste el video? no rompió el reino y lo acabó yo nomás yo pasé por ahí y lo pisé pero pues ya lo tenían en sol así todo bloqueado y yo siento que eso fue lo que pasó pues pero eso habla mal no sé no mal o sea habla de que no ha superado esa barrera del reino o sea porque si lo hubiera superado me ganaba les hubiera caído la boca a todos ¿no? pero no quiso superarla no pudo y pues yo estaba ahí fue la circunstancia el momento fíjate al reino no habías hablado en toda la entrevista no pero sí saludos este bueno estas son como preguntas ¿qué tal tienes el paquete? el unicorn warner brox dice que ¿por qué ya no juegas? ¿por qué ya no juego? entonces a muchos no les va a gustar pero por Ángel 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 me retiró y que ya está muy avanzado o sea yo ya quiero regresar y todos me pueden arrastrar y me traban por ejemplo si juegas Guilty un juego con más A la Z de mecánicas que aprender y regresas a Co donde ya tienes experiencia acumulada ¿qué tan difícil puede llegar a ser que que te actualices si dices que ha avanzado o sea ¿cuánto pudo haber avanzado? la bronca aquí es que para ponerme al nivel de ellos tendría que avanzar pues ¿si crees? sí o sea eso me haría eso me haría alcanzarlos un poquito más Toshi pero sí pero Toshi es un monstruo o sea Toshi juega mucho y o sea sigue jugando pues si Toshi no ha cortado el o sea a lo que voy si quiero alcanzarlos rápido tengo que agarrar a si quiero empezar de cero y ser mi estilo y la fregada tengo que acostumbrarme a perder un año y perder bastante y jugar diario y ya el tiempo ya no me da tiempo más bien yo creo que es eso es más eso que lo demás este Miguel Ángel López Rayas saludos dice eres el mero mero número uno a la ventitativa es este tiene un apodo ¿no? el dengue el dengue me olvidó perdón por olvidarme el apodo dengue pero ese güey me conoce éramos vecinos casi casi que en el juezillo me conoció en el amor me conoció ahí en el juezillo y siempre me dice el mero mero yo pensaba que me decía el maromero el maromero el maromero me decía no tú eres el maromero y yo chido y yo decía no pues órale pensaba que estaba tomado y ella me dijo no te digo que me hagan dinero o sea es más chido a ver este tala unicron dice pero tú me preguntó el mero mero no 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 me decía que era el mero te mandó un corazón este tala unicron dice ya en serio algo que no han preguntado ¿qué piensas de la traba de Ángel? pienso que no debe existir ¿por qué creen que en COPS 2002 vos me la quitaron? es que rompe el juego quitaron la traba pero Ángel ahí está ahí está Ángel o sea está chido está chida Ángel está chida diseñada es mexicana está divertida está muy guapa tiene su historia de cómo de ser mexicano pero ¿por qué tiene que trabar? es un jugador que se juega solo de ese modo entonces pues por ahí vi el Kun en el Comando COPS 14 con Ángel y jugaba muy bien y no no traba Ángel no no traba ya entonces eso eso Ángel la verdad está mal en ese aspecto y rompe el juego y le hace daño a la comunidad y le hace daño al juego y no agarren a Ángel por favor hablando de de que te vas a dormir y tienes ¿crees que si no te hubieran trabado en las retas con Ángel hubieras ganado más torneos? pues no sé está ahí como de cuchillito de palo pues no sé ¿tú qué crees? pues la ardea lo acabas de decir Ángel que eres un cáncer dice ¿y crees que si no te hubiera trabado estuvieras actualmente en el número uno de México y no Kula? pero ¿cómo me preguntan eso a mí? no puedo responder eso pero sí ¿a ti te tocó ver cómo fue creciendo Kula? sí ¿cómo empezó a llegar el nombre del Kula? de hecho el Kula agarro a Kula agarro a Ángel Kula a Billy y yo ahorita de ahí viene sí pero agarro a Ángel y da tu culioso entonces yo siento que estaría más no te puedo asegurar que a lo mejor fuera el mejor pero te puedo asegurar que regresaría a jugar y que me divertiría como antes yo sí te lo puedo asegurar es que sabes que se me imagina antes antes de Kula el Marvel Super Heroes cuando había la trabada del Wolverine soltabas el control si ya es que ya este wey ya no podías hacer nada para que te dejara caer el combo de más de 100 o todos todos en Marvel tenían un combo de 100 damas pero el de Wolverine era el más fácil de ejecutar sí entonces definitivamente en cuanto te levantaban y le salía la lista sí tenías que soltar se iba bajando así y tenías que soltar el otro el control era frustrante entonces decías no pues también te voy a echar a Wolverine pues sí es que es lo que te digo pero no se sentía cómodo no se sentía yo no te quiero echar yo no quiero hacer lo que tú es un cáncer ángel porque no me lo tomen a mal pero es lo que hace o sea a lo mejor alguien tiene buen talento pero dice no no quiero esforzarme tanto porque ahí está ángel y pues lo trabo y ya ¿no? entonces a lo mejor qué tal que si tiene más potencial y pueda hacer cosas mejores y a lo mejor ángel no te hace la vida tan fácil y tienes que quebrártela para poder ganar y eso te hace ser mejor y ángel te hace que te estanques buscas cómo va a ser la tabla y que no te falle y qué va a pasar pues voy a ganar es que de hecho ángel yo podría considerar que no necesitas otra no de hecho tiene un churro a pesar de que está rota es buena o sea pataditas agarre tiene cosas safe o sea cosas que tiene como un grab tiene dos comangra tres comangra no manches el poder incastigable en especial que corre no es incastigable en 2002 UM es castigable y queda positiva no queda positiva luego da como treinta y dos mil patadas tiene combo de dos kits en el aire con rodillita tiene este golpe que dura todo el santo salto o sea brinca y con el golpe así hasta el piso y no es un demonioso ya está más que contestada solo para concluir dice recuerden recuerden que tanto Kula y Zeus tenían que trabarlo para ganarle pues no sé que puedo decir esa no es pregunta decía que espero que te haya gustado el coctel de camarón que te preparé no sé Daniel Rocha saludos Abraham así eran retas desde la 97 creo jajaja este creo que fue tu primer creo que fue tu primer a ver vamos a leerlo otra vez un torneo en la 2001 creo que fue tu primer que organizaste tu primero que organizaste en San Miguel a ver si lo reportan algunos como Cristian había un mugroso bien perro con chang en chispas en Malacara saludos a Malacara yo jugaba en los pozos Aguascalientes o no mi camarón te conocí apenas eras un molusco y la neta era de temer aunque en ese tiempo el poder estaba en DF que apenas estamos conociendo pero que si te acuerdas de ese torneo de hecho gané y gané vieron los de Aguascalientes y ahí conocí el botonazo el famoso botonazo la cinta del botonazo nosotros no usábamos el botonazo solo jugábamos así o sea cuando tenían seis y se usan cuatro y usan los otros para escandalizar la cinta y llegaron los de Aguascalientes y nosotros le apretaban que no sirve y nosotros qué qué está pasando y llegaban y brincaban y le apretaban que no servía y nos agarramos sí porque tú creías que iba a caer eso la prohibieron en torneos oficiales en Evo prohibieron eso de hecho cuando jugaban así de ladito pues se había el botonazo entonces pusieron una pero eso la puso el Mad Cup ¿no? ¿quién fue? cuando jugó contra el Vala porque el Vala les jugó un día antes y el Vala los puso bombos a todos y les ganó porque usaba el botonazo y veía sus controles entonces ese güey dijo ¿qué hago? me va a tocar contra el Vala lo más seguro y se puso una camisa y por eso le ganó estoy casi seguro si no hubiera puesto eso el Vala lo ganó de hecho de hecho la máquina le decían que era como el como la música de Torrento de Sirena de los Caballeros porque aunque tú no quisieras ver el botonazo lo escucha no te tocó contra Vala no no creo me tocó ver su nivel oye es cierto me faltó mencionar al Vala en el top 5 ahí entra al Vala entonces hay que sacar una al Vala bueno nuevamente dos preguntas ¿qué te parece el Clark de Cabecinha? lo he visto poco últimamente lo vi hace poco hace unos 15 días vi un video de Cabecinha y estaba demasiado bien pero me gusta más Surral Surral Rafa no puede muy perro ¿cuál es el que también pregunta cuál es el mejor Clark yo creo que aparte del tuyo de tus tiempos estaba a mí un güey de jugar no creo cómo se llama que jugaba con Clark y era muy muy bueno con Clark pero para mis tiempos pues cuando conocí para mí el mejor Clark era el de Bar el que te inspiró es que hay varios por ejemplo el Caras juega muy bien con Clark y me sorprende porque jugaba diferente no jugaba tanto como Angara con el Mastarelli ese mi estilo para ser Clark este Ángel Olivers ese Yori de Abraham daba miedo Frank y Koff las leyendas todavía siguen vivas pues ojalá pero Dios es mi amor este Patricio Estrella que tú sabes que eres la mera pistola que desde que tenía 19 años eres la estrella que tal este aquí pidieron que subiera uno de tus videos Brick Camarón Brick Camarón Brick Camarón que se siente Camarón Campeón te pregunta que se siente ser una leyenda del Koff y hasta la fecha ser un gran Koffero el mejor representante del León yo creo que su tiempo pues que la verdad desconté ya se había respondido o sea era mi vida y me sentía muy perrón y que todavía me recuerden como leyenda que me recuerden como que juego la verdad se siente muy padre vivir en la memoria de la gente yo creo que es como más como puedes crear un tipo de inmortalidad ¿no? o sea y aquí venimos a este mundo pues aquí venimos a este mundo perdón pues a ser inmortales a tratar de ser inmortales y vivir en la memoria de las personas que queremos de vivir en la memoria de las personas con las que convivimos y yo siento que es una bonita manera de morir y de vivir en un tiempo vivir en la memoria de esas personas y que a lo mejor en algún momento de sus vidas le cuenten a sus hijos a sus nietos este fue Abraham aquí está un video en Youtube donde lo entrevistaron nos ofrecen mucho tiempo y este güey era un cabrón no sé era muy bueno para jugar en lo que hacía y yo creo que eso eso es todo más lo mejor de Coop es lo que me hace sentir Coop de hecho siento como la película de Coop pero tú acá completamente todo jugando a la otra vida el Coop pero fíjate que siento que siempre hay como se podría hacer hasta una biblia del Coop una gramática una enciclopedia lo que quieras pero sí siento que que la verdad el hecho de que la Coop 2002 sea tan grande a pesar de que SNK incluso la catalogo como de sus peores juegos es debido a la comunidad que la hizo así yo creo que el hecho de que fuera lo que que sigue viva más de 16 años sigue viva sigue viva se debe a a lo que hicieron ustedes lo que hiciste tú lo que hicieron los jugadores de Ciudad Juárez lo que hizo como hablamos incluso te puedes decir de qué etapa cuando llega Kula después el día de hoy siento que fue gracias a eso sí al final de cuentas los torneos eran la misma comunidad no se apoyaba nadie a lo mejor incluso el Penny era la misma comunidad el Penny a lo mejor nos mandaba dinero para los premios nos ayudaba con algo entonces entre otras personas de aquí o alguien así de los que no se me viene a la mente pero en sí pues la comunidad es lo que hacía todo oye aquí me gustaría meter mi cuchara siendo tú de León y siendo camarón de León no te gustaría que se armara y han hablado de la lamentada maquinita roja no te gustaría una personal ¿con el camarón? sí de compas de revivir como streamearla hacer como si me gustaría pero depende o sea de compas si si es de compas pues está chido pero si no si me gustaría al menos practicar un poco o sea practicar un poquillo y hacer algo bien o sea también para el espectáculo para la gente o sea cómo saber un 10-0 o algo así o sea va a estar muy horrible entonces me ocurre que para dar espectáculos estaría bien a practicantes pero si si no entro hay que fuera que si no está bien es que siento que ambos tienen pero mira ambos tienen mucho ambos tienen mucho que ayudarse a lo mejor camarón te ayuda a revivir ese hype esa adrenalina de sentirte en la zona de entrar a la zona y tú le ayudas a camarón a actualizarse a lo mejor en el tema de que si fuera en Playstation y estarle un tablero o mejor juegan aquí no sé Carnes tiene un tablero gigante que se puede que es una palaca española digamos y le haces pero ya lo estás invitando a mira realmente no estás tan lejos de dar ese brinco yo creo que sería un acuerdo de autoayuda más allá de demostrar cosas ¿no? sería más por ese lado y por default por default la exhibición va a venir pues sí es buena idea pero yo siento lo que más ayudaría es que lo hicieran Pro Tour te imaginas un Pro Tour de 2002 yo siento que se enseñan porque se enseñan pero nos va a costar van a tener una motivación pues ahorita actualmente dice bueno voy a aprender el tablero y luego pues nada no hay torneos ni nada ¿para qué me quedo en la cabeza? entonces yo siento que es más bien ahí el paso que haya torneos por ejemplo si lo meten en Thunder que por cierto se me hace raro he salido para el chino para la gente para el rock para el guama para toda esa gente de Thunder nos vemos pronto por allá me hace raro que no hayan puesto todos los juegos que va a haber el side el side tournament ¿no hay? ¿tú sabes? no pero van 3 o 2 oficiales Gilti, Dragon Ball ¿no? no creo que todavía no está pero ¿está hecho que metieran en Thunder? ¿como side tournament o como no oficial? sí la verdad sí entonces lo que te digo o sea a lo mejor si pasa eso de hecho de hecho si lo hacen este ellos serían un parteaguas para que a lo mejor todo lo que sucede ahí dar una continuación en Big Bang pues si ¿sabes qué? ya vimos que funcionó vamos a meternos en Big Bang sí de hecho nuestra tirada es de meterlo y algo que les va a sorprender a lo mejor voy a hacer un spoiler pero posiblemente vamos a meter Street 4 como evento principal ¿neta? evento principal o sea como 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 main como main claro entonces Kaki hace su chula Kaki hace su lucha perdón con lo que le gusta bueno este vamos a seguir avanzando más que respondido y ojalá este si están de acuerdo con esta Pichojos también puede ser invitado la onda es como la diversión y podemos hacer esos streams y a mí sí me gustaría de hecho me gustaría subirlos al canal ay no muy bien y todo este pero gracias camarón un saludote por interactuar por echar aquí cotorreo ser parte de la entrevista con Abraham ahí también está la entrevista del camarón chequenla los que no la han checado habla de cuando ganó Thunder y muchas otras cosas este South Jack Cartney dice ¿quién para él tenía otro Clark cabrón? pues puedo mencionar muchos pero yo ya la respondiste ¿quién de León se te dificultaba más y tienes la cuenta de cuántos torneos ganaste dos preguntas la primera de León que se me dificultaba más en su tiempo en mi cual en mi caso se me dificultaba más pues afortunadamente a lo mejor hay carnes que hubiera que yo de estar pero pues uno de los que me dificultaba también Carmen y había uno que le decían el que agarraba a Sherman yo digo Jorge Jorge también se me dificultaba mucho de Máxima agarraba a Sherman la poseída y agarraba a Chris creo y a Máxima también se dificultaba mucho jugaba muy bien de Máxima con todo y su armor sí pues bueno respondido vamos a irnos más rápido ¿cuántos torneos ganaste? no tengo idea gané muchos aquí los gané prácticamente todos iba afuera y ganaba muchos yo creo que ganaba casi todos los torneos donde no iban los de Puebla yo creo casi siempre yo ganaba todos pero que o sea más de 40 tal vez puede ser un número sí unos 30 40 tal vez oscila entre esa cifra aunque este pues sí gracias que nos platicaste los que más te dejaron bueno dice este Carlos Rivera el mejor Clark que se ha parido Fabián Gutiérrez Ortiz si regresaras a jugar COF 2002 ¿a quién es de los top internacionales te gustaría jugarle y por qué? ¿internacionales? pues el Toshi 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 me encanta su estilo de juego creo que el Toshi y pues ahorita que me inmediatece la espina a lo mejor el Vegeta está bien chavo está bien chavo es un morrillo así ¿no está? a mí se me pasó preguntarte esta es mía ¿qué piensas del del tema de la edad el deterioro los reflejos y los juegos de pelea? yo creo que sí afecta obviamente pero yo siento que actualmente no me está afectando me afecta porque ya no practico pero yo siento que a mi edad puedo llegar a tener unos reflejos que tenía antes a pesar de que es más grande y así pero si puedo no te afecta hasta ahorita o sea te afecta más dejar de jugar sí te afecta más dejar de jugar que la edad a lo mejor te puede afectar una enfermedad o la vista tal vez que no ves bien ya igual que antes o artritis o artritis pero así como que digas la edad como tal no creo como los músicos es que es como practicar así como los músicos tan grandes por ejemplo los jazzistas perros son actualmente los jugadores de este 35 los de los más buenos son grandes están por ahí de los treinta y tantos Bochan creo que tiene treinta y ocho treinta y más pequeño Aitani también es grande o sea sí es relativo esa cuestión pero dejar de desaparecer eso es lo que definitivamente pega más que envejecer bueno Luis Guzmán ¿qué significó Plaza San Miguel para ti? considero que ese lugar fue mágico para él para mí para el Carnes y para todos los que pisaron dicho lugar un fuerte abrazo es el inicio de todo yo creo yo creo que ahí inició es lo que te decía de que estoy muy agradecido con la comunidad de León de Guanajuato porque nos impulsó a ser mejores si yo tengo tuve o tuve muchos reconocimientos y llegué a un nivel muy alto fue gracias a León de Guanajuato para sus jugadores que ellos no querían no se dejaban querían ganarme querían ser mejores entonces eso me motivaba a seguir practicando a seguir jugando y ahí inició Plaza San Miguel fue el punto de reunión para la mayoría de los de León de Guanajuato yo creo que todos recuerdan esa época y significa pues algo muy importante la habitación del tiempo si la cámara la cámara del tiempo de bonito no debe ser así el tener un lugar donde se alberga el nacimiento de un movimiento de hecho yo tengo muchos cassettes grabados de varios tornos que hicimos en la plaza de varios tornos donde salimos y los tengo en 8mm pero me he visto que convertimos tendrías ahí unas reliquias tengo cosas increíbles y siempre creo que he ido convertir pero me sale una lana y se me olvida y así hago de Siria a ver quién se ofrece muchachos que tenga esas cualidades ese equipo para poder si alguien tiene un equipo ahí que me diga me contacte le paso y ahí están tus jugadas maestras hay un buen de tornos ahí mucho material que podemos sacar incluso hay entrevistas incluso hay momentos estamos así con la cámara y grabamos y hay muchos de ustedes jóvenes y flacos y flacos si se quiera ver así ah mira como la foto que te mandan anda J.José Díaz dice saludos a la raza de león y por aquí tengo una foto que tal vez recuerde el buen Abraham torneo que ganó en Ciudad Juárez enseña la foto déjame primero girarla a ver tú me dices si se ve ahí más cerca ahí andamos con el pelo para atrás peinado ahí se vio un poquitito más arriba más abajo ahí ahí está ahí está ¿quién estaba? el del pelo por atrás que está atrás esa foto está en el grupo de COF León que gusta checarla o descargarla pues la puede bajar ahí y más si ahí sale nos sale un amigo un conocido ¿dónde dice que fue esto? Ciudad Juárez Ciudad Juárez este rival más difícil en León ya lo mencionaste Araceli Manzano te pregunta regresarás a COF de lleno porque muchos coferos le ponen tanto pero a lo nuevo y viceversa hasta en Play 4 está la 2002 ¿por qué no armar mini torneos para recordar la época dorada del COF más ahora que Seneca está apoyando la escena y sus jugadores ¿jugará Samshaw y COF 15 cuando salgan? ándele o sea si los voy a calar si voy a jugar para como todo a ver que a lo mejor si me agrada y ojalá que sí te atrapan tal vez sí tal vez pero y hacemos torneos aquí aquí en León hacemos torneos así de pues como somos como 12 o 13 pero pues somos malillos pues hacemos torneos de 2002 pero sí es buena iniciativa a lo mejor sí lo hacemos en ciudades pero te digo estás diciendo que Big Bang 5 podría tener ¿no? de hecho casi seguro que lo tenga pero es que fíjate sabiendo que vas a estar tú tú a Carnes tú a Pichofos está Camarón va a venir Bart puede venir Kula puede venir más o sea de entrada ya se hizo la COF 2002 reunión sí pero sí tienen que romper esa barrera que te digo o sea tienen que empezar a jugar en toble pero pero Bart si juega yo creo que Kula también se actualizaría te voy a decir algo si es en el K lo mete como World Tour un buen deje de trabajo o sea va a venir el Karas no sé está medio ahí medio mal no sé no quiere hacer ese cambio no le interesa ideologías se siente el mejor del mundo en la maquinita pero si yo hace el cambio pues que vengan y nos lo demuestren a ver si es cierto si eres el mejor entonces actualízate y yo siento que eso es lo que haría lo haría que la comunidad jugara y estaría padre si eso o que hubiera un torneo bien grandísimo donde dieran un buen premio también te aseguro que jugaría mucho pero pues es que este para mí si es un punto a favor que lo metieran a Play 4 o sea es como decir no tenían por qué haberlo hecho se supone que sacaron la la edición especial por por el tema de K999 y el problema con los derechos y les valió y lo sacaron de todas maneras pero en Japón ya la habían sacado la unidad nada más que no la han puesto sí 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 por eso siento que que sí debe de haber una razón ojalá ojalá que no se hace el dinero la SNK de hoy en día es una SNK que está escuchando mucho al público 113 José Gerardo Pérez González ¿cuántas veces te trabaron con Ángel para brindarte Street Fighter 4? nos trabaron demasiadas así pasa que me llevaron hacia la esquina y así hasta Street Fighter 4 caigo ahí me estava ahora sí jugarán también este Jokuto El puño de la estrella del norte También es de Art System He visto que Y está peor, es lo mismo y más fácil creo Viste que uno se hizo una selfie Mientras lo trabaron Lo trabaron y está así Mientras me hago Y ahora que lo falla y está en Chile Bueno Saludos José Gerardo Pérez Y Ori, Yair, mi pregunta es ¿Conoces a la mamá de Vido? Ya te trolearon No, 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 no Que le he quedado, si la conozco No, no la conocemos Ok Rony Te pregunta, ese man Ah, esto está padre Ese man fue el Ronaldinho del Coff Juega, crea Y fantasea en plena reta Debió patentar Sus jugadas ¿Para un dinero o qué? No, pues yo creo que si las patente Incluso una anécdota una vez hubo De hecho en un torneo Creo que fue el Big Bang Había una jugada que yo inventé Que era muy conocida Bueno, no sé si está bien conocida Yo la inventé porque pues Yo siento que la inventé Porque es la primera vez que lo hice yo Y vi que nadie la hacía Y yo la había Y con Jory Tiraba la suite La patada por abajo Y le tronaba la barra así A lo pelón Te tenía en la esquina Tronaba la barra a lo pelón Te tiraba la patada por abajo Y pues todos me querían pegar Y puedes cortar Y cortaba con los recaps Entonces todos creían en eso Y recuerdo que el culá la vio Y el culá la aplicó en Big Bang Y recuerdo que ganó con esa jugada Y entonces salió Y me volteé a ver Y le dijo a todos Yo sé la copia Ese güey Ya ves con la voz así Medio chilanga Y le decía Yo te la copié a ti esa güey No sé qué No, está bien Pero no sirve Está bien Pero si le dio el torneo Bueno Y le dio ganar esa ronda Entonces Pero si le dio el crédito ¿No crees que eso Se ha perdido ahora con YouTube? Sí Bastante Cody combos Y ya Cody combos A ver Pero puedes Aprovechar otras bondades O sea tampoco hay que verlo Tanto lo negativo Porque puedes ver jugar A jugadores que no podías ver Nunca en la vida Y puedes adoptar Algunas enseñanzas O Pero aún así Con YouTube Y eso Depende del juego Se pueden sacar combos Pero sí 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 Por ejemplo yo en YouTube Nunca vi un combo Que hicieron con Cody Que yo Era specific combo Cuando entraba Dudley Ah los específicos Ajá Entonces Yo me metí a un buen de videos Y en toda mi época De Street 4 Nunca vi que lo hicieran Y me acuerdo que el Excelancio Y el Caniba Me recomendaban Súbelo Wey Súbelo Que no sé qué Manches Nunca me subí Tuviste 209 comentarios Bueno es que se armó Se armó ahí Cotorreo No O sea No todo son preguntas Pero Es increíble Es como que se levantó Así el Los muertos El movimiento El escombro Y se Se armó todo Los ancianos Van comentando como yo Ahí No digo A lo mejor que sí Mucha gente Esperaba como Un diálogo de esto De este tipo Con pues alguien como tú Este Bueno Vamos a seguir Qué padre Analogía de Ronaldinho Mauricio Olvera Muñoz Cuentan que desde que vino A Ciudad Juárez Si me hace que es el Héctor Casi todo Cofero empezó a agarrar a Kim Ah Eso también es una anécdota Nadie no usaba a Kim Dice Edgar Quijara Contestó Yo siempre he aceptado Que lo empecé a usar por él Igual en su momento Pues para mí Era el mejor Kim Pues qué chido Pero sí Muchas anécdotas de eso De Kim O sea Muchos No nos decían Ah ese no lo que Y pues hizo un desmadre O sea El daño que tiene Y todas las cosas Que También El de Wake Up De hecho al principio Decían Kim es de Leon Porque lo agarraba al carne Sí Agarraba ¿Meta? Kim es de Leon Se creó esa polémica Nunca jugaste un León lo agarraba Un player match O sea Como de esa Versus Que es Por quién es el mejor mono Me contaba Camarón Que él ganó El de la mejor Atena No Nunca jugué En ese tiempo Como que no se importaba Tanto eso O sea Que Demostrarlo de esa manera Pues Y a lo mejor Ni sabíamos Que se podía poner En ese modo En la maquinita Pero Yo creo que No hubo No hubo Tanta polémica Por ese aspecto Nada más decían No Pues los de Leon Agarran a Kim ¿Quién es de Leon? Y muchos decían Ah Que tú eres mejor Kim Y pasaba lo mismo O sea En el descato Todos estos de Monterrey Que tú frenaste al Maximoff Para que O sea Que él iba Al entrar a top 8 Y tú lo Ah En Thunder Si fue en un Thunder Si en un Thunder Pues si Eso pasó Se dieron las cosas ¿Y con quién Le ganaste? Nekali Nekali Bueno Saludos al Maximoff También Saludos Para hablar un poco De Street Fighter Este Te pregunta Oscar Becerra Carnes Y dice ¿Quién fue su maestro? Pues ya respondimos Ajá ¿Quién consideras Que es el mejor Kof? En México ¿El mejor Kof? Ajá Mejor ¿El mejor Kof en México? ¿Y por qué? Ay Está complicado eso En México Fíjate que a mí Se me hace muy muy buen Kof Pero el Bala Me quedo con el Bala Yo creo El Bala Logró algo muy interesante Sí Claro El Bueno No es de No es de El comentario no va para Como ponerle como Un santo Sino me refiero a que Es algo que hay que reconocer Todo lo que aporta Cada jugador Es de orgullo En el caso de Bala Lo que logró que hasta Alguien que no está en el mundo Del juego de pelea Leyó Fue lo que Se volteara a ver Lo que hizo De nuevo con la prensa La prensa Los medios Periódico Se habló de Sí Se habló de Las noticias Lo felicitaron De hecho Si llegó a ganar un torneo Como siete mil dólares Los de Atomix Los de Level Up Los varios así Que se hacen en prensa Los de Churyuken Creo que también O sea En Kof 13 Fue muy muy bueno Pero también Estos Kof Era muy bueno Sí Entonces De hecho Yo le vi Al K K- Lo jugó muy bien K- Y también Era muy buen K- Esa Esos son Pues de las cosas Que a mí me late Pues que sea sencillo Tal es para ti Decir Bueno la respuesta no Pero pues que Puedas también O sea Entre los mejores jugadores También se reconozcan De A mí me gusta Tú Por cómo juegas Y por lo que has logrado O sea Que no haya como Esas vanidades Como celo Y entonces Ese tipo de cosas Lo he visto de algunas personas Y La mayoría de todos Los que he entrevistado Tienen Esa Será humildad Sencillez ¿No? Sí Como tú ahora Este Dice también Carnes Que qué jugador de México Es tu preferido En Kof Y por qué Saludos Como que está muy Muy relacionado Sí Algo relacionado Yo creo Pero Pero sí es diferente Sí O sea Un estilo En México Por ejemplo A mí Todos me gustan Carnes Digo El Caras Y Osmary Sus estilos Están chicos A mí ese estilo Mucho del Osmary Me gusta bastante Te pregunta Este Bueno Gracias carnes Saludos Ah y también Bala Saludos Este Algún día Ojalá Pues este Ver la entrevista Sí Y también Este Acompañarnos Hay mucha gente Que tengo yo El interés De entrevistar Y ojalá Coincidamos O se dé el contacto Para poder llegar a hacerlo También hay algunos Que me han estado pidiendo De nacionales Internacionales Toshi es uno de ellos O sea Si es posible No nada más Es de ponerte de acuerdo Y Y No hay una llamada Ir a Perú Ah Ir a Perú De acuerdo Ir a Perú Y me llevas Este No imagínate También vamos a Japón Pero hay que dominar El idioma Bueno Otra cosa Fernando Valenzuela Del último De Cop León Te pregunta Que hay una anécdota Aquí en Juárez Que le ganó Un Clark Contra Clark Ah es el Alexis Es el Alexis Estaban bien perros Ese match También Sí El Alexis Es muy buen Muy en Clark También Pero eso ya El Alexis Ya salió después O sea En En Con los tiempos De De Zeus De De todos Ya no fue De los anteriores De la Old School Alexis nunca lo vi Este Ah Mira aquí hay Comentarios Estamos en Co Funeral Saludos A toda la comunidad Que Que tiene El Pues dices ya En la antigüedad Un Co Funeral Este Hablando de Co Funeral Me gustaría también Preguntarte De donde viene El Co Funeral El Co Funeral El Co Funeral Yo se lo copié a alguien No recuerdo a quien Yo lo vi La primera vez En Co Funeral Co Funeral Porque es El Co Funeral Ese era su lema Ajá No lo recuerdo muy bien Pero se me hace muy bien La La Co Funeral Co Funeral Saludos a Co Funeral También La La frase se me hacía muy padre Se me hacía chida Ah te llamó La botaste Te gustó Y lo decía Pues que lo estabas viviendo Sí Se ha enfermado Así Por lo que da Y me hacía bien recibido Donde sea Nos unía Y más que nada Creo que según yo La copiaron Por el fútbol El fútbol nos une Entonces Queda bien Te dice Miguel Ángel López Rayas otra vez Que antes de Abraham Y después de Abraham El cof de León Es igual que una Biblia Este Antes de Cristo Se mamo Pues que Pues yo siento que Son dos cosas Yo creo que antes Antes de mí Antes no existe la rueda Ayer No Mira Si es diferente Porque en mi tiempo A lo mejor No se llegó a ser un drama Como el drama Que se hizo De quién es el mejor De copi Que no sé qué Yo creo que No es por payaso Ni nada Pero yo creo que Todos sabíamos Quien eran los mejores jugadores Y no había necesidad De mostrar Quien era aquí Simplemente jugábamos Nos divertíamos Y todo Y no Era otra onda Pues yo ahorita Actualmente No sé por qué Entra en esa polémica Que supongo Que todos saben Pero quieren Hacer polémica Y es diferente O sea La comunidad de ahorita Yo siento que Ya no se juntan tanto Para jugar Y no tienen tanto en mente Ser mejores en el juego Así más bien Como que quieren cotorrear Y está bien No está mal Pero sí Son cosas distintas Son otras épocas distintas Y hablando de eso ¿Alguna vez llegaste a sentir Que tú representabas a León? O sea decir Ok me voy a Ciudad Juárez Me voy a San Luis Potosí Ahora voy a Guadalajara O no No traías eso De León Sí sentirte Yo represento a León Guanajuato Todos O sea Yo con los que iba Nosotros representamos a León Y que ponen las pilas Y que ganarles Y para que vean Que León aquí hay nivel Y así Y así vamos a los turnos Eso es padre Eso es como Nos motivamos Nos motivamos A nosotros Bueno Andrés Osil El mejor Clark Kim y Jory de México No pues no está Es de gustos Pues de cada quien ¿Cuál es el Andrés? Andrés Osil Leopoldo Rivera Que por qué usas las playeras tan chicas Está flojita No lo que pasa es que en mi tiempo Cuando yo jugaba cof Siempre traía unas playas bien chiquitas Donde se miraba casi la panza De hecho si levantaba las manos Se me miraba el ombligo El ombligo ¿Los usabas al ras del cinto? Sí Y exactamente por eso Porque quería mostrar el cinto Ah Entonces yo veía Que Kyo Que todos mostraran el cinto Una parte así Y me latía Y decía Qué chido Y yo tenía un cinto chido De estos peroles Que todavía tengo Y me gustaba mostrarlo Entonces digo ¿Cómo le hago para mostrarlo? Y pues estaba flaquito O sea No estaba todo Marrano como rito Y decía No manches Le pongo una playita chiquita Me gustaba cómo me quedaban Y pues me hacía ejercicio Y la verdad Y por eso usaba Para mostrar el cinto Pues sí Tenías que Era un estilo que tenía Ajá Era un look Pero fíjate Inspirado en personajes de Kof Y usaba un chico de cosas Usaba muñequeras Y con todo Tiene estilo Yo ya no tengo nada de estilo Bueno Pero fíjate Hasta eso también Tiene su propia respuesta Ya despachamos a Kofuneral Pasamos a Ya casi la recta final Sí Arcade Rumble Déjame nada más Aquí estás Dice Te pregunta J. Miguel Álvarez Saludos Saludos Me gustaría escuchar El papel que juega La paciencia Al principio Cuando no se nada No se gana Nada Aún Pues Lo que pasa es que Su pregunta es más bien De cómo él piensa O sea A lo mejor lo que él piensa Lo más importante es ganar Si tú piensas En el hecho de que Lo más importante es divertirte Disfrutar el juego Y eso Pues no hay Competir Todo eso Ajá Yo creo que no hay No hay No existiría esa pregunta Porque tú lo que buscas Es hacer lo que te guste Y ya Y si las cosas se dan Pues qué bueno Y si no También Pero sí sería como Tal vez como Un sentido de orientación A Al jugador Que Quiere crecer Lo que Sí Lo que tienes que hacer Obviamente es no desanimarte O sea Es hacer lo que te gusta Y verlo así Si no ganas No pasa nada Tienes que seguir entrenando Tienes que seguir jugando Buscar la manera De Si lo que Obviamente se siente Mucho placer en ganar Y ver si Es lo tuyo también O sea A ver Eso es lo mío Me está gustando Me llena Si no te llena Pues hay que ir muera Si te llena Pues síguele O sea No hay necesidad De ganar o perder Más bien De que te llene eso Que estás haciendo Si te llena Te vas a dar resultados O sea Vas a ganar A lo mejor No te llena de todo Porque no ganas tanto Analízate a ti mismo O sea A ver si En realidad es lo tuyo Pero sí Si se necesita paciencia ¿No? Claro Porque no Debes tirar la toalla Necesita carácter también O sea Necesitas Que saber Entender Lo que te hace sentir Si no entiendes Si no entiendes Esa parte No sabes Que está pasando O sea No sabes Para dónde ir Si me Sigo entrenando O no sigo entrenando ¿Qué hago? Lo dejo Sigo jugando Voy a seguir perdiendo O cuando voy a ganar Y en el tema de entrenamiento ¿Tú cómo entrenas? Antes Iba a la plaza Jugando Yo jugaba todos los días Y luego ya salió en Dreamcast Y empiezo a hacer combos En Dreamcast En la palanca de Dreamcast Y de hecho tengo un video Ah, en la palanca Dreamcast Tengo un video ¿Un tutorial? Sí, no Era un video de combos Hacía combos Y los hacía con los canales Era la manera de grabarlo Porque podía poner mi cámara Ahí en frente de la televisión Y grabarlo Entonces Sí, como Podría decirse que fuera una práctica Porque practicaba combos Y hacía combos casi con todos ¿Y hoy en día? Actualmente Practico En training En training de los juegos Y veo videos Veo videos de los jugadores Que me late como juegan Y Adopto La tecnología La tecnología Y la copia Oye ¿Y también crees que Ha de ser valioso También seguir asistiendo A los personales, no? Claro O sea Yo siempre he dicho A lo mejor no sé Porque se me salga un poquito Lo Lo leones Pero Jugar por algo Te hace mejorar O sea Digamos No, pues que vamos a apostar O que vamos a un torneo O que vamos a jugar un primero a diez De papá macho Eso te hace mejorar Porque desafortunadamente Como te digo Ya las comunidades Ya no están tan hechas Para ver quién es el mejor Y no juegan tanto para Ay, yo quiero ganar Y quiero ser el mejor O sea, juegan más por casualidad Por tratar de aprender A su ritmo Entonces Siento que es eso Sí, pues igual también se vale Pero Meterle un motivo Un propósito Te va a acelerar Tus niveles de exigencia Y decir Necesito superarme más rápidamente ¿Por qué viene el torneo? ¿Por qué quede el fin de semana Una cena match Con Un amigo Yo qué sé Pero sí creo que Las personales te dan Te enriquecen más Que en lo online Online match O sea Ni tienen interacción Estás jugando con alguien Y esto te puede decir Deja de hacerme eso Deja de saltar Tienes malos hábitos Sí Te paras siempre con un Reversal ¿No? Y se malir Pero en online Sí Pues Te deja Pero sí hay que estar tranquilos Porque es online Y Mucha frustración Sí También con el lag Este Pues gracias Arcade Rumble Vamos ya Ya ahora sí Recta final Muchachos Ya usamos también Mucho de tu tiempo Gracias a todos los que Se han quedado hasta el final Quien no Pudo Quien se aventó la mitad Del principio Ni nosotros nos íbamos a imaginar Que durara tanto Bueno la neta yo sí Mis preguntas más Todas las que enviaron Pero esto fue Fue culpa de ustedes Una buena culpa La verdad es que Es que Sí O sea Para platicar contigo No iba a ser Un cafecito y ya Entonces Un montón de cosas Que se me irá a la cabeza Que les puedo contar Pero Falta también este Ver ahorita Tus reconocimientos Pero en el tema De las preguntas De la comunidad La última fase Lo que te enviaron Por YouTube Este Oscar Rose Dice Uff Para Labran Se me irán ocurriendo Varias preguntas Este Pero Pregunto inmediatamente Que Quien es el mayor Monstruo Al que te enfrentaste En KOF 2002 Durante todos los años Que jugaste Toshi Para mi yo creo que Toshi Es el más fuerte Toshi si te hizo A ver aguanta Toshi me hizo Ver la realidad Del nivel que se puede tener En KOF Sin necesidad De trabajar en nadie Entonces dije No manches Te voy Estoy trabajando Ya estoy preocupado Entonces Yo lo vi Analice el juego Y ya Con el conocimiento Que tengo Y la madurez Que tengo Pues dije No manches Te voy a hacer A otro nivel Toshi también Es talento nato No? Yo siento que si Y Se me hace Se me quedan Los personajes Que uso No manches Usa estos personajes Y juega demasiado bien Tiene Está a otro paso Pues ya Es otro ritmo Entonces yo siento Que el más fuerte Con el que he jugado Se me vio en la cara Pero si Y en Street Más fuerte que he jugado En cualquier Street o que? Pregunto en Street Fighter Y en Street Fighter Pues puedes ir en el 4 Yo creo que en el 4 El más fuerte que me pregunté El Slime que estaba Como jugaba Pero yo siento Que el más fuerte Fue este güey El morenito Que vino con Gail No se llamaba Que tiene un peinete Brian El que ganó El match point De Darksiders vs Team La Cueva No Si que no No era internacional Ah internacional Ah internacional Brian No me acuerdo lo que se llamaba Brian No me acuerdo La verdad no me acuerdo Del nombre bien Pero era un vato Que traía a Gary Y se me hizo que jugaba Me hacía un Y de los que me he enfrentado Así también que he disfrutado Mucho de jugadores Contra Snake Ah no manches Entonces el Snake Si Le echó sangre Tierte en medio Y jugué Y jugué Y de hecho jugamos en el torneo casi le gano Y jugamos en el hype manía Ah que mero Si Y casi le gano Quedamos 2-1 Estuve a punto de ganarle Y no pude Pero si Que fue La Experiencia No Tengo muy poca experiencia Con sangre Y eso fue Y la verdad Tuvo mejores opciones Muy muy buen jugador Snake Pues estás hablando ya Si De nombre Tiene su especial De la Red Bull Ahí en Youtube Y todo No sabemos quien es Hasta cuando le echan De Dragon Eyes Que saca los dragones Ok Pues ahí está Herman Oscar Rose Despachado Este Kratos Klein Dice Aprecio mucho A todos los jugadores de KOF También hay algunos que destacaron Samurai Spirit Es importante Se actualicen En los nuevos juegos Me trae algunos jugadores De los torneos de KOF 14 Van a entrar Samurai Spirit En el Evo Apareció una imagen De Mitsuki Con un demonio Ah pero bueno ya Más bien comentó eso Que apreciaba a los jugadores M.E.Gonzalez Saludos Dos preguntas para Abraham ¿Por qué te retiraste De la 2002 Y por qué no continuaste Con 13 14 Y KOFs UM Pues Yo creo que no Continué jugando Las nuevas Porque no había Tanta comunidad Nadie las jugaba Pero un tiempo KOF 2002 UM Me divertía mucho Con el Luis Con el puto Él jugaba también Y también con el Omar De la plaza Miguel Íbamos como 3 o 4 Y me divertí mucho Con un coche 2002 UM Y le echaba unas ganas Pero no Nadie quería Dejar la 2002 Nadie quería Entonces Yo siento que Eso es lo que me hace Jugar La comunidad O sea que En realidad Se enfoquen a eso Que haya muchos Que haya Que haya Alguien a quien vencer O sea Creer Ser mejor Porque pues De que me sirve jugar Nada más tú O yo Y unos Otros 5 Y pues ya saben que 2002 Perdón que lo repita Pero Por favor Yo no, Hernán ¿Para cuándo La entrevista completa Amigo? Pregunta Beto Sánchez La espero con ansias Y quisiera preguntarle Si algún día Regresarás A 2002 Es que Yo creo que En verdad Podemos hacer Como el carcelero Anotando líneas Y cerrando Grupos Cuántas veces Te preguntan Y te piden Es una petición Disfrazada de preguntas Que regreses Eso ya es Tarea para ti Meditar eso Pero Pues también Pues para qué Para qué Lo haces Como lo hiciste O sea No te estarían extrañando Si no hubieras dejado Como decimos Un rato Recuerdo Bueno Decía Eres el COF Dice Regresarás Ya que es el COF Más emblemático Atentamente El Vaneso De GDL Saludos Dice Posdata Me aceptarás Una personal Claro 10 O 15 Claro que sí Y luego contestó Que Que le gusta mucho El contenido Que no hay nada Que agradecer Que cuando se trata De COF Él es 100% Y más de 2002 Sigue así Es genial Que entrevistes A las leyendas Del COF Soy de los afortunados Que enfrentaron A Abraham En su mero apogeo En los torneos Y personales Cuando venía aquí A GDL Fui De los pocos Que le pudo ganar Una De hecho Yo y Rino Fuimos los únicos Dos Aquí en Guadalajara Que le pudimos ganar Aunque sea una personal No recuerdo Te ganaba A lo mejor sí Pero sí Yo creo que sí Me llegaban a ganar Normal Personal ¿Pero qué? ¿Para eso? ¿Eh? ¿Para eso no? ¿Para eso? ¿Y de lana Llegaste a apostar? ¿Pero sí? ¿Cuánto? Lo más que aposté Fue un 5,000 Pero en el TOF Sí, sí, sí ¿De primero y qué? ¿Primero a 20? ¿5,000 baros Depositados? 2,500 Con Andrés Y 2,500 con bar De hecho Es una Una anécdota En el Messenger Me contactaron Y vamos a ir a León Nada más A jugarte a ti Bueno, queremos jugar Contra todos Pero queremos decirte Que queremos ganarte Y queremos apostar ¿Cuánto soy dispuesto a apostar? Y pues yo era así de Lo que ustedes quieran De chica abierto Sí, así como que ya Al menos de pensado Dijo Ay, güey Entonces Me dijo No, pues cómo ves Unos 2,500 O 2,000 O lo que ustedes digan No, pues 2,500 cada quien 2,500 Andrés Y 1,500 bar Y fue un evento estelar Y ahí estuvimos Y ahí están grabadas las retas Creo también No tengo los videos Ah, los de él Hay que... Eso, ahí está un motivo más Para poder pasar a digital Hay esas reliquias Hay esas reliquias Que nos haga esa chamba Sí Entonces... ¿Te los ganaste? No Que íbamos con el Andrés Pero íbamos jugando con el Andrés Íbamos... Lleva ganando yo 19-16, creo Y me ganó 20-19 No, primero jugaste con Bar No, primero con Andrés Y me volteó Y me ganó 20-19 Sí Y luego jugué contra el Bar Ya estaba bien desanemeadillo Pero... Ya había quedado Y le gané a ver Ah, tú saliste a tablar Sí Entonces ahí quien Perdió fue Bar No, porque ellos dos Querían ganarme el dinero Eso Hay que contar que el Bar Y el Andrés En ese tiempo Eran Culicillo Ah Trabajaban juntos También he hecho Así, compas Y así Pero ahí va a ir para acá Yo gasta a Culicillo Y le decimos Pues vamos a bajar En la Feria al Andrés Vamos a bajar En la Feria al Bar Entonces Me quedaron a aplicar La maldad Y casi es menos chingo O sea, te hubieras llevado Cinco baros Pero Está padre Está padre Esos desafíos De... Como dices Ahí hay un porqué Que te exige dar más Así es De los que hablas Que te ayudan A subir tu nivel Sí Y este hecho Me acuerdo muy bien Que esa vez Me hizo el paro Robert Porque Nunca había jugado Contra Robert Y yo lo traía a buen nivel Y casi Por eso no se andaba ganando Porque no se andaba ganando Porque no se andaba ganando Y no se ni que onda Con el Robert Y después de que se acaban Las personas Dicen Que los... Que van a preguntar ¿Cómo lograr que los videojugadores Videojugadores Aprecien más Y jueguen más Los juegos de pelea? Yo soy fanático De estos juegos Pero pocos los jugamos Yo estoy muy desilusionado De Street Fighter V Arcade Edition El cual es mi gran pasión El nuevo Mortal Kombat 11 Este... En meses será Un juego que pocos jugarán Pero un Call of Duty FIFA Entre otros juegos Muchos más Espero Me contestes Y si juegas en línea Mi nombre es Donko Coco Nacheo D-O-N-K-H-O Y juego en PC4 Saludos desde Aguascalientes Pues ahí jugamos Pero La pregunta inicial ¿Qué es? ¿Cómo lograr que los videojugadores Aprecien más Y jueguen más Los juegos de pelea? O sea Te hace el hincapié De que por ejemplo La moda de Mortal Kombat Va a ir bajando Como la espuma Se van a filtrar jugadores Los que sí se queden Es un juego que también Le entra mucho casual ¿Cómo le haces? Pues para que a lo mejor Los están en FIFA Call of Duty ¿Cómo lograr que O sea Lo mejor no que le entren Directamente Pero que aprecien ¿Que volteen? ¿Aprecien? Sí porque también Es un tema de valor Porque No sé si te tocó ver Este Bueno que todavía No te deje responder Pero cuando Fueron los Game Choice Awards Ajá Nominaron a Fox A este ¿Sonic Fox? Sonic Fox Como el mejor jugador De eSports Junto con otros Que Destacan en LOL Que destacan en Call of Duty Y demás juegos Ganó Sony Fox Se dice Se dice También que Que cada No sé Treinta años Nace un Sony Fox Un pródigo Un niño pródigo Que Que le sabe a todas Y es el número uno En todas Entonces Cuando gana Nosotros decimos Merecido Pero todos los otros Videojugadores De las otras comunidades Dicen que ¿Por qué lo ganó? Que ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que tiene él Entonces empezaron A contestarle Dime ¿Qué es más difícil Hacer? ¿Un headshot? ¿O unos Combos? Cancels Wake ups Etcétera Y fue un tema Polémico Porque decía Que Desconoces tanto Esto Que no entiendes ¿Por qué ganó? Exacto Es lo que te decía Alguien externo A que no conoce Juegos de pelea Decir ¿Eso qué? ¿Qué está pasando ahí? Eso que Nada más le pica el botón Yo también le puedo picar Y les voy a ganar Autocombo Sí Entonces Ahí entra esa parte Pero Yo creo que no hay manera De que volteen para acá O sea No hay manera de que De que ellos puedan Cambiarse O sea No Tienen que ser de ellos mismos No hay nada que podamos hacer Porque Al final de cuentas Nosotros mismos Que jugamos juegos de pelea No valoramos Lo que ellos hacen O sea A veces un buen jugador Ay Están jugando un torneo de FIFA Y no manchen Eso que O sea Picar el botón Vamos a saberla No sé qué Y no sabemos Qué están haciendo O sea No sabemos Por qué son buenos Porque no lo jugamos Entonces ¿Cuál es su habilidad? No sabemos Pero Hablamos Porque Pensamos que Es más complicado De nosotros Que lo de ellos ¿Pero has jugado ¿Pero has jugado Otras cosas? ¿Y qué es lo que De todos los que has jugado ¿Cuál es el juego más complicado? O sea ¿De qué clase de juegos Son los más complicados? Los juegos de pelea Por ejemplo Si juego juegos de carrera No sea tan complicado Si juego FIFA Siento que no sea tan complicado Y otras cosas Tiene razón el punto de vista Del maliguerro Pero sí No hay manera pues Y si ponen a ver Yo siento que Se sorprendería más De ellos saber Cómo es un juego de peleas A que nosotros Sabemos saber Que es un juego de FIFA O un Call of Duty O un No sé A lo mejor cosas Como El momento Evo Ayudaron ¿No crees? Para Es que ese Ese momento El momento Evo Número 37 Es también Un par de aguas Siento que Cosas así También ayudan A que La gente Comprenda Que se necesitó Para poder Lograr eso Yo tengo Momentos de otros juegos Como Como el Momento Evo Número 37 Hay cosas Yo creo que sí O sea Que no solo sea el momento De Street Fighter Sino Si también Mortal Kombat No, no, no De otros juegos Que no sean de peleas Ah No hay Si no lo viste El momento Mario Smash Bros No sé Algo así O la Xilena De un Halo De un Gui Y ir así este momento No, o sea Y el Lo que sea de momentos Es en los deportes Si, en los deportes Si Pero ¿Cómo quedan los deportes? En un deporte Un deporte de fútbol Ah, un deporte No FIFA No Ah, si en los deportes Si, pero Juegos que no sean De Fighting Games No hay Así que te digas Ah, en este torneo De Gears A lo mejor Si hay Pero Pero Y cuánta gente Que no conoce Que no juega Conoce el momento De Street Fighter Si Es que eso es Bien importante Si, es un Muy, muy, muy Buen punto Pero también Siento yo que Que A lo mejor Algunos Juegos Puede que sí Los tengan Pero por ejemplo No todos Porque por Como un Uncharted Te va a sacar Un momento Como un Mario Odyssey Te va a sacar Un Zelda Como te va a sacar Un momento Pero no Es que tiene que ser Bien combinado Con los juegos competitivos Tiene que ser así Tiene que ser uno contrario Pero a pesar de que sea Un juego competitivo No hay momentos Exacto Más que Juegos de pelea La idea sería Así Más momentos 0, 37 Es que si Ay, no inventes Hay Hay combates Streetfighter Tearstrike Es que la verdad Lo difícil es que Nosotros Somos los interesados Si encontramos Creo que te digo O sea A lo mejor Alguien De que juega FIFA Un grupito Dice Mira este momento Aquí Ve como le hizo Y como le burló No sabemos cosas Si pero eso Gracias a eso A eso si Si despertó Esa cuestión De que todos miraran También el tema De que trajeron Un japonés No El Es que mira Yo conozco gente Que no juega Videojuegos Y conoce Conoce El momento Si Yo conozco gente Que no juega Videojuegos Y conocen Steelfighter Ajá Sí También Coffee Bueno Pero también Conozco No sé Como lo Bueno Ya respondiste Beto Sánchez Ah Ah ya Que si la personal Traigo Escena Esta es la última Dice Logan Uriel Macías Que pasó Con el Puma Cuál fue Su mayor rival En los tiempos dorados De Coft 2002 Y otra vez Porque te retiraste ¿Qué pasó con el Puma? ¿Qué pasó con el Puma? ¿Qué pasó con el Puma? Pues el Puma es un jugador A lo mejor se refiere al Puma Que no conocemos ¿O qué? Sí, el de León No Es que en esa hablaste del Puma Cuando grabaron ahí Oh, yo te lo dije Algo del Puma Sí Sí, lo mencionaste Pues es Ahí anda Ahí anda Pero ya tiene muchos hijos Y ya no juega Pero sí Tiene un respiro peculiar Y sí Pues ya saben Que me retiré Otra vez Por Ángel Estoy en su mente Ahora Ya Yo hice como un Con Lupa y todo Creo que leímos Absolutamente todos Si se me pasó alguno Discúlpenme muchachos Dos niñas y dos niñas Quizá todos giraban En torno a Ángel Trabás Y esas cosas Pero siento yo que sí El mayor tiene Lo que yo te he preguntado Lo que te preguntó La comunidad Fue una entrevista Muy completa Y creo que a lo mejor También tenemos que darle paso A tus trofeos ¿No? Para allá Pues más que trofeos Más bien anécdotas Que me pasaron Así rapidillas ¿Y de distinto? ¿Cuál quieres? Mira por ejemplo Este torneo me lo gané en Oaxaca Este perdón El trofeo Me lo gané en Oaxaca Chispitas Chispitas en Oaxaca En el 2004 ¿Qué? Ya a esa vez No me acuerdo A quién le gané Creo que le gané Le gané a un Lo que tenía hecho Hoy en la final O si no sé Pero estaba el cara Estaba el chab ¿Pero? De hecho Ya ves que nos íbamos En el Axtos Todos a perradillos Pasamos a Pasamos a Guanajuato Pasamos al DF Por unos compas De caras A ver si la nunca entra ya Y otro vato No me acuerdo bien Y esa vez Nos fuimos por el acotamiento Porque íbamos bien lentos Y chocamos Chocamos con el acotamiento Y se pucharon las llantas Y nos quedamos en mitad del camino Antes nos matamos ahí Nos quedamos parados Con unas dos horas Hasta que vinieron por nosotros Y bueno Y en esa vez En el torneo Ya había ganado Está al revés Ya había ganado Y todo Y el vato me dijo No pues ya te ganaste ese trofeo Y me lo dio Y se me cayó Por eso tiene esto Estaba aquí Se le cayó esta parte Se le cayó esta parte Estaba aquí Hizo dos pasos Hizo dos piezas Y se me cayó Y todo así Ah macho Ya se me cayó Perdón No ya Y lo puse así Y ya me tomaron pot Y todo Pasan hasta los Oscars Ah pues hasta con la Con el fútbol Una vez Las copas Sí se le cayó a Creo que fue Sergio Ramos No no soy el único Que bueno Y eso pasó Y ya estuvo muy divertido Ese torneo En ese torneo Llegamos Y Oaxaca estaba Era temporada turística Algo así Y no había hoteles Todos estaban ocupados Y nos volvimos en el suelo Oh Afuera de una iglesia Para que no hicieran nada No macho Y estábamos ahí En el suelo dormiditos ¿Y luego dices este No Antes del torneo Ah Antes del torneo Estabamos en el piso Y ya todos Madreados Ahí vamos al torneo Y aún así Puedes dar Tu máximo Tendimiento Tienes que ganar Otra No se ve que para allá Estas dos Nada más Para no hacerlo Más largo Ok Este fue un torneo Que la verdad No me colgó ¿Dónde fue? A ver A ver A ver Y me gané Este póker De Yori Ah está Perrón Yori Yorochi No toco en Aguascalientes No en No en Tal vez potosí Se me ha hecho Y también me refirieron Todos Miran Varios ¿Por qué no has el marcado? Pues ya lo voy a marcar Me hice buena idea Sí Porque la verdad Es que el papel Aunque lo tengas así Se empieza a deteriorar Está bien perrón La neta Esto ya no hay No hay Y se me hizo padre Pues lo de No recuerdo muy bien El torneo No recuerdo bien Que lo que pasó Pero sí Nada más para mostrarlo ahí Está firmado también Sí Y eso es lo que te decía De Bracket Me hace un montón de las fotos Y lo hacían así Y también firmaron varios Y me dieron los reconocimientos Eso fue en San Luis Potosí Saludos para todos los compas De San Luis Potosí Ahí hicieron muchos torrenos En San Luis Potosí Y le gustaron mucho De afuera Una loba Nico Abraham Gato Leo Alen Chino Cepi De hecho éramos más Pero aquí ya quedó El top 16 Sí Y pues me dieron Ese reconocimiento también He firmado Hay muchos agradecimientos Y muchas cosas Y muchas anécdotas Que de verdad ya Si quiere que se las cuente Pues vamos a alargar un buen No hay que dar una Si quiere después Nos vemos otro video No sé Sí Déjenme en los comentarios La anécdota ¿Qué vas a contar? Ah Lo de La anécdota Que te decía De los videos Que en ese tiempo Esa anécdota es importante En ese tiempo Para cerrar como Algo así El Nadie veía videos Bien emocionante Si al último Pero no hablamos Para mí Para mí siempre Los mejores fueron los de Puebla Los de Puebla Yo decía ¿Por qué son tan buenos los de Puebla? Porque son mejores Entonces Yo me quedé así Y un día fuimos a un torneo en Puebla O cerca de Puebla Y nos quedamos unos días en Puebla Y casi siempre Que los de Puebla Ganaban Ganaban los money O el culo O el perdomo O alguien de Puebla Entonces yo decía ¿Qué diferencia tiene? O sea Esos güeyes ¿Por qué son tan buenos? ¿O qué onda? A pesar de que agarraban Monos muy rarillos Algo Que les reconocemos A los de Puebla también Era que siempre Tenían monos distintos Y todos Agarraban el mismo mono O sea Los pros Eran como cinco Y casi los cinco Agarraban el mismo mono Por ejemplo Descubrían algo de Atena Y todos tenían Atena En su tercia Descubrían algo de Choy Y todos tenían A Choy Y todos así Yo vi ese comportamiento Entonces dije Pues ¿Qué pasó? Y ya fuimos a Puebla Y me enteré Ya fuimos a la casa De creo que fue Osmanio Perdón No recuerdo bien Que ya sabe Nos tocaron del hijo Nos imitaron la comida O sea Era copro trauma Entonces llegamos a la casa De esta Y vi que estaban viendo Un video Y yo me quedé Y estaban todos sentados ahí Los pros Y yo me quedé ¿Qué están haciendo? Estamos viendo Y estaban diciendo No mira Ya viste que eso hace Aquí Tienes que quedar Pues ya sé Que hacer contra eso Estaban analizando el juego Y yo me quedé ¿What? ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? Y nosotros ni en cuenta Nosotros Es trampa Esa es trampa Esa es trampa Pues ¿Cómo vas a saber? Vas a ver Analizar el hold No, tiene que ser así A la brava O sea Cuando se toque Y ya no Entonces Se me hizo un muy buen Tip Se me hizo una muy buena Impresión Muy buena anécdota Y porque Los veía muy unidos Ellos eran muy unidos Ellos Yo platiqué mucho Con ellos un tiempo Y me dijeron ¿Ustedes cómo vean los torneos? Mira Nosotros vemos El torneo Desafortunada Afortunadamente Lo vemos así Lo vemos para ganar Nosotros queremos llegar A ganar Que ¿Cómo vamos a ganar? Como sea Vamos a ganar De hecho Se quedaba top 3 Puebla Los 3 Top 5 Se iban con el dinero Y así Van a jugar A ese nivel de unión Sí Y haz de cuenta que O sea Imagínate los resultados Que les daban Para quedar primero Segundo y tercero O sea Era una unión así de Eran un verdadero equipo Un equipo Entonces yo me quedé así Esos güeyes Pasan de lanza Esos güeyes Y qué onda Son un equipo muy chido Y todo Y nosotros Nosotras diferencias En León No nos dejaban hacer eso Como queda Mucho pique Mucho así Y no tenemos Esa mentalidad pues Lo hacemos por otra cosa Y ellos dicen No, nosotros queremos ganar Donde vayamos Vamos a ganar Y ganaban Prácticamente Yo estoy casi seguro Que el 90% mínimo De los torneos que iban Ganaban O el Kula O los Mali Es que es una Es una mentalidad Claro Más allá de Estrategias Psicologías De eso Es una mentalidad Porque Tener como decir Ah güey Este método me funciona Esta técnica Pero eso es algo Que puede ser cambiante Pero la mentalidad Es algo muy complicado Si tú venías a León Y decir Vi allá Viví esto y esto Y no No entendían El trasfondo De manejarse así Pues no iba a funcionar Pero si Si Entonces imagínate El nivel de equipo Que hacían Hasta hubo una experiencia Donde me enteré Que todos jugaban con Choy En el tiempo Que todos jugaban con Choy Me acuerdo que platicué Con los Manny Y los Manny me dijo Ya enseñaron a cómo pararnos Cómo pararnos a Choy Le aventaban a Kula Porque Kula Ya ves que tira el pelado así Y casi todos les quitaban Las pataditas Las garritas Los corroso Todos se los quitaban con el pelo Ya vimos cómo Y estamos viendo Ya vimos Ya entre todos platicamos Y vimos cómo quitársela Y descubrimos Que con la patada Se las quitamos Entonces es raro Que un Choy brinque Con puño débil O sea Con puño débil Con patada débil O con extra fuerte Si brincaban Pero con puño débil Con patada fuerte O con patada débil Nunca brincaban No es costumbre En un Choy Siempre brincaba así Con un golpe Así para dar dos Ajá Entonces Decían ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Y le decíamos Vamos a pegar la patada Y a ver Ah sí se lo quita Y empezaron a calar Y ya Ya aquí Ya quitamos esa Esa barrera Para que nos premiara el Choy Entonces ya Y así hacían O sea Te imaginas con todas las jugadas Que veían Y todo lo que hacían Pues era obvio Que iban a ganar Porque estaban demasiado unidos Entonces Incluso cuando les tocaban Dicen Tú pasa güey Tú traes más que yo ahorita Y que no sé Tú pasa O sea No que Kula o Osmani No pues que toca Kula Contra Osmani Y a las finales No pues Se jugaban así como Que amigo güey Y ganaba Osmani Dice Kula no te pasa O te traes más No manches O sea Era otra onda güey O sea es que tú realmente Ahí en un torneo Te estabas enfrentando A Puebla Exactamente Pues todos a Puebla Prácticamente No no Pero no contra uno Contra todos Contra un equipo A todos los que fueran Representando Puebla Y que ya estuvieran En ese En esa mentalidad Era tanto Como te diré Los de México Se frustraron tanto Que hacían ya Otras mañas O sea Los de México Los del DF pues Sí Los del DF que organizaban torneos Crearon las esferas Del dragón De repente ya estaba otra vez Jugando otro güey Para poderle ganar O sea Los de Puebla Hacían todo lo correcto Y estaba bien O sea las cosas De ley Se valía Y los de DF No sé ni qué Usaban sus propios métodos Que eran como Medio manchados pues Estaban mal De repente Por ejemplo Decían No pues Cucharé a este güey Echale a este Porque es probable que le gane No sé qué Entonces échale a este güey Se acomodaban los brackets Era una La otra era Que de repente güey Ya había perdido Por ejemplo el Andrés O ya había perdido el bar De repente ya estaba otra vez Jugando con el bar Dicían Eh güey Ya perdió el bar Y esos güey decían Eh güey Ese güey ya perdió Dicían los de Puebla Y eran tantas aseguradas Los de Puebla Que decían Déjenme lo a mí güey Déjenme lo chingo Y les ganaban O sea Yo me quedaba así Entonces Una vez Incluso hubo Una polémica muy grande Porque Quedaba Creo que Una de esas Ya que le hicieron A ganar a los de Puebla Y creo que quedaba uno Quedaba el El Eric de Puebla creo Y entonces Llegó Llegaron estos güeyes Y había Había el top 8 Y el top 8 Había Estaba creo que yo Estaba alguien más Y estaban Seis del DF Y estaba el de Puebla En el Eric Entonces Decía Creo que ya no había De ningún lado más Que los del DF Contra los de Puebla Ajá Y les dijeron No pues Nos tienes que ganar a todos Y ya es todo así ¿Qué? Le digo No nomás Pues vamos a jugar Y juegan entre ustedes No es que nosotros No podemos jugar entre nosotros Porque pues somos de aquí Que no sé qué Y luego Pero Y todos decían Güey pero pues ya Está bien que las primeras rondas No juegan entre ustedes Pero ya son las finales Tienen que jugar Y todos No, no No vamos a jugar O si quieren Regresamos el dinero O cosas así Y yo me quedé así No se pasen de laza Jueguen Digo jueguen No, no Y pues Ni modo Los de Puebla decían Esa vez Creo que los de Puebla Fueron O sea Dijeron No Puebla No, ya no vamos a jugar No nos vas a hacer Pelear entre nosotros No, si quieren Regresamos el dinero No, no queremos nada Y se fueron O sea Los de Puebla Se sintieron así como que Esto ya es una ofensa O sea, está mal Y eso güey Se sintieron Bien consigo mismo Porque dijeron Estos güeyes no pueden con nosotros La neta no pueden Como que ya ganamos Como lo quieran ver Ya ganamos Ya ganamos Somos más Ganamos porque somos más No porque tenemos más nivel Sino que porque somos más Y nos tienes que ganar a todos Entonces a lo mejor Muchos van a recordar Y me van a decir Che gacho ¿Por qué dices eso? Pero una vez Si les ganó a todos Alguien creo No recuerdo bien Pero creo que fue los Manny Creo que sí Que dijo Que le dio al Top 8 Nomás todos Manny Pero esa vez Lo hicieron así Pero no quisieron jugar No Esa vez no quisieron jugar Pero hubo otra vez Donde lo quisieron hacer así Pero estaban varios No estaban solo el DF Era mayoría los del DF Había como 5 Y los demás eran de otros lados Y estaban los Manny creo Y los Manny ganó Si jugó contra varios Y me decían No pues échame no Y les jugaba otro Creo que así Algo así pasó Es que siento que Hay mucho de rescatable En su método En su mentalidad En cuanto a lo mejor De si todos con Choi Para llevar a la meta Ese personaje Que le perjudica Que le beneficia Que ya sea Yo hago esto Ya me lo pararon Y ya O sea Eso está genial Pero también caer en el extremo De exagerar Y llegar a cambiar Las reglas No, no Esos eran los del DF Los del DF Cambiaban las reglas No, sí Pero me refiero En Puebla A decir No nos enfrentamos Entre nosotros No, no, no Los que no se enfrentaban Entre ellos O sea Los del DF Ah Cuando ya quedaban Sí Los de Puebla No se enfrentaban Si quedaban puros de Puebla Sí, por eso Pero los del DF Si quedaba uno de otro lado Pero mira No, o sea Por ejemplo Los de Puebla Si había cuatro de Puebla Y había dos de otro lado Los de Puebla jugaban Sí, los seguían Los de Puebla jugaban No, pues échale No, que toca Los manipula No, pues tú pasa Y así jugaban Y yo ya eliminado Ajá Y si ya quedaban Dos En la final En la final Quedaban cuatro de Puebla O tres O dos Ya no jugaban Se mencionó Pues ya Sí Y se repartían Pero si quedaba un top ocho De uno de México De San Luis De León O donde sea Y todos los demás De Puebla Se jugaban Los del DF no Los del DF No quisieron hacer En varios torneos eso Y en otros torneos Si lo hicieron bien Y todo Las bañas Sí, pero O sea Eso qué O sea La regla Si era la supuesta De que no puedas jugar En otro mismo estado Contra cosas que has jugado Pero ya son las finales No se pasen de lanza O sea Tienen que tocar Porque está a tocar O sea Cómo es posible Tienen que haber un primer lugar Si vienen diez de Puebla Y vienen cincuenta del DF Pues obviamente En el top ocho Muy seguramente Van a quedar O sea Es por números Van a quedar Aunque ganen todos los de Puebla De todas maneras Van a quedar Espacio para DF Y ni modo De no enfrentarlos Entonces es una de las mayas Que sí dije No manches Tuvo un canijo eso Y eso y lo de las esferas De que de repente Ya estaba Ya te había ganado Y otra vez Y ese güey Este güey le hemos ganado No No, pero es que Se fue no sé quién Y le dejó su vida No manches Oye, pero También siento que Los torneos Tuvieron que pasar Su proceso de maduración Sí Por su formalidad O sea También es una Una evolución a la par ¿No? De todo Más o menos En el mismo entras Todos lo hicimos digital Con el racket De De chalón Menos Co Ah, menos todo Pero lo hicimos un pelitos Porque no quisieron No querían Querían que fuera La ruleta Sí, o sea Que agarraran un papelito Y así Y dejáramos uno y uno A la antigua No, así mejor Que no sé qué Güey Aquí está el chalón Pues ya está bien fácil Bueno, pero ahorita Ahorita ya para Big Bang 5 Si se mete No, pues ya Ya Cero, condolencias Pues qué gran anécdota Y Así A la de Flash Es la de Darksiders vs Ay, está muy larga Ah, Darksiders Está muy larga Pero pues La dejamos en continuará Sí Déjanos ahí en los comentarios Si quieren una segunda parte Hay que grabar un fightcast Pero que la cuentas A lo mejor ahí contamos eso Y otras Y otras Y otras Todas las razones Que te puedo contar Sí, porque de hecho Me gustaría también Malieger Que demora mucho Mucho Pusha A esa historia No, así me manches Y la de ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que dijo? No lo sé Te dijo No inventes Ahí está Malieger Para Grabar un fightcast Muchachos Este Yo estoy más que Satisfecho y contento Con mi vida De Siendo de León Les juro que Mi situación Yo me perdí De todo esto Siendo de aquí Y siendo amante De los juegos de play Yo andaba por otro lado A lo mejor estuve Una que otra ocasión Pero fui de esos Que estaba al final De la fila viendo O sea, sí recuerdo Completamente Zamaki Al lado de las arcades No me tocó Todo esto Como decía Usted estaba En la universidad Haciendo otras cosas ¿No? Pero sí Siendo de León Yo Aunque no me tocara Presenciarlo Pero hasta a mí Me llegaban esos Esos rumores ¿Rumores? Sí, se hablaba mucho Y Y este Y la verdad es que Ya en tiempo Hoy en día Se hablaba tanto Que una ocasión Me decía El necio Le decía Tú tienes al shadow De ahí De León De León No hay nadie O sea, que yo estoy haciendo No, es que ahí está el shadow Pero yo te conocía Como Abraham A ver Yo me quedé con La escuela de coferos Y ya está Y ya está Que por otros Coferos me dijeron Y sí Era algo que me habían insistido El Abraham El Abraham El Abraham El Abraham Pero hoy en día Estoy agradecido De que a lo mejor Me tocó No en persona Pero sí Más que eso De lo que has hecho A lo largo De tu trayectoria Con esta entrevista Y también Pues que me lo compartieras De manera personal Y podérselo Irradiar A todo ese número De gente Quizá Se han perdido Muchas cosas De Retas De las que Por las cuestiones De la tecnología Yo creo que estaría Súper contento Que se hubieran capturado Sí Pero la intención De esto es Que de alguna manera Se quede documentado Lo que hiciste De algún modo Sé que no se compara Pues estar hablando De la reta Y se apareciera La reta ahí En realidad Pero sí me gustaría Decirte que Ojalá todo El cariño Que te brindo La gente El 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 apoyo El saberte pedir Las cosas Como de Que les interese Seguirte viendo Que no te han olvidado Sobre todo Este Lo tomes Como una cuestión De que no has Terminado de dar Lo que tienes Que dar aquí Ni en Coff Ni en Street Ni en Los juegos Que vengan Ojalá Este Tú te lleves De tarea O te hayas quedado Con lo mejor De esta entrevista Y Y si sepas Que hoy en día Si se puede Capturar Todo eso Todas tus jugadas Y lo que puedas hacer Lo que ya está En tus manos Ofrecer Muchos te lo Seguiremos agradeciendo Muchos gracias A toda la comunidad Y toda la gente Que estuvo aquí Pendiente Con las preguntas Y todo Y que chido Que se armó esto Que quede grabado Para la historia De los Fighting Games Pues ya Es lo que yo Te puedo decir Ojalá Sigamos Estando aquí Jugamos Y esto Ya me inculcaste El gusto Por el Guilty Gear Estoy muy contento Con ese juego Estoy muy contento De conocerte a ti Conocerlos a todos Fuera de jugadores Como personas Pero si Volvamos a grabar En otra ocasión Charlemos De anécdotas Cuestiones De todo tipo Pero si Mi entero agradecimiento Y me da gusto En verdad Independientemente De los juegos de pelea Conocer a una persona Que dio todo Y fue feliz Pleno Y se entregó Y amó Algo que le apasionó En su vida Se llama Kof Son juegos de pelea Pero La cualidad Como persona La tienes Y diste el máximo Y creo que Que como dices El hecho de que te llamen Leyenda Tú nunca te autonombraste así Tú nunca te Putziste títulos Nunca hiciste nada Es una Un reconocimiento De De la gente Que le llegó Todo lo que hacías Y todo lo que hiciste El legado Y pues sí Hay Todavía Repito Y te Reinvito a que Reconsideres Que todavía Hay mucho Abraham Shadow Kof Guilty Lo que sea Mucho que dejarnos No sé si Quiero dar tus últimas palabras Pues muchas gracias a ti también La verdad por tomarme en cuenta Y gracias a ustedes A Sandra Y a toda la comunidad Y a toda la comunidad Que se interesó Y sobre todo Pues pues a tú Que quisiste hacer la Que hacer la entrevista Y que lo tomaste en cuenta Para hacerlo Y que se quedó aquí grabado Y pues ya Yo creo que Ahí nos estaremos viendo Luego en otra entrevista O algo así Un poco menos tardada Porque fueron bastantes horas No podemos reducir a cuatro horas Son muchas cosas Y todavía O sea te platico una cosa Y recuerdo otra Y así Y mejor Las dejo para otra Casi Claro que sí Y pues sobre todo Ustedes también Déjenos tus comentarios Les gustó esto Quieren una segunda parte No va a pasar mañana Verdad Ni duda Pero disfruten este material En verdad Este Véanlo a la medida Que sea posible Hicimos como Algo diferente Por lo mismo Que se trataba de ti Por lo mismo Que estamos en León Y por lo mismo De que Pues se pudiera Compartir con todos Ojalá les haya gustado Dejen todos Sus comentarios Una vez que Saben que Abraham Shadow Los va a leer después Pero pues Nada Que agradecerles Los que hayan resistido Hasta el final Y los que no También Por estar un rato Que sea Los que lo ven O sea como quieran Y pues nada Que Que Pues esto se hace Por lo que todos Tenemos en común Amor Pasión Por los juegos De pelea Shadow Muchas gracias Gracias Un corazón Y pues nos vemos En un próximo video Que el poder Del Chorriuken Nos los cuide Y acompaña siempre Saludos Bye bye ¿Cómo lo paro? Típica la X Vamos a tirar Típica la X Típica la X Típica la X Típica la X